Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadouken Rojo, el número 90. Este sí, el 90 de verdad, no el experimento extraño del otro día, que fueron tres cuartos. No, el 90 raro. Lamentable. Muy divertido, pero lamentable. El 89 y medio. Sí, una cosa así, pero bueno, que para los que se lo perdieron, que espero que sea prácticamente todo el mundo, porque fue absolutamente lastimoso. Hay que presentar a Don Carlos Torres, alias Chip Sahoy, iba a decir Cookie Chris, pero no, me da lo mismo. El muerto de las galletas, que va a ser de ahora en adelante miembro fijo de Hadouken Rojo, que se lo ha ganado a pulso con sus mierdas de toro. Un privilegio, un privilegio. Estoy emocionado, en fin. Muchas gracias, muchas gracias por este privilegio. Muy bien, hombre. Confiésanos si estás jugando ahora al Cookie no sé qué. No, no, de verdad que no, de verdad que no. No, porque estoy intentando que la conexión vaya lo más fluida posible y no... Ay, es que claro, ese juego, efectivamente, claro, es que... La atrapa. La atrapa recursos. Sí, sí, sí. Después de tostar el PC con tanta galleta. Hardware intensive. Es una maravilla eso, hombre. Sí, sí, sí. Madre mía, macho. En fin, qué lamentable. Y junto a Carlos, por supuesto, no he presentado, pero como... Es que ahora no tiene mucha gracia, como aparecemos todos ahí, ahí... Claro. Con el stringer este no tiene mucha gracia. Si nos ponemos a jugar con lo del pato este... Claro. Da igual, mira. Ahí va ahí. Ah, es verdad, están haciendo gilipollas. Muy bien. Claro. No puedes hacer nada más bien. El problema con esto... El problema es que si yo me dedico a esto, no hago otra cosa. O sea, yo no paso del programa. Está ahí. A ver, mierda, es un otro día. Y ya está. El problema con esto es que nunca sabemos cómo hacer para poner... al que elijamos en grande. ¿No se pone automático? No, no se pone. Yo creo que es al que está hablando. Justo en ese momento se queda con el plano, creo. Mucho esperas tú del pato. Parece a mí que te has tirado ahí un poco a la piscina. Pato a la naranja. Pues sí, un poquito así. Que joder, no se presenta. Aureal, Lazarín. Pero como estoy dando la brasa ya, pues tampoco... ¿Qué tal? ¿Qué pacho? Aquí estamos. Aquí estamos, ¿no? A mí me ha faltado una siesta, ¿eh? Lo siento si estoy un poco empanado. Pero no te ibas a tomar el café ese blanco asiduoso que te tomas o... No, hombre, no. Es que he comido como un tigre al borde de la muerte por inanición. ¿Has comido por curiosidad? Todo curiosidad. Me he hecho un plato de pasta que podría haber alimentado a todo el edificio, básicamente. Muy bien. Dicho nada, si tampoco es tanto lo que se hace siempre con la pasta. Sí, la pasta engaña. Y casi... Bueno, estoy a punto de vomitar. Si veis que quito la cámara ahí. O que salgo corriendo así. Ah, dije... Me vomito encima. No pasa nada. Qué bien. Qué bien. Por cierto, Aureal, ¿qué estás bebiendo? Que no me ha dado tiempo a verlo. ¿Es nuevo o novedad o no? Es el nuevo diablo con sabor a mojito. Que está asqueroso. Es horroroso. Es horroroso. Yo le he probado. Es una mierda. Era el único que había y me ha jodido bien. Sabor a mojito muy conseguido, ¿no? Por lo que veo. Sí. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Muy logrado, ¿no? Muy bien, hombre. En fin. Oye, vamos con la escaleta, ¿no? Que ya está bien. Llevamos ahí tres minutos de gilipollez. Como se nos han acumulado dos temas, pues al final le hemos dicho a tomar por culo. Vamos con la actualidad y ya está. Para que la gente no se nos duerma en directo. Que queda muy feo. Eso es. Sí. Vamos a empezar con el Tokyo Game Show. No un repaso general porque ha sido demasiado extenso. Sino vamos a comentar lo que más nos ha gustado a cada uno de nosotros. Luego nos vamos a centrar en unas cuantas filtraciones. Dos de ellas en concreto. Una, la de GTA VI, que es tela marinera. Que ahora lo comentaremos. Y luego una más reciente que ha sido la de Sony. Que yo creo que es bastante real. Luego le vamos a dedicar unos, pues unos minutitos o segundos a Google Stadia. Que era, pues eso, un funeral, una muerte anunciadísima. Que no es que me congratule, pero madre mía. O sea, que absoluto desastre. Y quería que nos subiéramos a ese carro, ¿eh? Ojo, bueno. Nadie lo imaginaba, ¿eh? Que ocurriera. Nadie lo preveía. Nada, nada. Efectivamente. En fin. Y luego vamos a terminar con varios gameplays de títulos como Wild Hearts, Icy Red o The Bird That Drinks Tears. Y luego, ¿cuál va a ser el solomillo? Pues un top de los juegos de administración futurista modernos, que luego matizaremos. Pero bueno, como siempre, ¿a qué estamos jugando? A ver, Lazarín. ¿A qué has estado dándole entre... ¿Ranco y yo? Sí, sí, sí. Entre bongo y bongo, ¿a qué le has jugado dándole? He jugado bastantes mierdas, pero bueno, me quedo con... No. ¿Has jugado a mierdas? He jugado a mierdas, tío. A que no te lo imaginabas tampoco. No, tío, ¿no? Eso me... Es que es una cosa... ¿Por qué se me pone...? ¿Ves? Perdón, es que he puesto el plano para ver si te pillaba y me pone a mí, coño. ¿Por qué? No te preocupes, si voy a tirar el vídeo en cuanto cargue, porque está aquí... Está pensándoselo. A ver, a ver... Hostia, ahora que me acuerdo, claro, me estoy dando cuenta de que estoy por Wi-Fi, con lo cual, a lo mejor... Pero bueno, da igual. Nah, tío, yo estoy intentando. Vamos a tirar por ahí. A ver. Ahí vamos. Ah, bueno. ¿Dices a qué estás jugando o me duermo? Sí, aquí lo tienes. He estado jugando a la beta de Wolong, a la demo esta loca. ¿Goles las da una? Muy bien. Hombre, eso era algo inesperadísimo, ¿eh? Me la he acabado como cuatro veces. O sea, he jugado más de lo humanamente recomendable. Me lo he pasado muy bien. Es otro Nioh. Así que yo contentísimo. Es un Nioh con alguna cosita de Sekiro. O sea, con unas contras así como muy... Tienes que cuidar mucho el timing y esas cosas. Un sistema de progresión bastante original. Pero vamos, es un Nioh y a mí me vale. Es bastante mejor que Stranger of Paradise, aunque es verdad que aquí os tengo que dar la razón, me puede haberme negado de primeras, que técnicamente es un poco pufito. Técnicamente es muy normal. Muy, muy normal. Eso iba a decir. A mí no me parece malo, me parece normal. Normal. Sin fallo, normal. Lo que pasa es que luego hay gente que se viene arriba y dice que son gráficos de PlayStation 3 y de la gente... Bueno, sí, claro. Ponte una Play 3 ahora. Ponte una Play 3 ahora y luego... A ver, es que aquí se dan dos circunstancias. Que técnicamente es de aprobado, raspado y de tenemos este motor por aquí y le damos vuelta a vuelta y lo ponemos. Y también que ni siquiera está a resolución 4K. Se quedaba a 1440 y... Sí. A ver, yo supongo que si al final sale a 4K, aunque sea checkerboard, o sea, se verá bastante mejor. A ver, yo creo que sí se ve 4K, pero si lo pones en modo 60 frames... No, no, lo testearon en modo resolución y no llega a las 4K. Daba igual. Sí, sí, claro. Ni siquiera tiene HDR. O sea, no tiene implementado ni HDR. O sea, es que es un... A ver, a lo mejor nos pasa como con Stranger of Paradise, que con la demo dijimos, buf, esto cuando salga va a tener una pinta mucho mejor. Y no. Y no. Cuando salió, hombre, le costó unos meses coger ahí un poquito de carrerilla, pero de primeras era feo como el solo. Sí. Y con este... Hombre, he de decir que mejoró un poco, es que al principio era una cosa... Al principio era un desastre importante. Luego mejoró un poquito, pero bueno. Mejoró, pero además... A mí este de primeras tiene mejor pinta que... Sí. Un poco mejor que Stranger, sinceramente. Va bastante mejor, sí. Lo que pasa es que yo le he jugado a poco. La optimización de la beta va mejor que en el vídeo, o más o menos... O sea, quiero decir... ¿A qué te refieres? ¿El vídeo va muy mal o qué? El vídeo va como el culo. Pero bueno, lo he puesto a 720p el tontuber y así. ¿Qué más queréis? Pero en la beta viene, ¿no? En la beta viene. Voy a hacerme un OnlyFlan, para que me paguen un ordenador nuevo, tío. Muy bien. Bueno, yo iba a ir muy rápido, estoy yendo de puta madre. Rapidísimo. Qué desastre, tío. En fin, venga, vamos a seguir con más cosas. Más cositas. A ver si me explota esto. He estado jugando... Atención, atención. A la beta de Modern Warfare Handel a Call of Duty y Modern Warfare 2. Ah, digo, ¿qué está diciendo, tío? No, hombre. Mira, Steve, mira. A la beta de... A la beta de darle al botón de saltar anuncio. A la green room. Qué maravilla. Muy bonito. Tenía razón con la public. ¿Has visto? Ya te lo he dicho. Madre mía. Que salta cuando menos te lo esperas. Espérate. Un inciso, que no lo hemos dicho. Que control no está. Que control somos nosotros. Claro. Para quien no lo sepa, que por si ve cosas raras, o sea, nosotros nos lo comemos y nos lo guisamos y lo comemos, ¿eh? Que va a ser esto... Por eso, cuando veáis una pantalla que está ahí como pensando, somos nosotros, de hecho. O sea, cuando está todo así parado y nos quedamos ahí. Si nos quedamos tontacos es porque estamos haciendo cosas así entre bambalinas. Bueno, copiar un enlace de YouTube y ponerlo en el navegador, que es una cosa bastante complicada para mentes como las nuestras. Sí. En fin, Modern Warfare 2. Muy bonito. Mata a gente. Y te matan mucho, también. Muy bien. No sé, es que no tengo nada especial que decir de esto, salvo que, bueno, que me lo jugaré, le echaré 160 horas o algo de eso como al 1, al 1 de 2019, entiéndase. Qué bueno es. Es buenísimo. Es una maravilla. Y este tiene, al menos tiene un par de cambios en el multijugador que lo harán entretenido hasta que empiezas a encontrarte gente que según asomas el gerón, te pegan un tiro y se acaba la partida. Eso pasa con todos los juegos online de, pues eso, de cierto tirón. Sí, sí, sí. Yo creo que tendrían que poner un nivel de, bueno, supongo que ya lo hace automáticamente a su manera, pero tendrían que poner ahí, yo que sé, un mapa multijugador en el que pueda jugar con mancos, torpes, ciegos y esa gente que está a mi nivel, básicamente. Pero bueno, a este le han dado muchas hostias, pero no sé muy bien por qué. A mí, yo desde luego, incluso, lo que pasa es que a mí el tema multijugador me da exactamente igual, pero yo lo que vi de la campaña, pues más allá de que gráficamente ya no sorprende, a mí me pareció que estaba bien. Yo, hombre, lógicamente la campaña no la he jugado. Yo no he visto, vamos, vi el vídeo aquel del barco en medio de la lluvia y tal, que molaba mucho, que técnicamente está guay, técnicamente está muy guay. Yo lo veo bien. La beta tenía alguna cosa en las físicas, como el 80% de las muertes, al que matabas o cuando te mataban, hasta el muñeco así hacía, ¡ay! Salía para arriba volando como si hubiera estallado una bomba bajo sus pies, pero por lo demás la física mola. Así que nada, a ver, que hablo de él como si fuera una mierda, esto es la hostia y se juega guay y es una locura. A este va a haber que darle muchas horas, muchas horas. Bueno que sí, otro. Venga, va. Siguiente, ya lo voy a. Venga, otro. A ver, esto lo voy a concentrar un poco. Vean los globos. Qué bonitos son. ¿Has visto? Sí. Como ya comenté, tengo una Steam Deck, chavales. Esto es una cosa loca, loca. Mira, mira qué bien se ve, ¿eh? Mira qué bien se ve la Steam Deck. A ver, para el que pregunta, la disposición de los botones es peculiar. Se mueve, o sea, el control está guay, los analógicos son muy guays, los botones son de tamaño de persona, como los de Nintendo Switch, que son para ratoncitos. Es gigantesca, o sea, es gigantesca. No os podéis imaginar el tamaño que tiene, hasta que no la tenéis en las manos. Es una cosa absurda. Se calienta como... A ti eso te va mal, ¿no? Hombre, yo abarco la consola de milagro, tío. O sea, tú duermes encima de ella, ¿no? No entiendo. Sí, yo ahora en invierno, cuando empiezo el fresquito, la enciendo y me tuve la pantalla. Pones el de reclanding, ¿no? Que se pone calentita ahí el de... Nada, a ver, es un cacharro muy loco. Esto es lo que dije yo hace tiempo, no sé si lo dije en Hadouken rojo, pero siempre lo he comentado, que podían haber aprovechado esta nueva moda de las consolas con procesadores x86, esas cosas, para que Sony hiciera una PlayStation 4 portátil, porque a nivel técnico lo podría hacer perfectamente. Pero bueno, una decisión de esas buenas más por parte de Sony. Había rumores, pero vamos, yo creo que no se lo cree, no se lo cree eso ni Dios. Pero, o sea, a nivel técnico podrían hacerlo perfectamente. O sea, una Steam Deck yo creo que tiene la misma potencia de una Play 4, más o menos. O sea, se adapta a los juegos de Play 4 a 720p exclusivamente y tal, lo mueve, pero... Pero yo creo que Sony nunca ha estado, en mi opinión, bajo sospecha en el mercado de las portátiles desde el punto de vista de hardware. Ha estado bajo sospecha en PS Vita desde el punto de vista de software, que no PSP, porque PSP me parece un consolón. Pero Vita, Vita era otro consolón, pero si tú analizas el software era un poco desastroso, sinceramente. Se quedaron ahí a medio camino entre ser potentes, ser portátiles, plantarle cara a los móviles, hicieron versiones de juegos que eran una puta mierda. O sea, podían haber hecho cosas en condiciones y decidieron hacer juegos que eran una puta mierda. Sí, pero a ver, me refiero a nivel... Vamos a sacar un Uncharted, venga, que sea el Uncharted más aburrido de toda la saga. O sea, no tenía ningún sentido, tío, podían haber hecho muchas cosas. Pero me refiero que a nivel de hardware, o sea, la competencia que tenía era Nintendo, siempre eran infinitamente, desde el punto de vista técnico, inferiores, y sin embargo, pues los juegos eran mil veces más divertidos, es que es así. Sí, lo de los juegos de Vita... Por eso digo, el problema de Vita era el software. Con la 3DS, que es una de las consolas más vendidas de la historia, ¿eh? Sí, pero la limitación, o sea, te quiero decir, no había comparación. O sea, ¿qué quieres que querías? Es como PSP con DS, o sea, joder, acordaos en su día, con el famoso Ritz Racer. Joder. Que quedaba la risa. Claro, es que lo de Ritz Racer de PSP es un escándalo. Muy loco, si hablamos de eso. Es una jodida locura. Claro, pero es que jugabas al DS y dices, pero esto es una puta broma, o sea, ¿qué es esto? Por Dios. Ya que hablas de Nintendo y ahí salen ahí los destacados de noviembre. O de macho, tengo poder, ¿eh? Ahí, ¿eh? Ya ves. Poder Nintendo, madre mía. Yo he estado dándole a la vista este verano y te pones a bucear en el catálogo y los juegos buenos se ven que te cagas, están muy bien, pero tienes que escalar para encontrar algo bueno de verdad. Sí, además el porcentaje de juegos buenos entre toda la basura es ínfimo. Es ínfimo. Te invita, ¿no? Tienes 10 juegos buenos y lo demás no es que sea normal, es que es una puta mierda. Son aburridas. A mí me parece, sí, son aburridos, son juegos aburridos. Sí, como forzándolo del panel trasero, táctil y, o sea, unas cosas que no tienen ningún sentido. Correcto. Pero bueno. Venga, vamos a decir, bueno, termino con, si no te mola cacharrear, si no te gusta meterte ahí, o sea, no te la pilles. Una pregunta, lo de calentarse. No es una consola al uso. Sí, dime. Os pregunto a los dos porque Carlos también la tiene, lógicamente, debe tener varias, de hecho. A la hora de jugar, o sea, ¿se nota mucho, mucho? O sea, ¿llega a ser molesto que se sobrecaliente? No es molesto porque la disposición de la máquina yo creo que está hecha así para que no toques la parte donde está el disipador y la CPU y tal. O sea, la tocas y estiras un poco los dedos, sí, y se nota calentito, pero la forma que tiene es que te aleja bastante las manos del calorcito. Pero sí se nota y el ventilador sopla como una ballena. Eso es verdad. Es decir, si estás jugando a juegos muy exigentes, lo mejor es con cascos porque si no el ventilador peta mucho. También puedes toquetear para limitar los frames, para hacer que la resolución sea dinámica y eso hace que también la batería dure un poquito más y tal. Pero vamos, yo es que como el 90% de los juegos que juego son indies, me cuadra de lujo. O sea, en mi consola va a jugar al Vampire Survivor y a todas esas cosas. O sea, mirad cómo se ve Red Dead Redemption. Ya me he metido la cuña, ya está. Sí, sí, sí. Ya está ahí. El patrocinio. Es mi primo el creador, ya lo sabéis. Pero luego decís de mí, que ya por lo menos hablo de cosas de Nintendo. Este sinvergüenza habla de mierdas. El Vampire Survivor está en el top 5 de los juegos más jugados en Steam Deck. Entonces creo que tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser. Qué asco, qué puta banda de sinvergüenza. Bueno, y a colación de lo de configurar las cosas para que se mueva bien y tal, lo que decía antes. Si no te gusta cacharrear, si te gusta llegar, descargarte el juego y jugar sin ningún problema, no es tu consola. Esto es, hay que toquetear mucho. Y como te pongas a instalar Windows en una tarjeta SD card y tal. ¿Has probado emuladores y eso? He probado emuladores. He probado alguna cosita. ¿Qué tal se ve Saturn? No he llegado a probarlo. Saturn lo he probado. Pero he probado Switch, que es un poco loco también. Hay juegos que no funcionan, pero los que funcionan van perfectamente. Es como una Switch. Pero bueno, eso ya es problema del hardware de Switch y no de la Steam Deck. Pero bueno, he probado Play 1 y he probado Switch y poco más. Tampoco me he metido mucho a... Qué bonito el vídeo que estamos viendo ahora mismo. ¿Qué te parece, tío? ¿A qué te mola? Sí, es una cosa... Es una maravilla, tío. Bueno, a la Aureal dando palmas con las orejas, ¿eh? Hombre. Con el puto Days Kong. Esta coña necesita mejora. Sí, asco. Days Wrong. Days Wrong, sí. Days Wrong. A ver, que arranque. Steel Rising. Hostia, ¿estás jugando tú a ese? Estás jugando a Steel Rising, tío. ¿Qué te parece que yo me ponga a jugar a un juego como un Dark Souls? Como siempre. Pero no es un Dark Souls, ¿eh? Correcto. Sí. Me parece... Es por imposible Elden Ring porque aburría soberanamente. A ver, ahora te deseas escuchar qué te parece Steel Rising. Pues a ver, el principal problema... Pero lo he puesto a 720p porque se veía como una mierda. El principal problema es que lo estoy jugando en Steam Deck y está optimizado como... Nada. O sea, nada. Se mueve como el culo. Lo estuve probando en Play 5 con la versión de Pro. A lo mejor tengo que bajar la resolución, ¿no? Porque parece que no va a funcionar jamás esta mierda. Venga, vamos. Ánimo. Ánimo, Aegis. Que llegas. Probé la versión de Play 5 y mejor, pero no deja de ser un Souls... De Souls, bueno, regulero. Tiene su cosita, ¿eh? Me mola. O sea, la ambientación y tal tiene su gracia, ¿eh? Tiene su cosa. No va a funcionar en la vida, lo sabéis, ¿no? No, no, no va. Intentar cargarlo otra vez. A ver qué pasa. Sí, correcto. Da igual. Está muy bien esto. Yo es que... Me ha gustado. A mí me ha gustado, pero eso. Como me gustan todas estas mierdas. Sí. Es que no tienes criterio. O sea, no puede ser que te guste esto. Ya, soy imbécil. Sí, soy imbécil. O sea, este... No sé cómo decirlo. O sea, no le llega ni a la sola de... De los zapatos del Den Ring. O sea, yo, de hecho, he de reconocer que no está mal y tal. Pero es un poco decepcionante el juego este. A ver, es un... Sí. A ver, esto va a ser como... Hombre, pero compararlo con el Den Ring... Hombre, sí. Es tirar... Es un Soul Like de AA como mucho. Es una cosa modestita, ¿no? Pero ya no me refiero... O sea, a mí el que sea AA o AAA me da un poquito igual en el sentido... O sea, está claro, los valores de producción son los que son, ¿vale? También es cierto que From Software se vende como AAA y ya sabéis lo que pienso de los valores de producción de los juegos de From Software, que esa es otra. Pero bueno, nosotros hemos hablado mil veces de ello. Pero a mí me parece que el juego este... Uf, los combates son muy normales. Vale, los combates son... Son muy normales. El diseño de los escenarios SA, la historia regulera... Los escenarios son pasilletes hasta que te obligan a dar 500 vueltas porque son un puto laberinto. Hay dos versiones, o el pasillo o el puto laberinto imposible. Y los combates, yo creo que lo empezaron haciendo con personajes normales y cuando el sistema de combate vieron que era tan ortopédico, se movían así. Y dicen, ¿por qué no ponemos roboces? No se pone automata, venga, para que cuele. Sí, sí, porque son... Oye, ¿por qué no hay ni dios en las calles? Porque el juego es así. ¿Quién va a salir con esos bichos? No, pero... Quiero decir, ¿hay alguna excusa aquí para que no...? Pues hombre, pueden decir, no, es que bueno, es que los automatas se han matado a todo ser humano. No, no hay excusa, es porque el juego está más vacío que... Es que es así. Pero a mí me gusta. O sea, a ver, me gusta. Joder, tío, a mí me gusta. Es que tío, Lázaro... O sea, que no te... Ojo, que me parece muy bien que te guste, eh. Ojo, cuidado. A ver, me gusta, no sé. Yo supongo que seguiré jugándolo, eh. O sea, me invita más a jugar esto que el de Enring, por lo que sea. No puede ser. Porque soy imbécil, yo qué sé. Ya está. Yo le tengo más esperanza al Life of Peace, aunque también... Yo, para mí, yo ya digo que ese es mejor. Para mí va a ser exactamente igual. A nivel de calidad... Lo que se ha visto... Yo lo digo. A ver, a ver. Viste ese... El vídeo de Life of Peace, que habían puesto un doblaje que era de Placeholder, que era de esto... Que lo había hecho alguno de los técnicos que era profesional y que sonaba como el culo que se encontraba el protagonista y decía... Ajá, ya eres mío. Pues no, no he tenido gusto de escuchar esta basura. A ver si lo dejan para el final. Bueno, a ver, voy a ir terminando, chavales. Es que iba a poner un vídeo de Warface, pero por las risas. Pero no lo voy a hacer. O sea, es que ni lo voy a poner. Creo que es el peor juego que he jugado en... Si no en toda mi vida, estaba por ahí cerca. Bueno, ¿qué coño? Yo voy a poner el vídeo. Que veáis la pedazo de mierda. O sea, yo no sé cómo PlayStation Store permite meter esta basura inmunda. Que por cierto, mira, no lo quería decir, pero... Adelante, dile. Yo no... Es que de un tiempo a esta parte, se está llenando en especial... Hay muchas cosas, ¿no? Ya hemos hablado de la eShop, lo que pase y tal y cual. Se ha convertido... PlayStation Store... Se ha convertido en la eShop. No, no, es que es peor. ¿Habéis visto lo que pasa? Yo no, o sea, no he tenido huevos porque no, tal. Le acaricia al gato, ¿no? Sí, pero no se acaricia al gato, acaricia a la serpiente, acaricia a tu puta madre, tal y cual. Pero esa mierda, tío, o sea, es que eso no puede ser. O sea, eso es... No puede ser. Para conseguir platino. Eso es denunciable. Eso es denunciable, tío. O sea, es para el platino. Si es que eso es... Es asqueroso. O sea, es que es... No sé si... Lazaro creo que lo ha comentado muchas veces. Es que te pones a ver los juegos nuevos que meten cada día o cada semana y asomarte al horror. Es que ni es tinso de esas mierdas. Es una cosa que... O sea, todo lo promocionado que sale en la pantalla principal es lo normal. Pero si te pones a ver todos los últimos lanzamientos y salen unas pedazos de mierdas de móvil. Salen auténticas mierdas, ¿eh? Sí, sí. Auténticas mierdas. De vez en cuando hay tesoritos, hay cositas. Sí, hombre, claro. De todo el campo de señores. Pero vamos... Para ti que estás ahí con las galletas, pues a lo mejor. Eso te iba a decir. El de acariciar no lo he visto, pero por lo que a ti te ha llamado la atención. Promete. Yo ya le pongo un 5. Y no lo he visto. Te voy a hacer un spoiler. Tienes que darle así en la pantalla al botón para acariciarle y llega un momento que te salta el platino. No, no. Tienes que acariciar abuelas. Tienes que estar ahí. Vamos. Pues tienes un filón porque hay de un montón de variedades, ¿eh? Sí, sí. No es como el de la galleta que es de la galleta. No, no. Aquí hay un montón de animalitos a los que acariciar. El otro día vi perro, gato, tortuga, conejo. Serpiente me suena. Seguro. Seguro. Juvilado. Se están forrando con la torturía. Señora coja. O sea, creo que es la gran lacra del mundo del videojuego en la actualidad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Stroke the Cat o algo así. La gran lacra del mundo del videojuego ahora es el... Vamos a hacerlo por las risas. Aquí sí. O sea, es como... ¿Por qué hacéis esta puta mierda? ¿Qué risa, no? Lo de Warface es una cosa también... Y esto, o sea, esto que estáis viendo, está guay. Está bien, ¿no? En comparación con nada, ¿no? Hemos estado probando el modo cooperativo y tal. O sea, menuda, menuda auténtica basura inmunda. O sea, lo peor, lo peor, lo peor. Entonces, fe, y déjalo, ya que estás dejando de fundamento. No, me queda un bien, tío. Me queda un anuncio. Bueno, bueno. Bueno, buscando mierdas lazarinas para jugar en cooperativo de ayer y hoy. Dimos con esto. ¡Uy! Pero es un juegazo. Esto es Warhammer Vermintype 2. Que es... Hace esto jugando... Ya, tío, me sorprende el lazaro, tío. Es para que no pasa nada, que me parece bien. Pero ¿cuándo? De manera random a Steel Rising y luego un Warhammer. Pero esto es un Warhammer... O sea, lo de Warhammer es como... No, no, es como una epopeya espacial en el futuro. Y esto es dragones y mazmorras. No, tú te confundes con Warhammer 50. 50.000. Es que hay... Ah, vale. Que son 50.000 años después de esto, ¿no? Sí. No, sí, pero los personajes, escenarios y todo eso son del lore, vaya. Ah, pues... Vale, bueno. Yo no controlo nada, pero... O sea, que a mí no tengo la suerte de saber de qué va la movida. Que me sorprende, Lázaro, me sorprende. Bueno, esto es un... Semana tras semana me sorprende. Claro, tío, que si yo estoy aquí para eso. Aunque Carlos está pujando fuerte con su galleta, pero oye... Bueno, claro, es que Carlos está fuera de nuestro alcance. O sea, la mierda, la inspecta y la que juega este personaje y que le mola. O sea, y que dedica su puta vida y tal, está inalcanzable. Qué horroraco. Esto es un mata-mata cooperativo en primera persona. Es que no sé definirlo, la verdad. Pero el día que nos pusimos a probarlo, estuvimos jugando como siete horas seguidas, tío. ¿Qué dices? Pues acabamos la primera campaña del tirón. O sea, sin parar de jugar. Entre tres o cuatro, no me acuerdo. A mí me recuerdan los niveles a los asaltos de Destiny. O sea, en cuanto a que son mapas semiabiertos, no abiertos, pero en los que va cambiando el objetivo. Hay minivoces, después hay un voz final. Me recuerda un poco a ese rollo, como si fueran buenos asaltos del Destiny. Bueno. Estás ahí, joder. A mí me gusta más, eh, este. No, no, no lo dudo. No lo dudo, vamos, estoy convertido, vamos. Están mis vecinos saludándome por la ventana, tío. ¿Qué te parece? Pues nada, dale, recuerda. No hay una carta o algo. Sí, pues el se cumpleaños de una de ellas, eh. Lo que pasa es que yo no podré celebrar porque estoy aquí. Tengo mis obligaciones profesionales. En fin. Tus quehaceres. Mis quehaceres. Mis quehaceres. El Warhammer este está muy bien. Está guay. Pues si quieres jugar en cooperativo con los amigos. Eso sí. A la vista, tío. Empezamos. No, no. O sea, ya veis lo que es. Ya veis lo que es. Mierda de selección de mierdas esta. Ya te digo. Está bastante guay. Los primeros, las primeras horas fue divertido. Hacemos todo en cooperativo. Las últimas tres horas jugamos a ver quién llegaba. Quién llegaba hasta el final del nivel antes que nadie. Se dedican a correr por los escenarios. Hazme un poco de caso, Sergio. Hace el favor. Estoy aquí. Pero porque me están jodiendo con la pantallita, coño. Puta pantallita. Si es que... Ha sido Aureal. Estoy seguro de ser el puto Aureal. Tengo más cosas por aquí para... Bueno, esto sí tengo que decir. Una cosa del Warhammer es que tiene un... Y este encima apuntando su... No, pero que tiene... Lo puedes vincular con Twitch. Y, por ejemplo, que la gente que te está viendo jugarlo pueda spamear voces o spamear una caja de pociones. Sí, sí, se puede liar. O sea, eso está guapo. Está apasionante. Está apasionante. Bueno, es muy divertido esto. Para ser gratis teniendo PlayStation Plus Premium. Otra puta vez. Es muy divertido. Venga, va. Y aquí voy a hacer un pequeño... Aquí estamos jugando un poco. Voy a hacer un pequeño inciso con esto. Le di una nueva oportunidad a Saints Row. Le hice caso. Y tengo que decir que sigue siendo técnicamente lamentable. Pero puede ser... Sí, bueno, está ahí. Yo qué sé. Probe de reiniciar el dispositivo, dice. Sí, claro. Bueno, en un momentito. Un momentito. Venga, va. Venga, va que lo consigues. Vamos. Bueno, va. Da igual. Bueno, da igual. Los anuncios y los carga, ¿eh? Qué jodido. Le di una nueva oportunidad y es el juego con el que más me he reído en toda mi vida. O sea, las que te ríes mucho son tan absurdas que estuvimos como dos horas sin parar de jugar. Las físicas son muy locas. Hubo un momento, empezamos la partida. Hubo un momento, espérate que nos vamos a comer el anuncio. Ahora lo quito. Empezamos la partida cooperativa. Elegimos una misión. Y al instante yo me metí en un coche. Mario, que es el que estaba jugando, lógicamente. Se metió en el mismo coche y le dio el botón de subirse encima del capó mientras íbamos a toda hostia por la carretera. Y en la pantalla le apareció un típico botón ahí contextual de si pulsas ahora esto, saltas del coche, despliegas una especie de traje de estos de salto base. Y el tío lo hizo y como al milisegundo de hacerlo y despegarse del coche había una señal gigante en la carretera. Se partió el cuello con una señal y cayó a plomo como un trapo, tío. Y murió en el instante. Estuvimos descojonados como 10 segundos y dije, hostia, espérate que te voy a revivir. Me acerqué con el coche, pisó una boca de riego y salió volando como a 40 metros hacia el cielo. O sea, no podíamos parar de reír y así todo el rato. Intenté acercarme a revivirle, que todavía estaba a tiempo. Me acercé a la boca de riego y el muñeco hizo fló. También lo mandó a toda por culo. Porque en este caso son muñecos. Son muñecos. Son muñecos, sí. Así que nada, no es ejemplo de nada a nivel técnico, pero es muy divertido. Es muy, muy divertido, de verdad. Así que yo creo que con esto ya estaré. Muy bien, me ha hecho caso. Tengo más cosas, pero... Increíble, ¿eh? Has visto. Venga, voy a desactivar. Adiós. Madre mía. Ya estaría. Hasta ahí, ¿no? Pues venga. Aureal. No, pon a Carlos. Carlos mejor. Venga, Carlos. Venga, me saco estas putas mierdas de YouTube. Este no sé qué cojones. O estará matando a alguien ahí. Destipado. Destipado. A ver, sorpréndenos. Voy a hablar de cinco jueguitos, pero muy rápido. Muy alto, que de verdad. Para que esto nos volvamos locos. Vamos ya. A ver. Pues nada, el primero que he estado jugando ha sido el Return to Monkey Island. Me ha flipado. Me lo pasé el fin de semana pasado. Es de mis sagas así de aventuras gráficas favoritas. Y vamos, no hay mucho que decir. Es tal cual un Monkey Island clásico, pero con mucha historia, o sea, muy autocosciente de que ya han pasado unas cuantas generaciones desde que eran famosos y desde que era relevante, por decirlo de alguna manera. Y tiene el mismo sentido del humor que en los juegos clásicos. Es una pasada. Totalmente recomendado para cualquier amante de las aventuras gráficas. Y si ya te gustan los Monkey Island, vas a flipar. La verdad. O sea, alucinante. Al final, el tema visual a mí personalmente me ha gustado un montón. Es lo que te iba a decir. Yo creo que te lo pregunté el otro día fuera del directo, pero para que todo el mundo lo sepa. ¿Qué pasa con el apartado gráfico? A ver, a mí estéticamente mi favorito es el 3. Porque era una pasada en su momento y llamó muchísimo la atención. A mí el pixel art de los antiguos y los remasters no me hace mucha gracia. Pero esto es una pasada. O sea, se sienten súper únicos cada escenario. Están llenos de detalles. Está muy bien hecha la adaptación a mando. Y mola mucho mover a Guy Bruce con el mando por ahí. Tiene una sensación muy guay, la verdad. Es verdad que algunos personajes son raros. Por ejemplo, Mamá Voodoo, que es como la sacerdotisa esa. Pues es verdad que es muy diferente a los diseños antiguos. Entonces, como que no las relacionas. Pero el resto son una pasada. Guy Bruce, Stan, también está ahí. En fin, es un juego súper recomendable. Y vaya, si te gustan las aventuras gráficas, obligatorio. Desde mi punto de vista. Yo he de decir que el empezado. Me ha gustado bastante desde el punto de vista jugable. Yo, lo siento mucho, el tema artístico no me gusta nada. Ojo, de los personajes. Porque de los fondos sí me gusta. O sea, los escenarios sí me molan. Los personajes, ¿no? Para qué te voy a decir otra cosa. Pero está muy bien todo lo que es el... Me ha gustado mucho el control. La verdad. O sea, el control está muy bien. O sea, el hecho de poder elegir... O sea, te mueve libremente, pero te va saliendo iconitos en lo que puede ser. Con los elementos con los que puedes interactuar. Y yo creo que está bastante bien. Eso, y me está muy bien, hay que decirlo, el tema del nivel de dificultad. Que puedes elegir entre dos. Y dirás, pero es que en un juego de este tipo el nivel de dificultad no es muy importante. Pues en este caso sí. Porque los clásicos también lo tenía, ¿no? Sí, pero joder. Pero esto ahora mismo no se estila. Ya sabes que ya están los puristas gafapastosos, ¿no? Asquerosos. ¿Qué hacen en el juego? ¿Te saltan puzles como me gusta? Lo replantea para hacerlo más breve, para que haya menos pasos entre medias. También incluso puedes activar una opción para que los diálogos divaguen menos. Por si eres alguien que no le gusta estar mucho parado leyendo o lo que fuera, vas más al grano. Yo lo he jugado Ole Skull total. O sea, con todo lo que me quieran decir y con todos los puzzles. Pero se agradece todo eso. Porque aparte de que el control sea accesible, es que propiamente los juego. Incluso si no estás acostumbrado a aventuras gráficas, se hace muy llevadero. Y con un ritmo así bastante ágil. Yo no quiero hablar más porque he jugado muy poquito. Entonces no voy a hablar. Es una pasada. Yo la única pega que le pongo es que en un momento dado de la historia que es importante, creo que no manejan bien el clímax. Y eso es un poquito así. Pero quitando ese detalle, me ha parecido una aventura gráfica obra maestra. Muy bien. Perdón. Que se ha metido un bot a tocar los huevos ahí al chat. Dice Aloha. Dice Aloha, la que no es puta escoja. Qué tonto. Porque si es que tenemos unos followers a nuestra altura, tío. Es verdad. Y se ha metido una vacuna por ahí, tío. Pero a todo esto, tenemos propiedades de administrador en el Twitch. Porque a lo mejor nos empiezan aquí a tocar la polla y no podemos hacer nada. Como dicen en el chat, el juego tiene modo pistas. O sea, modo pistas no. Que tiene un apartado de pistas por si las necesita. Y yo, obviamente, no lo he usado. No sé ni cómo es esa interfaz de las pistas. Porque tú eres muy bueno. Vas a usar tú las pistas. Es un profesional de esta mierda. Muy bien. Bueno, después, en cooperativo, le estoy dando al Grounded, juego de Obsidian, que acabo de sacar hace una semana o así la 1.0. Estaba en el game. Está guay, ¿eh? Por fin. Y os digo en serio que, joder, a mí me flipa, ¿eh? A mí me gusta el juego. Pero esto de sacar una beta hace dos años, ¿no? Ya. Dos años y medio. Y sacar la versión final ahora. Es que, tío. Lo han bajonado un poco. Yo, por eso, jugué en su día a la beta. Jugué lo que había y lo dejé ya hasta que estuviera la 1.0. Lo que mola, pues, que es un survival súper único. O sea, hasta la forma en la que tienes que conseguir el alimento o el agua está totalmente contextualizado con el tema del juego, que es que sois un grupo de niños, como la película de los 80 de Cariño y Encogido de los Niños. Perdón. De los 80. Sí, a ver, evidentemente es la inspiración total y absoluta, claro. Y nada, la verdad es que eso, para jugar sobre todo en cooperativo es muy, 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 muy divertido. Es jodido que te cagas porque los enemigos quitan muchísimo y te los puedes encontrar por cualquier lado, pero no penaliza mucho la muerte porque simplemente dejas una mochilita con tus recursos, la vuelves a buscar cuando te dé la gana y recuperas todo. O sea, que está bien equilibrado y demás, pero de verdad que si tenéis el gamepad o tenéis posibilidad de probarlo, os lo aconsejo muchísimo. Es divertidísimo. Para ti lo jugué la beta aquella hace, pues eso. Yo creo que cuando me dejaste la consola, Sergio. Ha llovido, ¿eh? La serie es X, sí, por dos años y pico. Lo probé y me moló, me moló. Pero bueno, a ver, mi problema con Game Pass es eso, que digo, ay, qué bonito, bueno, voy a ver otro. Ay, venga, voy a ver otro. En fin, no juego a ninguno, pero el juego está guay, la verdad es que me moló. No, no, a mí es que los insectos me dan un asco que flipas, aquí va de insecto, no me interesa. Ah, que te da miedito, ¿eh? Me dan asco, no me dan mucho asco. Las tarántulas, tío. Hay un modo que puedes ver las tarántulas como si fueran unos, o sea, una bola con patas, en plan simplificado a tope para que no te dé miedo. Para la gente que... Me da asco, no miedo, me da. Me da asco a las arañas y tal. Sí. Dice Jimone Patilla el bostezo disimulado. No, 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 ha sido bostezo real. O sea, la sala nos ha tirado el triple de tiempo hablando del bucón ese del bucón. Ya, pero no, no, pero ha sido cumulativo, o sea, no ha sido por tu mierda, o sea, que también. Digamos que ha sumado y ya no podía más. A mí ha habido un momento de bostezo, de ignorar, o sea, yo me he ganado mis mierdas también, ¿eh? Claro, aquí cada uno que pechugue, ¿no? Claro, claro, o sea, yo ya lo he sufrido, ahora te aguantas, chaval. Habría elegido otro juego. Bueno, estoy jugando ahora mismo a este otro de los que os voy a hablar. Golf Club, Queensland. Esto pinta mal. Este está muy guapo. Mira, os pongo en situación. El mundo se ha ido a la mierda y fíjate, Aurel se va. Miguel Ángel Zampada. Un momento increíble. Paso de golf. El contexto es que la... O sea, ahora vamos a ver. El mundo se va a la mierda y la gente lo va a solucionar. ¿Jugando al golf con jetpacks o cómo va a ser también? El mundo se va a la mierda y todos se van a colonizar con Elon Musk Marte. Entonces la gente vive en Marte y vive feliz y bien y la clase alta, los ricachones, se entretienen volando a la Tierra y jugando al golf en las ruinas de lo que era nuestra civilización. Está muy guay. O sea, como juego de minigolf es muy, muy, muy desafiante y muy divertido. Lo recomiendo a que le gusten los minigolf, pues se lo va a pasar muy bien. Porque, en serio, o sea, el diseño de niveles se vuelve muy loco y la verdad es que es complicado. Y después tiene una capa narrativa interesante, que es que mientras estás jugando de estilo al golf, estás escuchando retransmisiones de radio de testimonios de cómo era la vida en los últimos días de ese planeta Tierra. Ahora, yo lo tengo desconectado porque me raya la cabeza, porque es muy filosófico y yo lo que quiero es tirar la pelota, pero yo juego al modo challenge, que es el del medio, que lo que hace es que tengas que hacer un número de golpes como en el golf real. Si no haces par como mínimo, no te dejas salir al siguiente nivel. Pero lo puedes jugar en plan tranqui y modo historia y sin rayarte por el tema este del golf. Muy divertido, muy original y si queréis algo diferente, un poco más. No, no, si a ti es el golf, a ti esto te mola, ya lo sé. Es que Lázaro eres una cosa, tío. No sé. Pero vamos a ver, si jugar al FIFA y al Call of Duty no estaba aquí contando mis mierdas. Sí, sí, correcto. Claro. Es lo que nos ha llevado a esto. Correcto. Que me gusten las putas mierdas, pues sí, porque a Carlos. Pues sí, es lo que hay. Aureal lleva sin hablar 40 minutos. Hombre, no, estoy esperando para que cuando empiece a hablar, para que empieces a dar por culo. Está en estado de shock. Pobre, no me extraña, está catatónico. Tú sigues, Carlos, tú no vas a caso. Sí, no sé por qué. Porque alguien dice, refiriéndose al juego de golf, buen juego gratuito de Flash. Pues vas a flipar con el que viene ahora. Y he de decir, de lo que me estaba riendo antes, que el primo de Lázaro, que es muy gracioso, dice, Carlos no juega a juegos de más de 35 euros, ni de 10. Hombre, voy a lo ganar a ti, yo también, es verdad. Hombre, hay que... Se gasta todo en el hardware, en la Steam Deck, en la Steam Deck, en un PC de la hostia, para no jugar a auténticas mierdas de juegos de Flash. Tal cual. Es así. Es un buen resumen. Sí, es así. Pues entonces vais a flipar con el que viene ahora. Ah, que esto no era el... No era el final. No era el remate final. Si queréis, para los que les gusten los juegos de puzle, que me imagino que serán muchos, y no os queréis gastar mucha pasta, el juego que os voy a enseñar es de estos. Cuesta el 3 eurito en Steam, así que está el acceso de cualquier bolsillo. Y es el Safe Room Organization Puzzler. Joder, ¿qué es esto? Esto lo has cogido a posta. Esto es un juego, el menú de Resident Evil de las almas. Esto es un juego que ocurre dentro... Claro, el juego ocurre dentro del menú de un Resident Evil, exactamente. Y el juego va... O sea, pero a ver, Capcom no les ha metido un paquete con esto. Pero tío, que hasta el medidor de vida, que es igual, me cago en una puta. Ya está tardando, ¿eh? Yo ya me lo he comprado, ya lo tengo en el disco duro. No, no, sí, lo sé. Y aquí, esos son peces. Tienes que encajar todo lo que ves en el panel de la derecha, que ahora mismo no se ve, que es como los objetos que están en el suelo, pues los tienes que encajar en una malla. ¿Qué pasa? Que tiene cosas muy interesantes, como estáis viendo, porque se puede quitar... Utilizando el botiquín puedes aprovechar espacio. Si cargas las armas, pues te quita de en medio los cartuchos. Lo que viene a ser el menú de los Resident Evil de toda la puta vida. No, 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 no. Han plagiado hasta esto. Hasta la fuente, ¿eh? A mí en Básico... O sea, vamos a coger un homenaje. Es un homenaje, no es una copia. Es un homenaje a la... O sea, madre mía. O sea, vamos a coger un juego bueno y vamos a coger lo peor que hay y lo más tedioso de un juego bueno. Y lo hacemos un juego independiente. ¿Pero no os parece brillante coger una parte de un juego? Esto era lo peor de los Resident Evil. Esto me parece penal. Esto tendría que estar en la puta cárcel. El hijo de puta basura que se le ha ocurrido esto y que lo ha publicado, este tendría que estar en la puta cárcel. Y pagando ahí a Capcom la indemnización por copiar hasta la puta fuente, coño. Es que es una cosa, tío. Y me jode la gente como Carlos que va y les paga dinero a esta... Y les... Yo ya, vamos, le he puesto seguir en Steam. Yo todo lo que publiquen esta gente quiero echar lugar. Lo siguiente que va a ser un juego de poner la clave de los niveles de Dragon Slayer, de Super Nintendo, por ejemplo. Joder, ya te digo, macho. ¿Os acordáis de esa putísima mierda, tío? No, cualquier cosa. O los Password, el sistema de Password de Supercastlemania 4, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Eso pega, ¿eh? Como juego de puzles. Sí, sí. Díselo a tu colega. Dale ideas. Claro. Dale ideas. Exactamente. No, no, o sea, aquí sale de todo. Tío, espera, espera, espera. Mira, un juego de puzle que sea de hacer sitio en el disco duro para instalar el nuevo Warzone, tío. Por ejemplo. Mira, ¿ves? Además... Una puta hora ahí borrando, colocando ahí el disco duro. Pues el otro... Lo que sí pensé ayer, jugando a este juego y tal, no sé si lo sabéis, pero hace un par de días o ayer salió Overwatch 2 y los servidores van fatal y hay miles de personas esperando en cola para jugar a un juego al que podían jugar hace 10 días, pero que nadie jugaba, pero que ahora que le han puesto un 2... No, 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 no. Podían haber jugado hace 10 días pagando 40 pagos, cuidado. Bueno, eso también, es verdad. Pero desde ayer puede jugar gratis. Es verdad, es verdad. O sea, el caso es que ahora es un simulador de colas. Y pensé, coño. Digo, a lo mejor ahí hay... Claro, digo, hasta me pegué el típico arrechucho, ¿sabes? ¡Colas! ¡Colas! Digo, lo mismo un simulador de colas, tío, con diferentes ambientes, RPG o... Sí, sí, es el Wii Sports, ¿no? Es el Wii Sports de los shooters. ¡Qué tonto! No, pero no sé, esas cosas de vez en cuando cuajan y... Oye, Carlos, ¿tú no has jugado o alguno de vosotros a este que han puesto mucho en Twitter el, como es, el mad trombón o el... ¡Ay, me lo quiero pillar! Porque además... Suena fatal eso. No, no. Además, en la Steam Deck puedes usar el giroscopio para jugar eso de... Hostia. He estado a punto, he estado a punto de pillármelo, pero ya me había gastado 3 pavos en este y digo, bueno, pues para la semana que viene. Hostia, que cuidado, que nos arruinamos, que tenemos la casa por la ventana. No vaya a ser que si me gasto un euro en otro juego de Flash, como tiene pinta de esa puta mierda... Cuidado que en vez de llamarse Guitar Hero, se llama Trombón Champ o algo así. Sí, algo así. No sé qué, si es Trombón Champ o algo así. Rusty Trombón. Está genial, además, lo que mola es que por muy bien que juegues, suena ridícula la canción. Entonces mola un huevo, tío, porque aunque lo haga bien, es como... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, mi primo Jaime y sus mierdas, tío. Oh, Dios. Y nada, y bueno, no sé si poner siquiera imagen para el último, porque bueno, ya lo he comentado algunas veces, pero he vuelto... Esto es un bucle, esto no se acaba, tío. No, madre mía. Ah, bueno, yo siempre juego a los mismos juegos, ¿eh? O sea, eso... Yo siempre juego a las mismas mierdas. O sea, la verdad que viene, vamos a volver a hablar de Monkey Island. Exactamente. Y hablando otra vez de Nomás Caes, como tú, con el niño, que va a estar hablando de esta mierda una semana, una clase otra, ¿no? Sale, sale, todos los rumores apuntan a que mañana sale la 4.0. Yo me empecé una partida nueva para estar preparadito. En tres semanas le he echado 80 horas, no miento. Madre mía. Está fatal. Y he arañado la superficie, porque este juego es una pasada. Y nada, he vuelto, he vuelto enfermito. Empecé con gente, todos se han ido, me he quedado yo solo, pero bueno. Pero es una pasada. Pues no sé por qué. Qué raro, tío. A ver, yo tengo que decir una cosa de esta mierda. No he jugado nunca. O sea, de hecho, tengo el juego ahí en la estantería. No lo he puesto en la vida. Pero estoy hasta la polla de que cada tres meses digan, ahora sí que es el bueno. Ahora sí que es el Nomás Sky, como decían que iba a ser. Lleva siendo bueno mucho tiempo. Ya, ya, pero cada actualización nueva es como, ahora, ahora sí. Ya, vuelve otra vez la misma. Ahora tiene lo que queríamos. No, no, ahora sí que sí. Ya, coño. Esto es un poco... O sea, a mí se me ha quitado la gra de probarlo ya. Con eso te lo digo todo. Todo el rato ahí. No, no, ahora sí, ahora sí. Guarrería. Ahora sí. Ahora sí. Joder, o sea, ahora tiene multijugador, ahora sí. No, no, ahora tiene nave... Tiene de todo, pero sí tiene de todo. Yo el otro día tenía una mascota y de repente le salió un huevo y ahora el huevo lo puedo incubar, pero meterle evoluciones para que su descendencia sea como más grande o más agresiva. O sea, puedes hacer lo que te dé la gana. Eso es lo que quiero tener en todos los juegos. Un huevo. Un huevo. Que le salió un huevo. Se me sale un huevo también ahí. Madre mía, tío. Está fatal. No está muy mal. Sí, sí, sí. No, es que no recuperamos, tío. Es irrecuperable. Es que tiene el cerebro destrozado. Entonces, bueno. No se puede. Sí. Uno es por la cuchara y otro es por las mierdas que se estampan ahí a la hora de jugar. Es que está... No, no. El céntimo. El céntimo. O sea, cada céntimo, no. El céntimo. Cada céntimo. Si lo compra varias veces, cada céntimo. Madre mía. Eso es una puta mierda, Carlos. Es una puta basura. Yo eso no lo quiero ni ver. Ya lo probará alguien. Ya lo probará alguien y pondrá las cosas en su sitio. No voy a ser. Sí, no pasa nada. No, no pasa nada. Fin. Aureal. Aureal. Preparado a que te interrumpas, Sergio. No, no. Yo tengo esperanzas en Aureal. Yo creo que va a sogar un poco la tarde porque, madre mía. Joder. Pues voy a empezar con... Vamos. A ver. Muy sobrio empieza Aureal. Con The Last Sofa. Un más 18. Me gusta ya. Un más 18. Vamos. The Last Sofa. Venga. Que... Este baratito también. Este baratito. Sí. Esta es la parte popular. Lo bueno es que no lo hemos visto nunca a este juego. Y si tienes el de PS4, puedes actualizar y te sale Jim Ryan haciendo así. Dicen, si tienes el de PS4, por 95 euros, puedes actualizarlo a Play 5. A ver si es que es más o menos lo que comentaba Sergio cuando habló del juego hace... En el último programa. Es un juego Aureal. Está increíble. Sí que tiene más trabajo de lo que yo pensaba. Han corregido bastantes cosas. Modelos y tal. Otras, ¿no? Otras es un poco la gente del Dragman. Siguen las puertas estas gigantes. Que parecen puertas del Señor de los Anillos. Siguen las mismas puertas de la versión de PS3. Sí, y algunas animaciones, sobre todo lo de las escaleras y tal, es un poco... Doy por hecho que Ladrillo y Botella siguen ahí todo el puto rato, ¿no? Correcto. Qué maravilla. O sea, eso es una puta mierda, tío. Qué asco me da eso. En fin. Y lo de coger objetos que hace así con la mano porque parece un teleñeco. Ah, sí, 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 que parece el baile del supermercado de ti, 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 que va echando ahí en el carro. Menuda puta mierda es eso, tío. Eso, vamos, el rollo este de recreado de cero. Eso es uno sinvergüenza. Sí, de cero con algo. Sí, así que quien lo pueda pillar dentro de un tiempo, cuando ya esté más baratito y todo esto, pues perfecto. Y para tenerlo en la biblioteca y conservarlo, pues... Yo creo que es una estrategia, es una estrategia de Sony. Cuando lo tenga baratito, van a hacer otro remake, tío. Entonces, o pagas o vas a tener el antiguo y no va a molar, tío. Que, por cierto, hay que hablar un poco del remaster del Horizon, ¿no? La colación D, que me parece que ya... Ahora ya cuando... Ahora lo contamos. Vamos, hablando de The Last of Us, yo he de decir, a lo mejor me matáis, pero... Y no es por ser Sonya ni no Sonya. O sea, a mí me parece que si no la he jugado... Hombre, pagar 80 pavos me parece un poco excesivo, pero es un juego de 60-70, me parece que es un juegazo. O sea, ha envejecido muy bien, también es cierto que salió en detalle, lo hemos dicho muchas veces. Y además es un juego relativamente largo. A mí me ha durado... Es que me lo ha pasado con esta tres putas veces, porque me lo ha pasado tres veces, ¿sí? Cada vez que lo he meditado... Pero es que empiezo a entender cosas, Sergio. Sí. Yo no sé, es que tiene algo que... Hay gente que se lo juega todos los años y todo esto, pero al menos en mi caso, cada vez que lo vuelva a jugar, ya... Me sí que parece una pasada, pero... Es un poco terrible. Ya no me atrapa tanto la historia. No, no, en eso estoy de acuerdo. Evidentemente ya no te puedes sorprender. Es como si se fuese acumulando. Y eso no... Eso no me ha pasado con... A ver, yo creo que el 2 a lo mejor, que permite los momentos ahí de acción y tal, permite un poquito más de libertad, seguro que se puede rejugar más veces y pasarlo bien. Pero el 1, que es un poco más lineal... A mí... Yo es que soy muy atípico. A mí es que me gusta más el 1 que el 2. Claramente. O sea, por muchos motivos. A mí, pero... Es que el 2, sinceramente, no aguanto a los dos protagonistas. A los dos no las aguanto. Es sobre todo a Eli. Porque aquí Eli... Aquí... Va, en el segundo yo no la puedo ni ver. Pero omitiendo un poco, pues eso, la forma en la que cuentan las movidas y tal... Claro. Yo sigo diciendo que de las tofas 2 tiene, no sé cómo decirlo, las mecánicas de combate y de animaciones y la forma de encadenar las diferentes acciones, que no tiene ningún juego. O sea, nadie lo ha hecho como lo hacía ese juego. A mí me parece eso. No, no. A ver, es que de las tofas 2 tiene cosas muy buenas. A ver, y este. Por eso sigo diciendo. Si tú no has jugado de las tofas y te ponen este juego, a mí es un juegazo. No me parece que sea tan, 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 tan bueno porque, o sea, es lo que acaba de decir Oreal. O sea, el paso del tiempo en este caso sí que le ha afectado. Algo que en los grandes juegos tú te puedes jugar. Pero la historia es una pasada, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que merece ser jugado solo por disfrutar esa historia. De hecho, a mí me gusta mucho más la historia de este juego que la historia del 2. Es que ese es el gran problema que yo tengo con el 2. Y de hecho, yo tengo miedo de que salga un The Last of Us 3 con este mismo, por decirlo, si sigue más o menos la narrativa. Porque es que no... El 1 tiene uno de los mejores finales. A mí me dejó con la boca abierta, te lo juro. O sea, me quedé... Sí, sí, sí. Me flipo. Porque me gusta mucho, tiene ese toque que a veces noto también, por ejemplo, juegos de Kojima o tal. De que son triple A, pero muy de autor. O sea, se notan las personas que están ahí detrás y que tienen un estilo que te puede gustar más o menos. Pero sí que dejan su sello y demás. En el 2, por ejemplo, hay sistemas que simulan el pulso cardíaco del personaje. Entonces, si estás en un momento estresante, su pecho bombea más rápido. Si estás relajado tal, si tienes poca vida. O sea, tienen como mini sistemas de simulación metidos en los juegos que... Pero porque el 2 es una cosa muy loca en muchos aspectos. Es más, yo sigo diciendo que son muy buenos. O sea, el problema que tiene este, el remake este de la parte 1 es que es un remake, desde el punto de vista técnico. O sea, desde el punto de vista jugable. No, pero yo fíjate, yo lo defiendo más que el remake del que se anunció hace poco, que hablaremos luego, ¿no? El de Horizon o lo que fuera. O sea, bueno, además. Porque eso ya no tiene... Este sí que lo he justificado un poco porque digo, bueno, ya que va a salir en PC, pues que salga en el nuevo motor y que sí que sea un juego en PC, pues que digas, oye, ¿cómo se ve esto y tal? O sea, pero sí, pues eso, si lo ha jugado no tiene sentido gastar otros 80 euros y a mí tampoco me parece bien que cueste 80 euros. O sea, me parece una tendencia un poco... Sí, ese es el problema que yo veo hasta el juego, que es el precio. A mí lo demás me parece, joder, me parece bien, sinceramente. Tiene que haberlo sacado a precio reducido o tener algún detalle con los que ya tenían el juego anterior o algo así. Eso creo, pero bueno. Pero bueno, esa es la línea de la Sony actual. Y bueno, a colación de hablar de juegos que ya te has jugado y ya conoces la historia y ahora te sorprende, me puse luego con... A ver, que la voy a pinchar. A ver. A ver. No te pinches ahora que estamos en directo. A mí no se me ha visto ni un solo anuncio, ¿eh? Solo digo eso. Me puse otra vez con... Da igual, pero a quién va a anunciar nada, tío, en la puta mierda del... Es verdad, claro. Es que no me jodan. No están monetizados esos vídeos, claro. Sin vergüenza, tío. Sacando pecho de su puta mierda, tío. Qué madre mía. Hostia, muy bonito el vídeo en negro, ¿eh? Está currado. Ya, ya, ya. Está saliendo. La dirección artística está muy bien. Me puse luego con... Que me apetecía un shooter así de no pensar, con Wolfenstein, de New Order. Oscuro, oscuro, ¿eh? Y... De no pensar, de hecho. Te quedas ahí, ahí, todo negro. A vosotros no se os ve, porque sí que se me está viendo ahí. Sí, sí, ahora sí. Ahora, ahora sí. Cuidado, ahí que va a salir el menú de la lista de la compra. Pues lo que os decía, que es que no he recordado... O sea, sé que me encantó y me encanta la franquicia, esta nueva que han iniciado, que iniciaron ya hace ya... Así les halló, así. Y me sorprende lo increíblemente bien escrita que está. Es un juego que tiene una historia estupenda y que no se me hizo tanta bola como The Last of Us. No... No fue... A ver, que no sale. No, no sale. Sigue, 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 no pasa nada. Ahora, déjalo, no toquen nada. A ver. No sé por qué va a dar esto a trompicones, pero bueno. Sí, va un poco regulinchi, pero bueno. Ya te lo he dicho, 200.000 pestañas abiertas, no sabes. No, 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 sí, solo tengo... A ver. Pues nada, que no quiere. Se está viendo, ¿eh? Sí. Es que cuando lo mueves para adelante o para atrás, sí se ve. En cuanto haces clic fuera de la ventana de YouTube, no se ve nada. Bueno, pues lo quito. A tomar, pues algo. A ver si con los otros ya hay más suerte. Pues lo que os decía, que me ha sorprendido que la historia este también, que es un juego que está muy bien escrito, quizás me ha gustado más porque sabe equilibrar muy bien las partes más dramáticas con el humor, con un humor muy cafre, y tiene unos personajes todos muy bien construidos. Y honestamente, en ese sentido sale un poquito perdiendo en la comparación de Last of Us. O sea, que os parecerá. Sí, joder, pero me estás hablando de Wolfenstein, ¿no? Sí, sí, sí. O es que estoy flipando, digo. O sea, quiero decir, que a mí Wolfenstein la historia me mola y tal, pero a mí me mola matar, pegar tiros, a mí me hacía muy bien y tal. La historia está francamente bien. Sí, 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 pero que me da muy bien. Muy bien desarrollada. A ver, que... No, sí, estoy hablando de la historia porque lo estoy comparando en el sentido de repetir juego, de que uno se te haga más bola y otro no. Y en este caso a mí me ha enterado, vamos, de maravilla este juego. Y no descarto jugar pronto The New Colossus, que también me lo jugué en su día y me encantó. Pues sí, a mí esa saga me encanta. O sea, yo lo he dicho siempre. De hecho, a mí lo de... ¿Cómo se llama? Machine Gales me parecen... Me parecen la hostia. Una pena que están ahí que no se sabe gran cosa, pero desde hace... Desde The New Eternal, pero bueno, o sea, supongo que algo lanzará. O sea, se rumoreaba un World Fest y nuevo, de hecho, pero... No, no estaba con el de Indiana Jones. Sí, pero... Indiana Jones, en teoría, va para, no sé, para 2024 o 2025, una barbaridad así. Digo yo que algo sacaran antes, porque si no, no me... Bueno, me voy a volver. Es otro caso Retro Studios. O sea, que... En fin, que están ahí... Volvemos a... No sé, es algo que yo ya he comentado otras veces, que los estudios que están ahora bajo la ala de Microsoft se están tocando el nardo de una manera... Es decir, que... Que tiene delito, que algunos ya llevan... ¿Cuántos años ya? Cuatro años casi o más sin sacar absolutamente nada. Está muy bien con el dinerito que les pasará mensualmente y a la sopa boa. Es un poco así. El Grounded, tío, el Grounded. El Grounded. Hombre, el Grounded. Yo estoy contigo. A mí World of Steel me parece un juegazo. Menos el último, que me parece una auténtica basura. El resto muy bien. Yo tengo un problema y es que solo he jugado al de las hermanas estas. Pues el último, que es malísimo. ¿Cómo se llama? De John Blood? John Blood. John Blood, no me acordaba. Muy malo. A ver, está bien para jugar en cooperativo. Que es para lo que está hecho, evidentemente. Pero vamos, es meh. Es meh. Sí, correcto. Siguiente, Aureal. Siguiente. Encenderme una luz. A ver si esta vez quiere. Deja el ratón dentro, si no, del vídeo. Sí, ya está. A ver, ahora sí. A ver. Midnight Fight Express. Ah, ¿qué tal está? ¿Qué tal está este? Me ha gustado mucho. Es además el juego perfecto de Game Pass, porque no es ninguna... La punta de Game Pass, ¿eh? Sí. No es ninguna maravilla. Es de Game Pass. Sí. Es un juego de peleas. Tienes que ir abriéndote paso entre montones de matones. Y está muy bien, está muy bien, porque son además partidas súper cortas. Te las haces en 3, 4 minutos cada fase. Y a medida que vas desbloqueando habilidades y combos y bloqueas y esto ya, lo que empieza una cosita normal ya va convirtiéndose en un rollo John Wick. Y está... Yo creo que a ti la zarón te puede gustar mucho. Yo lo he jugado, pero no me acuerdo de meterlo. Nada, pero jugué muy poquito. Me jugué... Yo que es el primer nivel. Me pareció un poco... O sea, lo ves y parece que va a ser súper intuitivo y luego los controles son un poquito duros, ¿eh? Tienes que hacerte un poco... Es un poco Sifu. El tema parece que es muy sencillo y como muy intuitivo, pero Sifu tiene como lo de la defensa alta, baja, que puedes esquivar... O sea, que tiene ahí de apretar Ls y Rs y hacer cosas... Ahora que lo mencionas, lo he recordado que tiene algunos comandos un poco mal repartidos. Es decir, podría tener un counter en el mismo botón, se podría hacer perfectamente, hacerlo más intuitivo, te lía un poquito. Pero sí que es verdad que cuando ya has desbloqueado bastantes habilidades y las armas y esto, y además que te permite lanzarlo todo muy bien, con mucha velocidad, es bastante espectacular en ese sentido. Es muy... Lo que os he dicho, muy rollo John Wick. Sí, single player... Hacerlo un bloqueo, rematarlo, y pegarle un tiro... ¿Es single player o puedes jugar varios? Es single player. Está divertido, está bastante guay, la verdad. Está hecho por los de... ¿Cómo se llama esto? El juego ese que odio que os gusta tanto. El juego ese que odio, dama a vista, cabrón. El que salía en la portada gente con cabeza de pollo y con... Cabeza de polla, ¿no? Ah, sí. Sí, el... Hotline Maiano. Hotline Maiano. Hotline Maiano. Gracias. Pues a mí ese juego me parece una puta mierda. Y me parece sobrevalorado hasta el límite loco. Madre mía. Solo por la música. Solo escucharlo. Solo escucharlo yo valoro. En la música me pongo un disco, tío. Así no va. Conta el disco. Conta el disco del juego. Así no va. A ver, es un juego... Yo he de decir... Mira, este colazo está sobrevalorado para mí un poco. Me parece que es muy bueno. Yo me lo paso muy bien. Pero no me parece... Me dicen que me vaya a la mierda directamente. Es un juego... No, está sobrevalorado. O sea, decínte... Podéis decir lo que queráis, chicos. Pero a mí me parece una cosa que os habéis flipado mucho. En plan... No, no. Yo te digo... Hostia, es que te matan 45 veces hasta que te pases un nivel. Pues ya estamos otra vez con lo de Dark Souls y con el... Es un poco... Ahí me recuerda mucho a Super Meat Boy en ese aspecto. Al de muchas, muchas, muchas muertes hasta que también tienes un toque, ¿no? Como hasta que al final hacen la run perfecta, ¿no? Pero después también el lore que tiene detrás fondo. Las situaciones molan mucho. Que hacen guiños a pelis de los 80s, de la mafia y de tal. Y la música es una pasada. Yo qué sé. A mí me... No me quedo con Super Meat Boy en esa comparación. Es muy arcade y también es verdad que no revoluciona nada, obviamente. Vaya. A ver, el rollo es... La banda sonora mola. La estética tiene su cosita. Tiene cierto atractivo, pero a nivel jugable se han dicho cosas en el juego que, madre mía, se han flipado un poco. O sea, que sí, coño. Qué buen juego. Qué buen juego. A mí no me gusta. Pues reconozco que es buen juego. Luego me voy a la mierda. Pero... Vamos a ver. Es que lo han puesto a la altura de... Ahora que dices la música, Sergio, el Midnight Fight Express, la música te va a flipar. Te va a gustar un huevo. Es un tecno muy... Muy bueno, muy cañero. Es que... Sí, es que es un poco ese rollo, pero... Pero me han desarrollado. Bien, bien. O sea, yo hubiera preferido un... O sea, que tuviera cooperativo en... Porque, claro, este tipo de juego, ya sé que los cooperativos me la sudan, pero cooperativo local para ese tipo de juego que lo piden a gritos. Sinceramente. Solo que huele un poco a... No tengo que ser exactamente... No es un Streets of Rage ni un Final Fight. No sé, lo sé. Es un juego de acción. Se juega de otra forma. Pero parece que sí. Pero es un juego arcade. Como si ibas a una... Sí, pero no es... Imagínate que vas a unos recreativos y te ponen eso. Pues podría ser. No. No, por todo el tema de defensas, de coger armas, dejar armas, hacer contras y tal, es que es otra cosa. Sería caótico, ¿no? No caótico, pero no es un juego de darle ahí al puño y matar. No, no. Es que andar cubriéndote, haciendo parries. Es bastante más complicado en los arcade. Sí. Wow. Pero cuando ya le coges el punto y ya tienes... Sí, sí. O sea, no lo digo en plan mal, que sea complicado. No, no, no. Sí, sí. Que es otro estilo. Es mucho más profundo, no es un arcade. Vale, vale. Siguiente. Venga ahí. Siguiente y ya termino. A ver. Ya. Como no digas un juego, me sorprendería que no lo haya jugado. Que supongo que sí. Pero bueno. Metal, ¿no? A ver. Pues parece que tampoco quiere salir. Hoy no me está saliendo a mí lo de la... Ahora. Vamos. The Diophil Chronicle. No. Es un expresón absoluto. Me ha... No, no. O sea, te pega, pero... Sí. Hola, ahora te digo. Te pega, pero no se ve. No se ve. Es una mierda. No se ve nada. No sé por qué, coño, no se... Es que solo se ve cuando tienes ahí el ratón, yo creo, ¿eh? Sí. Da igual, te ponemos los vídeos nosotros. Calle, déjalo ahí, déjalo ahí el ratón. Claro. No, es que no puedo dejarlo ahí el ratón. Ahora, sí. Vamos. Pues yo he pensado que iba a ser un rollo más de estrategia, más por turnos, más rollo Final Fantasy, y es una mezcla de estrategia y tiempo real. Y la verdad es que me ha sorprendido para muy bien. Técnicamente no es que sea aquí la revolución, pero lo que es lo jugable me ha parecido que tiene unos combates muy profundos, sobre todo a medida que va ganando invocaciones y habilidades y tiene distintas clases de personajes. Y no sé, de los 800 juegos que está sacando Square este mes, este me está encantando, la verdad. Pues yo voy a defender a Square, ¿eh? A muerte. Porque este juego, lo que pasa es que este le he jugado muy poco, entonces tampoco puedo decirte tal. Tenía muy buena pinta, pero no le he jugado demasiado. Pero vamos, bastante bien. De hecho, me mola bastante la línea estética de este juego. Y es raro que diga algo de eso porque... Se llama Andrés Rondarson. ¡Guachaquín! ¡Ay, guachaquín! ¡Guachaquín, escarión, colchester! ¡Golchester! O sea, es una arma de estas, ¿eh? Clásica, macho. O eso, o que va a poner una mercería a vender colchas, tío. ¡Hola, soy colchester! ¡Madre mía! ¡Guachas de la ciudad! ¡Guachaquín, tío! Hostia, vaya nombres más puta mierda, ¿eh? Yo creí que... Sí, bastante. Que a los japoneses ya se les había pasado esa tontería, ¿eh? Pero vaya puta mierda de nombres. Ya ves que no. Pero bueno. Y además que... La música la hacen la gente de los dos estos que hicieron, las de Fuego de Tronos. Se nota mucho, además, en el tema principal. Y eso también está muy bien. A mí la banda sonora de Fuego de Tronos me parece la hostia. Pues esa es la misma gente. La hostia. Lo digo tal cual. Me gusta más que la serie en sí. Y ya decir. Pero bueno. Sí, sí, sí. Fuera de coña, ¿eh? Hostia, estoy descubriendo por qué se llama así. Porque es el ruido que hace la espada al chocar cuando hay... ¡Guachaquín, guachaquín! Luego dice de las mías. ¡Madre mía, Lazarín! ¡Joder! ¿Qué pasa? ¿Cómo está el tema? ¿Y ya está? Ya está. ¿Aureal? Sí. Y mi pregunta. O sea, es más. Fíjate, no lo tengo metido porque pensé que lo ibas a jugar tú. Lo daba por supuesto. ¿No se está jugando a Metal Hexinger? Sí, pero lo he guardado para la semana que viene. Así que... Pero vamos. Que pueda avanzar que me flipa. Me está buscando un montón. Vale, vale. Esto es mucho más de lo que esperaba. Y esperaba mucho. Vale, pues ya discutiremos de él porque ya está jugando la semana que viene. En lo personal. O sea, que sí, es un sí, pero no. Pero bueno. En fin. Me toca. Pues he estado jugando a varias cosas. Lógicamente, como siempre. Una de ellas a Valkyrie Elysium. Juego que esperaba. O sea, voy a decirlo. Algo un poquito más de lo que nos está demostrando últimamente Square. Es decir, juegos un poquito de medio pelo, tal y cual. Y me está entusiasmando. O sea, estoy totalmente enganchado a esto. Y ojo. ¿Por qué? Lo veo para no engañar a nadie. Es un juego que me recuerda muchísimo al desarrollo de los juegos que no tienen nada que ver con el anterior. De juegos de PS2. O sea, los juegos de Kavia y esta gente. No sé si os acordáis. Pues me recuerda. O sea, es eso. Con gráficos más o menos actuales. Sin ser ningún portento ni muchísimo menos. Pero a mí el sistema de combate me parece. Porque este es un hack and slash. Con muchos toques de rol. Pero para mí es lo más parecido que hay. Un juego de hack and slash. Ni más ni menos. Y el sistema de combate me parece buenísimo. O sea, afecta muchísimo a los enemigos. Tanto al tipo de arma que tienes como el tema elemental. O sea, en función de las magias que utilices. Pues eso, le daña más, le daña menos. Y luego tienes a unos compañeros que los puedes ir invocando. Puedes invocar hasta cuatro a la vez. ¡Qué asco, tío! Los putos vídeos estos de mierda. ¡Qué asco! En fin. Y ya te digo. A mí me parece una cosa. Me parece una auténtica maravilla. O sea, una profundidad que tiene sensacional. Hay gente que dirá, es que es un juego pasillero. Sí. Ya lo he dicho mil veces. No tengo ningún problema que los juegos sean pasilleros. En absoluto. Y a mí ya te digo. Este juego muy, 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 muy bien. Y la banda sonora es la hostia. O sea, la polla. Muy, muy recomendable. O sea, me ha llamado muchísimo la atención. Yo tengo la sensación de ver un juego... O sea, de ver algo genérico. Genéricoísimo. O sea, no me... Tienes que jugar. Y también te digo. Tienes que darle más. Tienes que darle más. Tienes que darle más. No, ni más ni menos. No le he tocado. No le he tocado. Si tú ves un vídeo, dices. Joder, macho. Es más o menos los de siempre, tal y cual. Sí, sí. O sea, por lo que he visto... Uff. El sistema de combate es buenísimo. Te lo digo de verdad. El sistema de combate es buenísimo. Además, joder, puedes ir aprendiendo un montón de movimientos. Puedes potenciar las armas. Al potenciar las armas, aprende nuevos movimientos, nuevos combos y tal. Está muy bien. Sin ser una cosa de locos. Ojo. Hablo que es un juego notable. Pero me ha sorprendido más que nada porque es un juego retro. O sea, es un juego retro. También se echan de menos, ¿no? Ese tipo de juego. No, sí. Por eso me ha gustado tanto. Es más, yo soy un gran defensor de los juegos de los hack and slash. Que es que ya sabes, Lazaro, que yo matizo mucho. O sea, para mí no es lo mismo un Ninja Gaiden que un Nioh. Yo sé que para ti sí. Para mí no. Para mí no es lo mismo. Fíjate, un juego de un Souls-like no es lo mismo que un juego tipo Nioh y que un juego tipo Ninja Gaiden. Para mí son tres juegos diferentes. Claro, claro. Y para mí también. En mi opinión, ¿eh? Hay gente que los mete en el mismo saco, ¿eh? Porque no ha jugado a alguno de los géneros y lo ha metido ahí. Puede ser. Vamos a ver, yo Nioh siempre lo he comparado con, o sea, a mí se me parece más un Ninja Gaiden que otra cosa. Lo que pasa es que, claro, como estaba de moda lo de que te maten de una hostia, que pierdas lo que has conseguido, que tengas que volver a por ello y tal y cual, pues le vino bien a Team Ninja y lo metió. Entre eso y el tema loot, o sea, es otra cosa. Es que no tiene nada que ver. Sí, pero hay gente que lo mete. Es como un híbrido. Es como un híbrido realmente, pero que ni es una cosa y ni es otra. Eso es. No, a ver, la gente que se pone a jugar, le matan en 15 segundos y no quiere volver a jugar en la vida, pues lo mete en el mismo saco. Es el juego difícil. Ya está. O como lo llaman los de Koei, Masokore, ¿no? Sí. Estaban ahí por masoca, digo. Sí, sí, sí. Bueno, te digo, es un juego que a mí me ha sorprendido muy gratamente. Como también lo ha hecho Fist, que es un juego que apareció, ¿cómo se llama? Forge in Shadow Torch, que tiene un nombre absolutamente ridículo. Al menos en mi opinión. ¿Qué tal? Porque yo siempre he querido jugarlo, tío. Y todavía no le he metido mano. Pues es... Es el del conejo, ¿no? No es el del conejo. Correcto. Es el del conejo, que es el... A ver, para mí se hizo más o menos famoso por el tema de... Espérate, tengo que desimitar esta puta mierda. Ahora, se hizo famoso porque parecía al principio un juego de lucha. De hecho, no quedaba nada claro qué era exactamente. Sí, es una cosa rara. Sí, sí. Es un juego tipo Metroid. Ya sabes que la palabra Metroidvania me da mucho asco. Pero a mí me recuerda enormemente a un juego que se llamaba... No sé si lo recordáis porque es un juego un poquito así. ¿Cómo se llamaba? Al... Joder, el juego se llama... ¿Cómo se llama? Se me ha ido la pelota. El juego este de Epic. ¿Cómo se llama? El Shadow Complex, joder. Ah. Que salió entre 60 en su día y luego fue... Creo que apareció remasterizado en Play 4 y 1, creo. Hablo de memoria. A mí me recuerda muchísimo a ese juego con ambientación. Si el protagonista es un conejo y además todos los personajes son... O robots los enemigos o son... Pues eso, los personajes secundarios son bichines y tal. Así graciosos con pelaje. Mira, un cueste. Pero vamos, es un... Correcto, como el anuncio. Pero es un juego muy, muy, muy bien diseñado desde mi punto de vista. Le falla un poquito el tema de los... Te puedes teletransportar de una zona a otra porque el mapeado es realmente gigantesco. Pero está un poquito... O sea, está muy bien diseñado eso menos el viaje rápido. Que a veces te tienes que ir a una zona y tienes que patearlo sí o sí. Pero por lo demás es realmente, realmente bueno. Para mí está muy equilibrado. Echa de menos algo más de puzles. Y para mí le falta un poquito de personalidad, sobre todo la banda sonora. Pero me parece... Vamos, me lo he acabado. Tal cual. O sea, no sé si me ha durado 16 horas o una cosa así. Que tal como están las cosas, no está mal. Y ya te digo, me ha sorprendido... Me ha sorprendido gratamente. Muy bien todo en general. Qué guay. Sinceramente. Eso sí, no hay no va nada, eh. Ya, bueno. Pero mira qué bonito. Están guapos, eh. Los diseños de los escenarios están muy guapos, eh. Es bonito. Preguntan en el chat que si está hecho por chinos o coreanos. Chinos, ¿no? Chinos. Es un desarrollo chino. Es un desarrollo chino. Sí, sí. Este juego es chino. Pero vamos, que la gente dirá tal y cual. A mí me parece que está realmente bien. Lo digo porque salió hace mil años en digital. Y ahora lo han aparecido en físico. Y por eso lo he aprovechado y tal. Y está... Que lo saca Meridian, creo. Está muy bien. Sí, creo que sí. Fue muy, muy recomendable. O sea, si te gustan los juegos tipo Metroid. Pero insisto, a mí me recuerda mucho más a Shadow Complex. Yo creo que lo he gustado, tío. Porque no me sonaba. Y creo que no ha jugado en la vida Shadow Complex. ¿No ha jugado nunca? No. Está muy guay. O sea, no me suena nada de lo que estoy viendo. O sea, es que no... No, o sea, tiene que haber llovido. O sea, a lo mejor no ha envejecido muy bien. Pero en su momento estuvo guay. Hay un remaster, ¿eh? Shadow Complex remaster de PC. Eso es. Que salió en 2015, yo creo. Bueno, PC y demás historias. Bueno, sí. Puede ser, puede ser. No, es que lo he visto ahí. Pues sí, pues sí. Correcto. Más cosas. Otro que este a ti, joder, te lo recomiendo encarecidamente a Aureal. No sé si le conoces. Un juego que se llama Soulstice. ¿Te suena? ¿O no te suena? Ah, tengo mucha curiosidad. Que es uno parecido a Devil May Cry, ¿no? Correcto. Pero para mí está elegido como el culo en los tiempos que corren el juego. Porque claro, tú ves ahora mismo Souls no sé qué y te crees que es un Soulstice, lógicamente. Es que es así. Y además, si tú miras un poquito, no hace mucho caso a un trailer, lo ves así rápidamente y tal, y te da la sensación de que es un Soulstice. Y no, es un Devil May Cry. Pero tal cual, Devil May Cry clásico. O sea, con cámara fija, eso sí, luego en los combates se vuelve 3D. Pero es el típico juego, igual que Valkyrie y Elysium, que de manera objetiva es un juego de 7, te diría, tanto uno como otro, pero en lo personal me ha gustado más. Y el Soulstice este, vamos, es que todo lo que se parezca a Devil May Cry, sobre todo a los clásicos, para mí tiene mucho, mucho ganado. Pinta muy igual, es que, pinta muy chulo. Sí, sí. A ver, pinta mejor. El problema que tiene, es que, en mi opinión, es que la cámara a veces falla bastante, sinceramente. La puedes mover en los combates, o sea, se vuelve el juego 3D, pero no sé muy bien por qué, el ángulo que pilla a veces es que no ves ni tú ni al personaje principal. Pero también es cierto que yo se lo perdono. También es cierto que también pasaba, si te pones a jugar a los juegos de este estilo, a los juegos de este estilo, que también le pasaba. Pero a mí me parece que es realmente, realmente bueno. O sea, muy bueno. Me ha gustado, me ha gustado mucho y los personajes, sobre todo la protagonista y su hermana, que está muerta tal y cual, pero está su alma por ahí, que juega con esa dualidad. De hecho, en primeros combates están muy bien. A mí me mola bastante. Este juego yo creo que a ti, Aureal, te molará. A ti, a donde lo recomendé el otro día. Es que, no sé que había visto algún tráiler de esto. No sé, yo creo que los trailers iniciales eran muy flojos, o lo vi en un evento, creo que era en el último, en el E3 de estos. O Samer Game Fix, de estos que los metían a Cholón y no le presté atención. No había visto este trailer en concreto, que me ha molado mucho. Así que voy a ir de cabeza a por él. Sí, está muy bien. Lo que no sé es cuánto, pues eso, cuánto cuesta, no sé qué y tal. Pero a mí me ha sorprendido muy gratamente porque, o sea, es que yo creía que era un, pues sinceramente, no un Source Like. Y digo, coño, si es que es Devil May Cry. Además, bueno, es que coge Sorbes, es que, de hecho, roza un poco lo que dice Lázaro... Más que el homenaje, la copia, sí. Roza un poco la copia, pero bueno, el tema de los personajes y todo eso varía lo suficiente. Bueno, lo que te digo, coge Sorbes, incluso la animación de Salto, o sea, si tú, eso ya es un poco friki. Pero tú recuerdas el Devil May Cry, como el de Salto, hacía como que tomaba un poquito de impulso, parecía un gato y hacía, ya, pues es igual. O sea, es que es una cosa, es igual. O sea, lo han copiado, ¿no? Lo han copiado, coño, lo han copiado y ya está. Lo han copiado y se han quedado tan a gusto. Vamos, yo he encantado la vida. En fin. Siguiente. Está jugando, lógicamente, a FIFA 23. Vamos ahí, joder. FIFA 23. Hay que hablar un poquito. A ver. Que claro, aquí se puede, que depende de cómo te lo tomes, ¿no? Si tienes la versión del año pasado, a mí me parece un poco engañifa, sinceramente. Porque para la gente que no lo sepa, el año que viene, pues eso, ya dejan de pagar la pasta a los sinvergüenzas de la FIFA, que me da un asco que no lo sabe nadie. Cosa que me parece muy bien por Electronic Arts y el juego va a pasar a denominarse EA Sports Football Club UFT. Muy bien. ¿Qué pasa? Pues lo que todos tenemos la sospecha es que se van a guardar los cambios más gordos y tal para el año que viene. Y en esta es ultracontinuista. Lo que pasa con las sagas anuales, pero en este caso es un poco cantoso. De hecho, cuesta, para mí sí, cuesta distinguirlo. Hay gente que dice que es posible. Oye, que el ritmo de juego es un poquito más dinámico. Que han cambiado, pues se han cambiado cuatro cosas. O sea, se ha metido... Es que en lo del hipermotion y tal me parece un pendeburra de cojones. Que han metido unas cuantas animaciones nuevas, lógicamente. Y ya está. Ya está bien. O sea, la física de la bola del balón es un poquito mejor. En este caso es real. Algo que no sucede con el comportamiento de los jugadores, que a veces se chocan de manera un poco... O sea, que está bien y a veces un poco rara. De siempre. Pero es que el problema yo creo es que sea una saga anual, ¿no? Porque no es necesario. O sea, obviamente ellos lo quieren hacer para ganar más dinero. A ver, es necesario cuando vendes lo que vendes todos los años. O sea, no es necesario desde un punto de vista... Podrían ir actualizando, marcheando y así por lo menos no nos sentiríamos tan estafados. Pero es un poco lo que pasa con los juegos de lucha ahora. O sea, no puedes hacer como hacían antes. Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Dampied Edition, el Super Street Fighter. Claro, ahora que se pueden actualizar, pues juegos como Tekken, como Street Fighter 5, pues se van actualizando en lugar de sacar ediciones. Sin embargo, eso ha dado para otro debate, porque eso sí que lo hacen algunos, sobre todo los juegos de lucha, por otro sentido, pero otros no lo hacen. Y dices, pero ¿por qué no? Si lo podías hacer perfectamente. ¿Te refieres a que otros juegos de lucha no lo hacen? No, 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 a otros juegos, es decir, juegos deportivos. NBA 2K, FIFA y tal, no lo hacen. Yo creo que es para que la gente pase por cajas. Lo puedes hacer en forma de expansión, pero creo que les viene muy bien todo el pack. La gente encima con los sobres ya da un montón de dinero. Además tienen la excusa perfecta para obligarte a comprarlo en el momento en el que la versión del año anterior no se puede actualizar, no tiene las alineaciones actualizadas. O sea, es un chantaje, porque tú, si te compras el Tekken 7 y quieres jugar con Geese Howard, lo pagas y juegas con él. Si no vas a jugar con Geese Howard, te va a tocar online y te va a zumbar si quieren, pero no hace falta que lo pagues. Entonces, pues eso. Aquí, o sea, tú vas a, aunque no pagues por el Season Pass o por un personaje o no sé qué, las mejoras de la versión más actual la tienes comprando el Tekken 7, tal cual está. Mira, mejora al público, ¿eh? Mira, mejora al público. Es que me la sudan. Es que tiene cosas que me la sudan. Es como, mira qué sombras. Y a mí qué cojones me importa. O sea, que voy a estar mirando las sombras, en serio. Si voy a estar ahí encajando 15 goles por partido, que soy más malo que una mierda, voy a estar mirando las sombras. Por cierto, que por cierto, me he metido ya, lo digo, lo confieso, en la dinámica de... Me he puesto a entrenar a hacer... Como en este juego no sé defender, y ya sabes que es una especie de Fiesta Street, pues me he puesto ahí a, venga, vamos a chupar. A hacer mierdas, a chupar y ya está. A tomar por culo. Es así. Es lo que hay. Así que... Se ha borrado el solo. Le ha dado un vaído. Le ha dado un vaído y ha desaparecido. Lo de Lopetegui. Pues eso, he jugado más cosas, pero voy a hacer una Ureal. Lo dejo para... Venga. Lo dejo para la semana que viene. Eso, correcto. Imaginada para que no sea la... Es que llevamos una hora y media ya que estamos jugando y esas cosas. Sí, si no, esto no va a acabar bien. Es lo que hay. Vamos con las caletas. No, si esto va a ir más rápido. Tokyo Game Show. Repaso más o menos rapidito de lo que nos ha gustado, lo que más nos ha llamado la atención, así rápidamente. Venga, Carlos, que tú decías que solo tenías un juego, ¿no? Así que te ha llamado la atención. ¿Cuál es? Donut Simulator. Es verdad que no he estado muy pendiente, pero porque cada vez estas conferencias, en fin, como que al día siguiente te ves el vídeo compilado y se acabó. No le tenía mucha ilusión. Pero me ha molado mucho que se vaya a hacer el remaster de Suicoden 1 y Suicoden 2. Porque es un juego que yo no he jugado nunca. Cuando tenía la Play 1, era muy pequeñín y tal. Me flipaba la portada llena de personajes, todo ese planteamiento de escenas de personajes jugables y tal. Y siempre me ha llamado muchísimo, pero no lo he jugado. Entonces, cuando lo vi, dije, joder, pues es una buena ocasión para jugar este juego que es muy de culto, ¿no? No es de los más grandes del género, pero sí que es bastante recordado. Sí. Fuera del directo, he dicho que el primero me pareció una cosa acojonante en su día, que me lo acabé entero. Que cogía a todos los personajes, que me iban apuntando en un cuaderno las pistas que te daban ahí por los pueblos para ir buscando a los personajes. Y me flipó. Y el 2, pues yo lo iba a jugar, la verdad. No sé si fue el momento en el que salió, que había mil juegos más, que el género ya había evolucionado y ya no llamaba tanto la atención. Pero, hostia, yo también me lo quiero jugar, ¿eh? Yo quiero... A mí me encantaron. Quiero volver. El 2, no tengo ningún recuerdo de él porque no jugué. Yo creo que lo arranqué 20 veces. Jugué media hora y dije, no, no, no. Y lo volví a intentar y nada. O sea, pero sí, sí, me están diciendo acabándome un RPG. Sí que eran otros tiempos, efectivamente. A más cortitos estos. Yo de estos dos los disfruté mucho. Me gustó mucho la historia, sobre todo del primero. Y lo que no tengo ni idea es de todos los que han ido sacando después. Los que sacaron para PS2 y todos esos. No sé qué rumbo tomarían. Sé que algunos los ponen muy bien. Pero vamos. Y este sí que, aunque tampoco se han matado con el remaster, sí que le tengo bastante interés. Bueno, tampoco hemos visto cosas peores, ¿eh? Hablando de remaster, cosas peores. Está bastante bonito. Para no toquetear mucho, le han dado un aspecto así bastante chulete, ¿eh? Pero antes he visto... Como redibujado a mano, ¿no? Tiene un aspecto así como... O sea, los muñecos son pixelazos. A mí me encanta. Pixelazos así brillantón, como el Octopath Traveler y estas cosas. Sí. Pero los fondos parece que están como dibujados. A mí me parece guay, ¿eh? Me parece bastante guay. A mí me parece muy bonito. Sobre todo si piensas que viene de Konami, ¿sabes? Correcto. Que son los genios de... Me ahorro un yen. Hay que alabar a Konami. Una y otra vez. Todo lo que sea decente, hay que alabar a Konami y no vaya a ser que... Se han picado, se han picado de que estemos aquí dándole a todo. Han venido a... Joder. En fin, a ver, Lazarín. A ver. Pues yo básicamente me quedo con Wolong, que ya hemos hablado de él. Me quedo con... No te rías, cabrón. Es que el nombre me hace mucha gracia, tío. Ay, Wolong. No es que sale Wolong, un personaje de Tekken se llama Leigh Wulong y sale otro juego que es Wukong. En chino tiene que significar algo. Sí. Arroz. No, arroz no porque es Goku, creo, pero... Arroz Wulong. Eso es en japonés, no pasa nada. Ah, es verdad, es verdad. No son los mismos. No pasa nada, es igual. Es lo mismo. No son iguales. En fin. Me ha gustado mucho, esto lo he visto como a todo lo pasado. Me vale. No vi nada del Tokyo Game Show, o sea, lo que se iba viendo y tal. Y descubrí una mierda que se llama The First Descendant, que tiene toda la pinta de... ¿Ya? ¿Qué es eso, tío? Espera, espera, voy a ponerlo. Mira, Zaska. Tiene toda la pinta de jueguecito, cooperativo, lazarino, pero... Tiene una pinta, tío. Mira, 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 qué maravilla. Ah, no, no, no. Es un shooter, ¿no? Es un poco de todo, ¿eh? Esto es una maravilla. Es un shooter, es un shooter, es un shooter, es un shooter lazarino. Esto lo ves, esto es una maravilla, tío, no me jodas. Sí, sí, shooter lazarino. Mira qué maravilla. Este no lo había visto yo. Es cooperativo, ha sido. Sí, 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 es cooperativo y, o sea, no es multijugador, no es PvP, o sea, creo que es contra la máquina y tal. Y, joder, mira qué bonito. Es muy bonito. O sea, es que no lo había visto, no sé, habrá salido... Hombre, técnicamente pinta bien, la verdad. En un cuarto de baño del Tokyo Game Show estaban enseñándolo porque no se ha visto por ahí. Así que esto es de Nexon, que Nexon son chinacas también o cómo es. No lo sé, no tengo ni puta idea. Bueno, da igual. Pues eso, eso, echarle un ojo de First Descendant. Y también me ha gustado... Hombre, a mí, hombre, técnicamente... No, no, no pinta mal, no pinta mal. Bueno, no pinta mal. Pero he de decir, he de decir, que eres un puto tramposo, como siempre. Cuando es algo que te interesa, entonces ahí lo alabas. Si es chino-coreano, tal. Pero cuando es algo que no te interesa, eso luego va a ser una puta mierda, eso es un humazo. No, no, no. No, como que no. Es así o no. No, no es que me interese o no me interese. Aureal, espera, espera, Aureal, dame la razón. Es así o no es así. Tienes razón, sé. Pero no puedes dictar mis opiniones por mis gustos. O sea, si a mí... No, no, yo hablo... Va a ser un Steel Rising. Va a ser una puta mierda igual que Steel Rising. Ala, venga. Échate un ratito, anda. Bueno, pues ojalá cuando salga me deis en la boquita. En la boquita. Pero por ahora, pues es mi opinión y eso lógicamente no vais a poder cambiar, cabrones. Así que... Y esta mierda me lo han vendido muy bien porque me parece muy bonito. Así que yo compro. Ese compro. Y... Sí, sí, con ventajismo, pero vamos. A ver, espera. O sea, vamos a ver. ¿Qué pasa? Tú cuando a ti te parece un juego bueno, ¿dices que es malo o qué? No, no, no. O te lo sale el público. Que no, Lazaris. Que te doy la razón. Que sí. Pero, ya te digo, en lo técnico... No, es que esto luego va a ser una puta mierda técnicamente. Pero, tal. Como Marcos. Igual que Marcos. Pero en lo técnico, lo que hemos visto, está bien hecho. Está de puta madre. Mejor luego, pues es una puta mierda. Es un tostón. Pero en lo técnico, por ahora, también decíamos con el... Que en lo técnico iba a ser la polla. Pero según hemos ido viendo más cosas, es una puta mierda. Es lo más... O sea, es totalmente genérico. Genérico, sí. Claro. Pero es lo que me parece a mí, es lo que digo. Pero bueno. Cosas. Otra cosa que he visto, que tampoco había visto en su momento, en el Tokyo Game Show. Y lo vi un poco de rebote. ¿Hay que decir Zelda o lo tengo que decir yo? Cuando... No lo pienso decir. Me estoy poniendo un poco nervioso, pero bueno. ¿Habéis visto el nuevo tráiler de Wanted Dead? Esto es una maravilla. Ah, eso ya no lo he visto. ¿De Wanted Dead? Hostia, este es de Soleil. ¿De Wanted Dead? Claro. Hostia, este... Ojo, este es del Valkyrie elísimo, eh. A mí se me mezclan todo. No jodas, que son los del... Que lo sepas. ¿En serio? Hostia, eso no lo sabía. Esto es una maravilla. Esto pinta muy bien, eh. Pero esto va a ser la hostia. Si esto va a ser la hostia. Esto... Ya, esto no sé qué es. Lo había hecho gente del Team Ninja o algo así, ¿no? Era el rollo. Sí, hombre. Hemos visto mil vídeos ya. Lo hemos comentado en más programas. ¿Pero cuál es, tío? Es que no me entero del... Wanted Dead. Ah, vale, vale, vale. Claro. Ahora cuando lo veas moverse, ya ves, ahora ya hay... Que si la espadita, que si un tiro en una oreja, que si te clavo la espada en la ingle... Esas cosas. Este le saqué. Me suena en un gameplay de estos y no sé quién el choque este es, como siempre. Yo le defendí a muerte. Yo creo que... ¿Y tú le defendiste a todo? Sí, sí, claro. Tanto real como yo dijimos que tenía que ser la polla. Sí, sí, sí. Tiene que ser súper divertido esto. Luego, pues ya veremos jugando, pero pinta muy guay. Muy divertido. Esto pinta muy guay con un argumento de mierda de los que me gustan. Bueno, sí, claro. Un argumento de esos de putísima mierda. Sí, sí, sí. Está claro. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien esto, ¿eh? Clarísimo. Pero hay el desmembramiento. Correcto. Esto del minijuego de comer, a lo mejor se lo pudieran haber metido por el... No, no, no. Muy bien. No pinta nada. No pinta nada. Efectivamente no pinta nada. Me encanta. Ve que sale ahí. Silent, ¿no? Se llama va. Es que no sé si es la cara del personaje y tal lo han modelado como la Silent. Yo compro esto todo el rato, ¿eh? Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Y está hecho por Soleil y el otro estudio que creo que pone 1101 o algo así. Que es gente que estaba en Team Ninja o algo así. Así que mira. Todo pinta. 110 Industries. Ay, Dios mío. Yo es que a la palabra industria le he cogido un poco de manía últimamente. Sí, sobre todo cuando empieza por 3-4-3, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué será? Joder. Por lo que sea. Dicen en el chat, es decir, yo lo que huele a Vanquish. Pues sí, a Vanquish y Ninja Gaiden. Un poco, ¿no? Hombre, vamos a ver. Vanquish… Vanquish… Menos frenético que Vanquish, quizá. Vanquish era otro noyo. Pero Vanquish era más shooter. Sí, la de Ninja Gaiden ahí… Ninja Gaiden 2 y tal. Ninja Gaiden. ¿Qué pasa si dice Carlos que se ríe el solo? ¿Qué ha pasado? ¡Uh, uh, uh! No, se ve bien, vamos a ver. Ahora ha conseguido una abuela nueva. Yo soy muy de Vanquish, pero este no sé, no… Ya, pero porque hay polígonos, entonces estás jodido ya. Lo veo a medio comino, lo veo a medio comino. O sea, o le quitas o le pones, pero está bien. No, pero yo creo que… Le tienes que hacer 2D. 2D con el frame de animación. Y que además pinta que va a costar más de 3 euros. Entonces yo creo que está jodido. Si hacen el personaje con 16x16 píxeles… Ya está. Pero con eso así tan bien hecho no… No, no, no. Pues eso es lo que he visto. Seguramente he visto más cosas que me han gustado. Habla de Wiles 2. No se llama así ya, coño. Me da igual. Le voy a conceder el beneficio ahora a Aureal. Porque creo que va a sacar a colación… Lo que a mí me gusta. A mí me gusta. Sí. Pues sí. Y además que tampoco he visto absolutamente todos los vídeos que había hecho. Porque hice muchos vídeos en plan… For Spoken. Gameplay de 3 horas. Y con unos bufios ahí haciendo el tonto que… Verdad. Que no, pase del tema. Pero sí que me quedo con los anuncios. A ver. ¿Qué le voy a dar? ¿Te le doy yo? De los nuevos Yakutas. Correcto. A ver. Bueno. Si quiere… Like a Dragon. Que ahora se llama Like a Dragon. Se ha metido en un jardín bueno, ¿eh? Con lo del nombre. Sí. Sí, yo lo he pensado, hombre. Porque lo quieren unificar. La explicación es que lo quieren unificar con el título original y tal. Yo lo hubiera dejado tal cual. Es lo que, no sé, me parece un poco más lioso. Pero vamos que me da igual. Es lo de menos. A ver, prosigue Aureal. Ahora se ve y todo. Es increíble, tío. Sí. Es una maravilla. Sí, no, yo me quedo con esto que además se ha anunciado, este lo anunció en el evento de PlayStation, el Isshin. El Isshin. Pero también van a sacar el nuevo de… Sí, que tiene un nombre… Gaiden. No sé ni cómo se llama. Gaiden de Man Who… Eraser. Hanama. Podría hacer… Podría hacer… Es la misma duda de siempre. Soy imbécil, ya lo sé. A ver. Pero es como entre Yakuza, Laika Dragon, Ryugawa Gautoku, Yakuza Kiwami, El Cero… O sea… ¿Dónde vas? Te va a hacer un chocho yo mismo. Ahora van a ser todos… Si no vas todos los domingos a misa y a que te lo expliquen… No, ahora van a ser todos Laika Dragon y van a olvidarse de Yakuza. Y me sorprendió también que volviese el Protag. A ver… Kiriu. Kiriu. El del pelo a lo afro, pero bueno, le han cambiado el peinado. Hombre, le tienen que adecuar ahí a la época. Con un peinado ridículo que vais a ver ahora cuando aparezca que desde Yakuza Team la justifica de sí, sí, probamos mucho, saber que le quedaba mejor y tal, pero es que parece que lleva un peluquín ridículo de Dante. A ver, a ver, a ver, que están llegando. Esto parece… Esto parece la peli a esta de… Confusión… No, Confusáser, no me acuerdo. Sí, Confusión. Esta es ridícula el pelo que le han puesto. Ese tic-toque, ¿no? Ese tic-toque o algo. Sí, sí, de cantante, K-pop, aquí chungo. Lo bueno es que ponen todos esos segundos de introducción en plan, a que no sabéis qué juego es, ¿eh? Ahí no se nota. Ahora, yo creo que va a durar… O sea, el juego este, porque es del 8, sale el 2024, para quien no lo sepa. Le van a cambiar el pelo 50 veces, Aureal, ya te lo digo yo. O sea, no te preocupes. No, no te meterán algún rollo para poder cambiarlo tú o algo así, porque si no… Que sí, que sí. Que no, no, a mí no me pega ni con cola. Pero bueno, yo compro totalmente la apuesta de SEGA por esta saga, ¿eh? Sinceramente. Y tengo también mucha curiosidad de cómo va a ser este el Gaiden, que no va a ser RPG ni nada así, dice que va a ser todo beat em up y va a ser una cosa más contenida, más compacta. No va a ser un juego tan tocho como los otros. Es el menos rol y más hostias, ¿no? Sí. Y te van a explicar la historia del Kiryu entre el 7 y el 8. ¿Pero ya no había un Yakuza ya que era en el periodo Edo? Sí. Pero este no, este es el actual. Es que está en un templo ahí. El cero, ¿no? El cero. Un puto lío con este, el cabrón naranja este, que no puedo… De hecho, pero… Nagoshi ya está en NetEase o no sé dónde. Ya está otra cosa. O sea, el hombre canjurígeno ya está en otro lado. El hombre es risqueto, tío. El hombre es risqueto, tío. De Japón sur el hay dos, luego hay de PSP, hay unos cuantos que quedan por sacar, que a ver si se van cayendo. Yo no les probé. Hay varios y tengo… Por eso a mí me da mucha atención, por eso no les he jugado. O sea, no les he probé. Entonces tengo bastante curiosidad. Pero bueno, ¿más cosas? No, ¿no? No, porque ya te he dicho que de lo que veía así, por encima, pues esto lo que me quedaba sin más, porque no salían más vídeos del bulón, más de esto. Yo sí que tengo interés, pero ya los hemos comentado. Correcto. Pues nada, yo exactamente igual que tú a lo que añado, lógicamente, Zelda, que hay que meterlo ya sí o sí, que ya ha dejado de llamarse PlayStation 2, que ya era hora de que pusiera el nombre oficial, Tiersos de Kingdom, que a mí eso sí, es decir, reconozco que me jodió, pues sale el 12 de mayo, para que luego digan que si Nintendo es primera de esa juego de macho, desde 2017, 12 de mayo, es que tela marinera. De la tela. Bueno, tú habla de tus cosas, que ahora me meto con esto. No, no, a ver, eso, pinta que te cagas tal y cual, todo muy bien. Te cagas, pero puede ser el peor tráiler que ha hecho Nintendo de cualquiera de sus putos juegos en toda su puta historia. Hombre, tanto no, pero es un poco así. Es una puta mierda, o sea, no enseña nada y lo que enseña es lamentable, tío. Enseña muy poco. O sea, y de hecho, bueno, parece demasiado brisos de Wilde, sinceramente, ¿no? Pero esperamos. Bueno, no, pero si yo lo que quiero. Fíjate, yo el único miedo que tengo es que cuando salió el original, 2017, insisto, con el hardware, pues eso, más o menos bien, pero claro, que los tiempos cambian y ya veremos a ver si la consola aguanta, que es el problema, que es la única pega que le puedo poner. Yo apuesto una vez más por lanzamiento en dos generaciones. Sí. Ojalá que sea a final de año, que sea a final de año la nueva consola. Pero yo venga, yo lo dejo ahí. O sea, que salga este mayo y en noviembre, por ejemplo, del año que viene, evidentemente. También digo, juego más esperado. Salga la consola nueva, etcétera, etcétera. Ojalá. Juego más esperado del año para mí. Seguido de ella que estamos de Resident Evil 4, remake. Y ya está. Voy sobre seguro. Yo me voy a coger una excedencia del programa, ¿eh? Te vas a joder, yo me he estado tragando, me he estado tragando tu mierda. Pero que estás tragando. A ver, dime un solo juego que mencione yo en todos los programas como haces tú, que lo metes ahí como... No, no, no hace eso. Mete dos. Mete Zelda y Metroid. Eso no es cierto y lo sabéis, pero bueno, no pasa nada. No es cierto, no es cierto, que va. No, no pasa nada. No, no, claro. Que, en fin. Siguiente. Sí, GTA 6. Filtración brutal. Hacker, que por cierto, lo dejé de seguir. Bueno, ahora nos pones ahí al día. Aureal. Teóricamente habían pillado, ¿no? Al hacker, que era un chaval inglés de 10 años. Era un niño rata. Sí, un chavalín de 16 años, ¿no? 17, sí. Sí, que ya daba pistas porque veías que cómo se dirigía a Rockstar. Bueno, una pista muy buena fue que cuando le cayó todo el chorreo de críticas, él dijo al día siguiente, es que estaba acostado, estaba dormidito y he visto todo esto, tal. Y en vez de razonar y decir, joder, chomal, no, no, dadme dinero. Quiero dinero, quiero pasta o si no, publico más cosas. Y le han dicho, sí, tú esperáis sentadito que ahora va un señor con uniforme y con una porra y te va a dar el saco del dinero. No te muevas de tu casa. Correcto, pero, joder, que fue la hostia, ¿eh? O sea, es que filtró imágenes, no sé si eran veintitantos vídeos, código fuente, o sea, al por mayor, ¿eh? O sea, no se ando con chiquita. Ya esto, dijo, ya que estoy, ¿no? Ya que estoy. Y, por cierto, había gente que decía, esto pinta muy mal y tal. Para hacer el desarrollo de un juego de hace... O sea, que teóricamente tenía dos años de antigüedad, una cosa así, pintaba que te cagas, eso, ¿eh? Creo que era una build de 2019. Sí. Y qué bueno que a saber lo que están probando en esa build, porque cada departamento... Es lo que dice Carlos, era una build de cómo iban probando cosas y muchas cosas eran con el motor del 5, de ahí que se viese como se viese y, bueno, ya sabemos los años que tiene ese motor a cuestas y, bueno, pues evidentemente no entra por los ojos, porque es una cosa que es una cosa de prueba que no estaba pensada para que viese la luz, es evidente. Es que ahora Rockstar tiene dos opciones, o mantener el nivel de calidad, con lo cual va a ser una puta mierda, o mejorarlo tanto que hasta le venga bien que se hayan visto esos vídeos, porque la gente va a esperar... Bueno, claro, sacarlo cuando quieran. Pero eso yo creo que no tiene ningún problema sacarlo cuando lo te vas a sacar, porque el GTA Online va como un tiro, entonces yo creo que les da igual, sinceramente. Lo que sí han dicho, bueno, en el comunicado es que la filtración en principio, por lo que han dicho, no va a influir en fechas de desarrollo o en cuándo van a ellos decidir qué mostrar y demás, o sea, como que como si no hubiese pasado nada. Como siempre. Pero bueno, siempre se dice que cuando hay una brecha de seguridad, pues ahora se van a poner como muy cabezones para que todo esté más seguro, van a dejar que trabaje menos la gente en casa y entonces sí que pueda afectar durante unos meses al devenir del desarrollo. Pero vaya, a mí la parte que me ha molado es que mogollón de estudios, por solidarizarse y demás, colgaron muchos vídeos de alfas y de builds tempranas de sus juegos. A mí eso me ha parecido un poco... A mí me ha recordado... ¿De la aplauso fácil o qué? Sí, sí, sí. A mí me ha recordado cuando empezó la pandemia, los vídeos que hacían los famosos aquí, todos solidarizando, en plan Imagine All The People, es un poquito... Vale, sí, es una puta que te han filtrado, es una jodienda, pero estamos hablando de Rostar, de los que dan latigazos a la gente para con los juegos. Claro, no hablamos de un tío, de un estudio indie que es un señor que ha estado ahí currando como un cabrón y han filtrado un vídeo y se solidarizan. Pero no se están solidarizando con Rostar, se están solidarizando con los desarrolladores. Yo soy el animador del juego y lo único que se ha visto de mi trabajo es una basura, ¿no? Entonces... Yo no creo que sea... Sinceramente, a mí no parece tan basura, ¿eh? No, para nada era una basura, era un juego sin terminar, pero no hace falta que de repente digas, ¡ay, pobrecillos! Voy a enseñar un juego, ¿cómo hace...? Estoy... Correcto. Son los hijos de puta luego, son los cabrones. Si quieren hundir ahí, te hunden. Lo que voy a decir, porra rápida, fecha de GTA, nuevo. Aureal. 25 y si se mete en prisa. ¿Carlos? 24. Dios, se ha vuelto loco. ¿Lázaro? 23. Bueno, voy a decir 24. Cada vez. Vale, yo digo 25 o 26. ¿Cómo online? ¿En serio? ¿Tú crees que les va a durar la broma del 5 hasta el 2026? Sí. O sea, no es una rosa. No, no, pero no por si vergüenza, sino porque cuando sacan esto es un juego, técnicamente es una cosa de locos y les falta. O sea, tal como está la rosa. Pero lo que se ha visto es de 2019, ¿eh? Y vale que, por ejemplo, no sea una build del Departamento de Arte, sino que sea para probar unas mecánicas y tal. O sea, qué protectivo, ¿eh? Que hay que cogerlo mucho. Ojalá, ¿eh? Que sí, que sí. Ojalá salga antes, pero bueno. Oye, siguiendo con filtraciones. La de Sony, que está también, ojo, eso yo creo que se les ha filtrado y tiene bastante... Yo creo que tiene... Sí, es que además es ultra real. O sea, que se las ha filtrado. No lo ha negado nadie. Sí, sí, no lo ha negado nadie. No lo hayan hecho... Es decir, Carbon de Sumo Digital, Ocean de Kojima Productions, que se supone que es la continuación de Death Stranding, o que es la que tenga a continuación, no sé yo. Heartbreak de Fire Sprite, que se supone que es un juego de terror. Lo bueno, o sea, la historia está de la filtración, es que según parece, Sony tiene bastantes títulos todavía sin anunciar, ¿eh? O sea, unos cuantos que se rumoren y tal, pero tiene bastante sin anunciar. Y por cierto, también se ha filtrado, lógicamente... Se ha filtrado, no es oficial todavía, ¿no? Sí, sí, es oficial, ya. El remaster, no es oficial, el remaster de Horizon. No. Bueno, hay gente, hay mucha gente que lo ha dado... O sea, gente de prensa y tal, que corrobora que... Sí, que está confirmado, pero Sony todavía no ha dicho nada. Y nos parece ultra innecesario eso. Es de ser un puto sinvergüenza, de ser un puto sinvergüenza. O sea, esto es ya el... Un juego que está parcheado para PS5, que yo me lo jugué hace... Bueno, y Lázaro también, que se ve increíble. Yo me lo jugué en Play 5, se ve de la hostia, se ve de la hostia. Pero que es que no hay ninguna necesidad, o sea, ninguna. Es que es acojonante, tío. O sea, mira que siempre que os habéis metido con Sony en plan... Joder, es que vuelven otra vez a ser los chulos, que están ahí a tope, lo están vendiendo todo y hacen lo que les sea de la polla. Y yo, no, hombre, no, tampoco. Pues ahora sí. Ahora sí, ahora pienso eso. O sea, qué necesidad. O sea, no lo hagáis. No seáis hijos de puta. A mí me da pena que inviertan recursos en eso teniendo, ¿sabes? En otras cosas. Y además que acaba de salir Forbidden West. O sea, no sé. No veo ninguna necesidad. Y también te digo, si hacen remaster, ya pueden cambiarlo el 1. Ya pueden cambiarlo. Porque hay cosas que se han quedado muy mal. Que cambian los diálogos. Y en vez de hacer un plano y contraplano, pues le meten un poquito de variedad como el 2. El 1 estaba ya en PC. O sea, ¿no? El 1 está en PC. Que dio muchos problemas en el Steam Deck al principio, pero después lo parchearon y está ya bastante bien. Pues estaba pensando en el 2. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, se fue bastante bien además. Joder. No sé. Yo me quedo un poco flipado. Pero vamos, lo de la filtración, lo bueno es que yo me quedo como que es bastante sin anunciar. Aunque yo espero, vamos, yo creía que no iba a haber continuación de Death Stranding, porque no es un juego. Yo, insisto, no me lo acabo de ver, pero a la gente que luego se le acabo dijo que uno y no más. Y que haya continuación de esas mecánicas, a mí, no sé yo. Pero bueno, oye, que hay para gustos los colores. Pero bueno. Oye, Stadia. Google Stadia. Qué grande esto, ¿no? Bueno. Sorpresa en la condomina. El 18 de enero cierran el chiringuito. Cierran el chiringuito. Chapey. A tomar por culo. Y están investigando ahí a ver si pueden hacer operativo el mando. Por aquellos de los que se han gastado los dineros que por lo menos el mando les funciona. Que es que hay que ser sin vergüenza. Espérate, espérate porque... Reembolsando las compras. Sí, sí. Está la peña como loca ahora intentando encontrar... O sea, esto lo sé por un grupo de colegas que tengo en WhatsApp que están Marcos y está Bruno. Que el otro día me metí con ellos. O sea, en plan... Hostia, hay que conseguir el mando, ¿eh? Ahora tal, no sé qué. Digo, pero ¿para qué cojones quieres esa mierda? O sea, no vale para nada. O sea, va a desaparecer el servicio. Como sí, bueno, pero con un cable USB puedes jugar en PC. Como no tienes un puto mando de Play 5 o de Play 4 para jugar de puta madre en PC. Intenta conseguir uno de Stadia por 80, 90 o 100 pavos. O sea, me parece que es coleccionar... Pues claro. Es coleccionar puta mierda. O sea, y hay peña que se metió a la pop y le pone pasta y venga... Para especular. Claro, claro. Pero ¿quién quiere...? Yo creo yo que se revalorice eso mucho. Eso lo estaba pensando yo. Claro. O sea, te compras, yo qué sé, quieres especular con una PlayStation 4 Pro 500 millones. Bueno, todavía funciona, la enchufas, puedes jugar. Pero con el Virtual Boy, que fue un desastre comercial... Ya, pero a Virtual Boy puedes jugar. Repito, es un cacharro que le cambian los condensadores porque seguramente estén muertos. Te quedas ciego, pero puedes jugar. Te quedas así y te quedas muy ciego. Pero puedes jugar. Yo jugaba media hora, me lo quitaba y parpadeaba así, hacía... Y notaba el crujir de mis ojos, hacía... Y se me caían unos lagrimones, tío. O sea, es que eso fue una cosa... No se podía jugar eso. Pero dentro de 15 años, ¿para qué quieres un mando de Stadia, criatura? O sea, para ponerlo en un marco. Además... Es que tampoco es... Tampoco es... Ojo. O sea, tú tienes una Game Boy de las primeras que no funciona y la pones en un marco. Coño, es una Game Boy. Pero ¿qué ha tenido? ¿Qué gloria ha tenido Stadia? Si ha sido una puta mierda. Si no ha valido para nada. ¿Para qué coño quieres coleccionar eso? Yo creo que esto es significativo de que el juego en la nube nos lo quieren meter como... Como cuando de pequeño hacían la comida. ¿Que no te has comido? Pues a la noche. Para la cena. Y si no, de desayuno. Y no acabo de despegar. Yo creo que el problema no es el juego en la nube, ¿eh? Porque de hecho... De hecho iba muy bien. No es el único. No es el único problema. Al menos, vamos, yo no lo probé de los primeros días y tal. Pero a mi hermano se lo ofrecieron con Vodafone un mes gratis o no sé qué historia. Y dijo, pues mira, pues lo voy a probar. Y lo probé con shooters y tal. Y la verdad es que tenía poca latencia. O sea, a mí... No, Carlos, pero no es un tema de calidad, sino de preferencia. De que a la gente no... Eso, yo estoy ahí con la verdad. Eso, eso. Totalmente. Y después, que es como no te valen los juegos tuyos. O sea, es otra tienda nueva. Tienes que empezar de cero. Vamos a ver. Y a un price. Que lo hemos dado mil veces. Pero es un problema de un juego de hace mil años. Es que ese es el principal problema. O sea, sacas los juegos más tarde que la competencia. En streaming, que bueno, que bueno, pues sí iba muy bien. O sea, de hecho, metieron Stadia en la tele. O sea, yo he sincronizado un mando de Play 4 con mi tele y he jugado Stadia de puta madre. Se juega bastante bien. No se juega como en una consola que tengas en puesta. No, no, no. Sí, pero sacas menos juegos que la competencia. Lo que es multiplataforma sale más tarde. Y todo sale a full price. Y aparte, paga la suscripción. O sea, full price y suscripción. Y no tienes ni la puta consola, ni el puto juego, ni tienes nada. Es que los juegos en la nube a precio completo... Claro, tiene sentido. Que estás pagando un alquiler. O sea, que estás pagando el precio de lo que te valdría en tienda. El precio completo, pero te lo están alquilando. Y cuando ya se cierra el servicio, o si un día lo quitan de la nube o les da por ahí... Pero eso es que ha pasado. Es que al pobre ese que llevaba, ¿cuántas eran? 6.000 horas al red de Redemption 2 ahí de Stadia. Es que ese tío se te querrá suicidar. Bueno, a él se la han hecho un favor, en realidad. Bueno, la adicción. Es como si a ti te quitan la cuchara. Pero vamos, para que me entiendas. Que es una putada. Yo creo que es mejor como lo hace Microsoft, que ofrece el cloud como parte de su plataforma. Porque por eso yo tengo varios colegas que lo han aprovechado este verano para jugar sí o sí. Para jugar a cosas en Alforza. En verano, fuera de sus casas y demás. Y funciona muy bien. Pero claro, es parte del negocio. No es todo nube, ¿no? Y yo creo que eso... Pues eso. Tienes esas historietas. Sí, ya no... Es cierto, también se ha... Bueno, no se ha filtrado. Sino que el propio Hideo Kojima ha enseñado la foto de que el tito Phil le ha mandado una consola de Logitech en la nube. No sé si lo habéis visto. No, pero vamos a hablar de esa puta mierda. Logitech Cloud. Me cansa bastante ya. Me cansan estas cosas. La de Logitech Cloud ese, la consola esa de 350 pavos, ¿no? Y es un puto móvil Android con botones. Es lo que te voy a decir. Es que para mí no es una consola. Es un móvil. Es un móvil Android muy normalito. Y ya está. Con botones en condiciones y con sticks analógicos. Y ya está. Te pillas un backbone de estos que cuesta una pasta. También es verdad. Eso hay que pillarlo de segunda mano por 60 o 80 pavos. Porque 120 por un puto mando para ponerle al móvil. A lo mejor te lo metes por el culo. A lo mejor. ¿Sabes? O sea, que es el tongazo. Pero vamos, prefiero gastarme 120 euros en un backbone que 350 en una consola Android. Es decir, de aquella manera. Es la Switch peor. O sea, es ya una CPU de móvil, pero mierder. O sea, es la engañifa maestra. Es una maravilla. Es un poco bastante engañifa. Te cuesta más caro que una Switch y es para jugar en la nube. Y que el factor totalmente es para jugar en la nube, pero es portátil, para jugar en la nube, pero no tiene posibilidad de meterle una tarjeta SIM ni nada que se le parezca. ¿Tú eres gilipollas? O sea, ¿qué mierda es esa? Claro. O sea, vamos a ver. Que tenemos redes 5G, tenemos tarifa plana de datos. Es la oportunidad perfecta para hacer una portátil para jugar en la nube, donde tú quieras. Pero no, no. Vamos a cobrar 300 de pavos y te vas a comer. Un poco Timotei. Timotei. Timo, tío. Timotei de toda la vida, básicamente. Sí, sí, sí. Un poquito bastante, la verdad, pero bueno. En fin, ¿algo más que decir de Stadia no? Porque para qué, ¿no? Hay gente por ahí en el chat defendiéndolo y diciendo que va a ser así, que el futuro va a ser así. Puede ser, pero de momento la gente ha demostrado que no lo quieren. Entonces, ya veremos. Sí, pero una cosa es la tecnología y otra cosa es el negocio. Yo creo que tecnológicamente estamos preparados para jugar medio bien, pero el mercado ahora mismo y los subconsumidores no le ven una ventaja como para dar el salto a eso. Cuando realmente es algo super genial. Yo creo que la tecnología aún así no está preparada. Claro, yo por ejemplo no habéis escuchado esto de Stadia, esto de Stadia que se hablaba, que ellos decían, por ejemplo, tú vas a estar en YouTube viendo un vídeo, te va a saltar una publicidad del FIFA y si clicas vas a poder jugar directamente o imagínate que hay un partido en ese momento jugándose. Que eso NBA 2K hacen cosas así. Pues puedes jugar ese partido que se está jugando tú en tiempo real para ver cuáles... Todas esas cosas les veo que tienen su rollo guay, pero es lo que te digo, es que hoy día ¿quién va a apostar por una tienda full cloud? O sea, yo creo que lo único que puede ser equipo haga la suya o como lo ha hecho, no sé quién lo hizo, NVIDIA no hace que tiene su servicio también tal, pero puede utilizar juegos de Steam. Es distinto, o sea, una cosa es Game Pass, por así decirlo, ese tipo de, ese modelo de negocio que triunfa, que está bien, y otra cosa es esto. Que no, una cosa está claramente aceptado, aceptadísimo, pero el otro no lo quiere nadie. Y lo último que digo de Stadia, porque para mí es incluso lo más, bueno, porque no me importa lo demás, porque ni lo tengo ni nada, pero lo que me ha parecido más llamativo es que muchos desarrolladores que estaban haciendo juegos exclusivos para Stadia se han enterado con el comunicado. Sí, es que eso es lamentable. Qué elegante, qué elegante. Lamentable, correcto. Sí, sí, sí. Que os tenía que decir una cosa, que no te vayas tan lejos a lo de estar viendo un vídeo de YouTube y juegas, no sé qué, prometieron 4K. Ya. Ya está, o sea, no hay que irse tan lejos, como sí, sí, esto, bueno. No, se vinieron muy arriba. Sistema de compresión, esto, bueno, 4K, 60, sí, 60 pollas. 60 pollas. O sea, y vuelvo a, no, no, la tecnología da para eso, no, no, es que no da para eso, no da para eso, sin latencia, y a 4K, 60, no, no da, ya está. A lo mejor cuando evolucione el 5G o la próxima generación de datos. Que yo te digo que este es el, tal cual está, aunque se pueda jugar, no, la gente no lo quiere, por lo que ha dicho, o sea, ese modelo de negocio, es decir, full price por alquilar, más luego me pagas el alquiler y el mando este si te gusta, no, tal y cual, que no lo quiere la gente, o sea, no. A ver, vamos a ver, pero el rollo no es el alquiler, o sea, tú ahora con Game Pass o con Playstation Plus y tal, haces exactamente lo mismo, la diferencia. Pero no lo mismo, pero no lo mismo. Lo cargas y lo tienes ahí, juegas en tiempo real. Pero no lo mismo, o sea, te quiero decir, tú pagas por el servicio íntegro. Sí, bueno, eso sí. Es que no es lo mismo, lo otro es tú pagas el servicio y aparte tú me pagas por el juego. Es que eso no, ¿dónde vas con eso? ¿Dónde vas con eso? A ningún lado. Vas a cerrar los servidores, a tomar por culo, ya está, es a dónde vas. No, ya, ya, ya. Y tenéis el caso de Switch, que siguen insistiendo, como salmones corriente arriba, en meter juegos de cloud, y vamos, yo las opiniones que he leído es que van como el culete, los juegos en la nube. Van como el culo y no venden una puta mierda, menos por lo que hay en ese momento. Por lo que es lo online de Nintendo. Está así. Una basura. O sea, hay juegos, a mí me han dicho, y yo no he probado, que no se puede jugar, hay juegos de acción que requieren tal, no se puede jugar directamente. Pero ni en Switch, ni, bueno, en Stadia, yo estuve probando Destiny 2, y bueno, se puede jugar. Pero... Es que no, que no hay, que no, es que en la latencia, es que no, trío. No me jodas. O sea, me compro una tele de 1.500 pavos para tener 11 milisegundos y jugar en condiciones, y me estás contando que en streaming, una puta mierda, voy a jugar perfectamente. Venga, coño. O sea, es que no se lo cree nadie, y lo he probado, y no, y no, y no funciona, tío, ya está. Juega el Forza en xCloud. Te metes unas hostias contra las esquinas, vamos, como panes, que no se puede jugar, coño. Hace poco probé el Ashen, que es como un Souls-like, así como low poly, y lo probé en la nube de Play, y iba muy bien, con resoluciones muy bajas. O sea, no sé si me iba bien a 720 o a 1080. Pero es verdad que después nos pusimos el juego descargado, y es lo que te digo, si no lo comparas, te terminas un poco acostumbrando, tal, no sé qué. Claro, pero cuando lo pones descargado, lo ves a 4K, con nada de input lag, dices, hostia. Claro, tío, es que es eso. Y va, y hasta luego, que sí, que sí. Pero bueno, para jugar al Tetris. Estamos en una generación en la que estamos ahí con 4K a 120 Hz, 11 milisegundos de retardo. Oye, que es que no tiene ningún sentido, tío. Ninguno recto, pero bueno. Oye, que carpetazo. Ya me he cansado de Estadia. Demasiado le he dedicado. Adiós, adiós. Es la última vez que vamos a hablar, pero visiblemente. Sí, bueno, a lo mejor no. A lo mejor vamos a cagarnos en Estadia. Puede ser, puede ser. Oye. Yo me enfado mucho, eh, con esta puta mierda. Y si tú te enciendes, eh. Es una puta engañifa, tío. Es un último take, que sí, es una engañifa total y absoluta. Es una engañifa, tío. Pero bueno. Oye, vamos ya con, no terminar la actualidad, con gameplays de juegos como The Bear That Drinks Tears. Es que me hace mucha gracia el puto nombre de mierda. Oye, porque está basada en una novela, correcto. Pero es que el nombre es ridículo, si es que no. O sea, me da igual. Bueno, y el juego, ya veremos. Las Tears, las Tears. A ver. Las Tears. Hay un gameplay de esos que has puesto que ni lo he visto, pero bueno, ahora lo veo. Muy bien, hombre. Así me gusta. Ay, cabrón. ¿Qué te parece, Aureal? Yo me mojo de primera. Yo con esto, como siempre, en este tipo de juegos tal y igual, aunque luego sea un new mate de la hostia, yo compro muchísimo. Compro mucho, pero es que esto es solo un concepto, un conceptar de cómo querían. No tenemos ni idea de si el juego final va a ser así, si lo van a hacer y siquiera el juego. Como siempre. Esto, lo que dices tú, tiene una pinta increíble, pero puede ser una demotécnica para fin de curso de los grafistas. Sí, sí, sí. Pero ya sabes lo que es. Yo ante la duda compro y luego ya veremos. Ahora dirá Lázaro que como tal y cual. A ver, una cosa a tu favor, que es de la gente de Craftstone, que los que han hecho Callisto Protocol, y bueno, han demostrado que pueden meter recursos y pasta por un tubo, un desarrollo. Pero estos no son los que habían hecho el PlayerUnknown's Battlegrounds, ¿eh? Sí, sí, sí. Y tienen dinero para aburrir. Tienen dinero para aburrir. Porque lo mismo estás viendo esto que es muy bonito y luego te hacen un Battle Royale de hostias, ¿eh? Aquí en el bosque. Total. Es que, cuidado. Podría ser, ¿eh? Cuidado. Esto no me dice a mí una puta mierda, tío. Pero bueno. Es que un teaser sí es una cinemática. No, pero no es nada. O sea, no es nada. No estoy viendo nada. No estoy viendo ningún juego. No sé lo que es. A mí esto no me dice nada. O sea, me parece una puta mierda. Me parece un mazo. A tomar por culo. Yo estoy viendo el alcohol, ¿eh? Es que hace 20 años, hace 20 años te engañaban con los putos vídeos, tío. Que dios, vaya intro, vaya tráiler. Pero se te molan los logos, tío. Los vídeos de logos. Lázalo. Pero por el impacto, claro. Pero me pones un logo que es el pájaro que vive la rimax. No. Pero el pájaro. Coño, claro. God of War, ¿por qué sabes? Por eso. Ahí y tal. ¿Sabes lo que es? Sí, sí, sí. Claro, coño. A mí el logo me la suda. Pero si es un juego que estoy esperando, que llevo millones de años esperándolo o tal, y me aseguran que va a salir. Pues coño, me... Esto es el pájaro royal, ¿eh? Sí, ya verás. Esto es el pájaro royal. Esto es el pájaro royal, ¿eh? Sí, ya verás. De la gente, he dicho... Va a ser un váter royal, tío. Va a estar lleno de mierda eso. A tomar por culo. Joder, macho. Están siendo como los trailers de Diablo, efectivamente. La misma mierda es. Y a mí me gusta que me enamoren de otra manera. Es lo que me pasa con este tipo de juegos. Que, por cierto, el Diablo se encierto ahí también. La cabeza de raíces esa, ¿eh? Que te enamores de ese. No, pero con una mecánica, con algo de verdad. No me vas a enamorar con una... Una mecánica que te arregle el coche, ¿eh? Por ejemplo... Si no tengo ni carne, Lázaro. Yo tampoco. Es que no tengo carne ninguno de los... Es que de los juegos es patético de la villa. Vaya, vaya telita. Vaya cuatro ruedas, ¿eh? Madre mía. Joder. Bueno, siguiente. Ice y Red. ¿Qué os parece? ¿Eso compráis o no compráis? Ponlo. Ponlo que no lo he visto. ¿Qué te he ponido? ¿Qué te he ponido? Pon el vídeo que ahora te le digo. Ahora te le digo. Joder, macho. Sí, tío. Los deberes. Se me va a compartir, coño. A mí me gusta verlo más la primera vez en directo, ¿no? O sea, como que tiene... Claro, tiene su rollo. Ahí con el framerate este que, madre mía. ¿Pudís esto? Madre mía. Pues a mí me mola. Con lo que me gustan a mí estos los Twins... Lo sé, lo sé. ...pollales, tío. Esto es una maravilla. Madre mía. Pa' ti. Gotti pa' ti. Gotti pa' ti. Qué horror. Esto es carne de Game Pass, de... Sí, esto Game Pass, pero... De probarlo cinco minutitos y otra cosa. No, o sea, a mí me mola bastante la dinámica, ¿eh? De Asken. De Asken. De lo que es bastante estético y me gusta la estética. Sí, cabrón. Muy buena esa, ¿eh? De Asken. El sci-fi de Asken. Muy bien. Este... Joder, a ver. Carlos, esto a ti sí, ¿no? Tú estás con... Ya no sabes, Carlos. Joder, es cojona. Por corro, Carlos. Por favor, por favor. Pusa el comedien de la llamada. ¿Puedo llamar a alguien aquí en el gusto? El rojo con los favoritos. O sea, tiene un uso del color que me recuerda a un roguelike. No me acuerdo... Que era de que te caías por un pozo. Y era todo con colores también bicolor. Eso la soñaba. Eso la soñaba. No, yo sé qué juego dice. Yo sé qué juego dice. Que era que parecía un juego de Spectrum. Por los colores, también te digo, ¿no? Sí, sí, claro. Perfecto. Sí, sí, bueno, qué problema. Vale, está comparando el Asken este con un juego de Spectrum. No, pero ¿cómo usaba el color? ¿Cómo usaba el color para que vieras el lugar donde haces daño? No sé qué. ¿Cómo usaba el color para...? Es que somos indie, Nolan. Tienes un duro y tu grafista es ciego. Cabrón. Da un huele. A mí me gustan las paranoias visuales, pero me ha parecido un poco incómodo, la verdad, a la vista. Pero bueno, habrá que ver después. Ah, a tomar por culo. Siguiente. Escoria. Escoria inmunda. Da un huele, exactamente, da un huele. Hostia, coño, ese le jugué, pero ese tampoco era tan malo, no tenía tan mal. No, 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 digo que hacía uso del color para saber qué cosa es daño. Usa lo regular. Y esto... Siguiente, Wild Hearts. Es decir, la respuesta de Electronic Arts y Koei a Monster Hunter. Monster Hunter, el mal, es esto. Esto, hoy ha salido un gameplay de 15 minutos o algo así. Sí, pero me mola más este, la verdad. Sí, claro, este, porque no se ve muy bien cómo es el juego. Aquí es precioso esto, pero luego ves el juego y... Sí, lo he visto y tiene una pinta un poco... Monster Hunter Tostonacker. Es un poco, ¿eh? Sí. Pero bueno. Vamos, a mí esto me mola, tiene buena pinta, pero lo que se ha visto, que luego ahora lo comentando, es un poco mierda, ¿no? Un poco team-aid. A ver, el rollo es... Es que es tan copia descargada de Monster Hunter que da vergüenza ajena. Sí, pero han metido el tema, han cambiado la ambientación, han metido Samuráis, como diciendo, no se van a dar cuenta. Sí, sí, no se van a dar cuenta, ¿eh? No, no, es como, uf, totalmente diferente. O sea, es un juego, vamos, 100% original. Esto va a ser una... Esto va a ser... Esto va a ser el nuevo Babylon's Fall. Ahí lo dejo. Hostia, eso no. Ojo, lo de Babylon's Fall, te lo regalaban, lo regalaban ya directamente, no con las galletas, sino por entrar a una tienda. Te lo regalaban. Mira, mira, mira el helicóptero, con el farro. Maravilla, ¿eh? Idea, idea, y cositas. Mira, mira, más. Lo regalaban en las tiendas, pero ponía una pegatina que ponía destruir. Que se lo he visto en Twitter. Que eran unidades precintadas para destruir, porque lógicamente no iban a hacer nada con eso. Correcto. Así que, nada, esto no lo veo. No lo veo, me da mucho miedo y me da pena porque amo a Koei Tecmo, pero esto no. Sí, esta no. Esto no, no. Aureal, ¿estás callado? ¿Estás callado? ¿Por qué no? Es que no me vi el tráiler entero porque me parecía, me daba una pereza. No me llama en absoluta la atención. A mí lo de las construcciones estas me parece gracioso. Sí, pero en el gameplay que he visto yo esta mañana, que he visto un minuto porque no he aguantado más, el tema de las construcciones es un poco Fortnite. O sea, es estar corriendo y de repente pones dos cajas una encima de otra y se convierten en no sé qué. He metido cosas en la batidora. ¿A qué le gusta la chavalería? Fortnite, vete ahí. Vete ahí un poco así. Además mola porque Koei Tecmo dice, a ver, tengo un juego de mierda por aquí. ¿Quién tiene buen ojo para lanzar cosas así? Y Electronic Arts ahí yo, 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 yo te lo lanzo. Eso va a ser un éxito. Vaya cabrones, vaya mierda, esto mierda. En fin. Joder, sí, un poquito así. Mal, mal, muy mal, muy mal. Sí, un poco mal. O sea, y hasta aquí la actualidad, por todo lo alto con esto que habléis. Y vamos al Solomillo, que han preguntado, creo que era tu primo, que si había Solomillo o no, por supuesto. Sí, es que es un borracho, si no se entera, si está puesto ahí en Twitch, está el título ahí del programa. Macho. ¿Cómo no va a haber? Solomillo, pero hay que explicarlo, ¿eh? Solomillo de juegos de nuestro top, por supuesto, personal, de juegos de administración futurista, pero modernos. Es decir, pues claro, hay mucho, ¿no? Y en este caso lo hemos acotado desde la generación de los 128 en adelante. Es decir, lo que viene a ser moderno. Es decir, pues la gente se lo está preguntando, no vale Super Metroid, por ejemplo. Pero aún así está en el top. Con lo cual me ha jodido, pero voy a hacer trampa. No, no, lo va a meter. Lo va a meter, lo va a meter, va a meter el Metroid. Yo lo voy avisando. He hecho alguna trampa, pero en realidad no, ¿eh? No, 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 fuera de coña. Os vais a sorprender, pero bueno. Y como siempre, top 10. Bueno, como siempre, como siempre, top 10. Y luego Scoria de top 3, top 5. Que luego decía Lázaro que no había mierda. A ver, había mierda, pero yo no he acabado. La verdad es que desde la última vez que hablamos de esta mierda hasta hoy, no lo he pensado. O sea, no le he prestado ningún tipo de atención. Ni un solo minuto de mi vida lo he empleado en pensar en juegos de mierda futuristas. Pero seguro que vosotros sí. Y yo pues pondré un poquito en mi chiste. Os inventáis un juego mierdero y yo ya apoyo. Ahí estamos, ¿no? Vale. Esa es mi labor. Pues venga, vamos a hacer que empiece Aureal, Lázaro y... Muy buena, ¿eh? Espérate. Aureal, Lázaro, luego yo y luego Carlos para el final todo el rato. Lógicamente. Que es lo que hay. Muy bien. Así que el orden o lo cambio. O sea, me la vais a quitar todas, ¿no? Todos los juegos me los voy a quitar. Nada, a ver si tú luego improvisas. Yo tengo varios ahí, por si acaso, me van pisando. No digas eso, Carlos, que tú me has quitado uno antes de empezar el programa. No, lo he cambiado, ¿eh? Lo he visto y has dicho, hostia. Yo no he cambiado, pero bueno. Bueno, venga, va. A ver. Mi toco es muy aburrido, ¿eh? Ya lo aviso. No pasa nada. Es mío también. Pero bueno. Aureal, voy a contar los juegos de Nintendo. A ver. Pues hay muy pocos, ¿eh? Hay muy pocos de Nintendo, ¿verdad? Me lo creo. Te lo juro, hay poquísimos. Hay poquísimos. Anda, que ha empezado ya. Hostia, Red Spaction. Sí, claro. Porque tú sigues hablando como una cotorra. Pues yo... ¡Joder! No te calles la puta boca. En el puesto 10, Red Spaction, como podéis ver. Fue una sorpresita para PS2, además del catálogo inicial, que era un juego que te vendieron mucho el rollo este del motor Geomore, que podías modificar. Estudiar destruir las paredes, ¿no? Y esas cosas. Sí, pero estaba un poquito escriptado. Es decir, tú podías destruir lo que te diese la gana, pero luego utilidad tenía un par. Un par nada más. Así que... Pero me molaba mucho. Era como jugar a la periesta de desafío total. Era un plagio descarado. ¿Pero qué te está poniendo mierdas? Pues quién va a ser. Desafío tontal. Oye, antes de que sigas, yo me he metido Red Spaction Guerrilla, ¿no? Era el que era como un GTA. Como está Ureal, ¿eh? Madre mía. A mí me gustó mucho. No han desputado los tops de los demás. Bueno, sí, putea, putea, que luego te vas a cagar tú. Pero si te va a contar, pero si te estoy enriqueciendo, estoy poniendo ahí, resaltando ahí el comentario de... No, estás poniendo felipolletes. Es que no... Joder, ¿cómo está la Ureal? Que el Red Spaction Guerrilla ese que me pareció la polla, pero no lo he metido en mi top. Pero ahora que me lo ha recordado, debería estar. Se ponía mucho también. Era muy bueno ese juego. Era guay. Así que... Bien, este compro, que no ha dicho nada. Este me gustó. No lo suficiente para estar en mi top, pero me gustó. Muy bien. Siguiente. A ver. Vamos al siguiente, que sería... A ver si me deja meter el río. Lo he diciendo, que me tienes en asco. A ver. Pues Half-Life. Half-Life. 1 y 2. Half-Life. Que tenía que... 1 y 2 en el mismo... Sí, claro. Yo he habido muchos... Sí, yo he habido muchos juegos en el top que he metido la saga, básicamente. Pues claro. Y hay otros que no. Hay otros que he puesto el número. Lo que me ha salido del culo, básicamente. Yo por criticar ahora no le veo un poco atrás este, ¿no, Aureal? ¿O no? Bueno, ya estás con aquí los ajustitos de... Hay que subirlo o tal. Es que parece... Como mola la boca. Mira cómo... Como mola la boca. Parecen los... Los teleñecos esos que... Que eran... Que decían... Reloj. 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 Que va, tío. Parece... En las ferias estas, tío, que te daban pelotas y lo tenías que acertar a meter la boca de los... De los bichitos. Que tirabas que eran como... Normalmente eran ranas que abrieran así. Tenías que tirar. Madre mía, qué pesadísimos. Yo creo que son los teleñecos. Claro, es que solo a ti se te ocurre poner la intro de Half-Life, que yo creo que es el vídeo... O sea, la secuencia más vista del mundo de los videojuegos. Vamos a ver. Además, el 2 ha envejecido un poquito. Hombre, nos ha jodido, pero esto tiene más años que el fuego. O sea, vamos a ver. Es que este yo no sé si entra, ¿eh? O sea, ¿realmente el 1 entra? Sí, sí entra. ¿De qué año? Yo le permito. Sí, sí entra. Bueno, no, la verdad es que no. Por la época no, pero bueno, pues Half-Life 2. El PS2, mira, ahí tenéis el 2, que se ve bastante mejor. Sí, esto ya es otra cosa. Pues lo he dicho, que son dos juegos de Raleigh que fueron, pues, un salto comparable a lo que fue Doom en su día, que es la evolución de los subteles ejecutivos y nada pasa absolutamente. Yo no me acuerdo... Pues a mí me jodió Half-Life 1 porque no le jugué. Me cago en todo. En PS2 lo jugué el primero. Yo jugué el primero, pero el segundo lo dejé a medias, tío. En PC. Sí. El segundo es una maravilla cuando ya metías todo lo de los triplos. El segundo es la hostia, pero lo que me pasó es que estaba jugando la partida, yo creo que lo he contado ya, o no sé a quién se lo he contado. Estaba jugando la partida, la típica de, bueno, me he hecho un ratito, un día, luego tal, y me metieron en una actualización loca que mi partida guardada daba igual porque tú empezabas la partida y decías, elige el nivel. Pero ¿cómo que elige el nivel? O sea, podías elegir el escenario que quisieras de todo el juego como si te lo hubieras acabado aunque no te hubieras acabado. Y decía, pero qué puta mierda es esta. O sea, no pude continuar mi partida porque directamente podía irme al jefe final si me salieron los huevos. Digo, pero ya, entonces mi partida no tiene sentido. Mi vida con este juego no tiene sentido. Coño, como el breo de Wight, puedes ir al jefe final desde el principio. Fijaos tú. Coño, sí, si tienes los huevos muy gordos, sí, pero esto era en un menú. Esto era, es que directamente era un menú, ahí nivel tal, escenario tal. Eso era una puta mierda, así que se me quitaron las ganas de jugar. A lo mejor lo recupero en algún momento de mi vida, como el Earthbound. En fin, ya estaría. Sería una hostia. En fin, siguiente, Aureal. Ah, ya puedo, qué guay. Venga, y a tope. Muchas gracias. No, no, sí. Lo digo también por Lázaro, que ha hecho aquí el discurso del rey. Sí, lo siento. Y Carlos, que Carlos está, como es nuevo, te ve un poco como que no le metes caña, pero por detrás es muy cabrón. Bueno, no te enroyes tú ahora tampoco. Hay muchas risitas, hay muchas risitas ahí. Resita, amigotudas. Sí. Es lo que yo veo. Mucho jiji, jaja, pero... Bueno, sigue. El octavo, ¿no? El ocho. Bankis en el puesto ocho. Bueno, que hay que decir de esta pasada de Platinum, de cuando todavía hacía juegos buenos. De cuando hacía juegos buenos y no se parecían a todos los demás que hacen. Exactamente. Ojo, que llega Bayonetta 3. Que yo espero que se desquiten. Yo creo que sí. Esto fue una pasada. Yo no confío en ellos. Joder. No. Pues esto a mí... No termino de molarme esto, ¿eh? No sé, no le pillé el rollo, no le pillé el rollo. Lo intenté, pero no mucho. Esto lo jugué en su día en 360. Y ya cuando sacaron la versión para PC y esto, que ya veías lo que podía dar de sí a nivel visual. Y además que era lo que pedía el juego. Sí. Una cosa a resolución a 4K o 60 frames por segundo. Ya es que he pegado un salto alucinante. Es una maravilla que además te lo puedes hacer en un par de tardes. Y que sigue aguantando el tirón perfectamente. Me flipa el diseño de la armadura. Cómo iba cambiando en tiempo real, dependiendo de lo que hacía. Lo del cigarrito, que te podía fumar ahí también, mirar el tiroteo. No sé. A mí me flipó en su momento. Me pareció súper frenético y la ropera. Sí. Muy bueno, pero por poner una pega, mejor que Half-Life no es. Ya te digo. No es la lista de cada uno, pero bueno. A ver. Eso es verdad, eso es verdad. Pero vamos. Yo te doy mi opinión. O sea, para mí te ha flipado. Y tampoco es mejor que Zelda. No te jode. Es que es otro rollo. Se ha puesto nervioso. Es por decir. Es por decir. No sé por qué iba a decir lo de Tenchu, la banda sonora que se fue la pelota y tal. Pero bueno. Continúa. Ya estamos. A lo hecho Tenchu. Bueno. Vaya dos. Los tonachos estos. Vamos ahí. ¡Cabacharu chene! Sigo con la saga Ratchet & Clank, que es lo mismo. Es que es una sensación, no decir una sensación parecía Half-Life o PS2, ni a Red Fashion, pero sí que tenían esa magia de los juegos de la consola que eran totalmente rompedores, que eran un espectáculo técnico, divertidos a rabiar. Y que de esto que decía, joder, esta es una cosa que puedo poner y que puedo presumir de consola, es una maravilla. Luego ya me perdí, después de la trilogía inicial, ya los 800 que sacaron para PS3. Ya no le seguí la pista hasta que volvió en PS4. Pues en PS3 eran jugarrales. De hecho a mí me gustan más que los originales. Sé que es muy impopular, pero... A mí el remake del 1, ¿no? En PS3. Sí, no, en PS4. De hecho a mí estos, los primeros me parecieron un poco... De hecho me sorprende que lo hayas metido, pero bueno, tú mismo. Hombre, eran los primeros que esto, pero tal. Es que tú le escuchas y es como una vieja que va aquí al ultramarino. Es como... El kilo de judía, no me has puesto, aquí faltan dos. Aquí faltan dos. Es como una vieja que está a tu lado mientras estás pidiendo cosas. ¿Pero por qué tiene que ser vieja? Porque eres igual que la vieja. Porque sí. Si te pones una pañueleta, pareces doña Rogelia. Es la vieja que está junto a ti mientras estás tú pidiendo cosas y te está diciendo que no. Esa sandía no la cogía. Esa sandía no. Ese melón... El kilo de peras no es tan buena. Hoy estas peras no están buenas. A ver. Si la coges entera. Sí. Estaréis conmigo, estaréis conmigo en que se le ha ido un poco la pelota ureal en el orden. O sea, no digo en el orden. O sea, que le parezca mejor Ratchet & Clank que Half-Life. Eso rechina o no rechina. No rechina mucho eso. Vamos a ver. Yo ya sé que a ti te cuesta mucho distinguir en favoritos, mejores. Ya sé que un día nos tenemos que sentar y ponértelo en una pizarra a explicar. No te lo llevo. Tenemos que explicarlo eso. Te lo llevo. Explícadme lo mismo. Es como lo de antes. ¿Ves? Es que claro, los juegos que te gustan dices que te gustan y los que no dices que no. Bueno, sí, a lo mejor va así esto, pero yo qué sé. No lo sé. En fin, no entienden, tío. Yo me acuerdo una vez, no me acuerdo cuál era, de nuestros juegos favoritos de 16 bits o de Megadrive o algo así, que se ponía control. Pero, ¿cómo pones el 3? ¿Cómo pones el 3? Y tal. Pero sí, sí, que es más me gusta. Tienes que poner el 1 y el 2. Me está a tomar por culo. Y ahí hizo una parrafada en el chat. Qué mola de Sergio que parece el de los ruiditos de lo que ha quedado de policía. Está ahí sufriendo. Para que te calles. Un poquito a mi llanza al cero también. Me escucho. En fin, Megadrive. Vamos para allá. Siguiente. Saga Killzone. Muy bien. Muy bien. Hostia, pues este no lo he metido. Y este, hostia, para mí de los top. Para mí significó mucho, a pesar de... A pesar de que eran malos, ¿no? A pesar de muchas cosas. A pesar de que eran mierdas. Killzone 2 es la polla con cebolla. A mí el nombre. Es el mejor con diferencia. Pero con muchísima diferencia. Es el mejor de la saga y mejor que muchos shooters. Es más, yo voy más allá. Diría que es el único bueno de la saga. Fíjate. Sí, sí. El único bueno de la saga. A ver. Realmente bueno. Es que la diferencia, claro, la diferencia de calidad es brutal. O sea, este juego es... Bueno. Killzone 2 es de los... Yo creo que de los mejores shooters que jugaban en consola. Los impactos, las físicas, cuando les disparabas a los enemigos y tal. Eso es acojonante. Espera, de todas formas, no me he quedado claro. Aureal, ¿tú qué has dicho? Killzone 2, Killzone toda la saga, Killzone 1... La saga, he dicho la saga. Ah, no sé. Podéis decirlo vosotros que estáis haciendo el toque por mí. O sea, podéis pinchar el vídeo y tal. Como lo estáis comentando a todos vosotros, yo no puedo hablar... Me declaro culpable aquí, ¿eh? He sido yo el que ha hecho saltar la liebre. Lo siento. La surraca es para la anchina. Yo ya no digo nada, que luego todo se sabe. Seguro. Segurísimo. No, no me voy a caer. Ya puedo decir porque me gustan. Es verdad que lo que comentó Alasar es que fue un salto increíble del 1 al 2. Fue una pasada. Y de hecho creo que toda la movida de cuando sacaron el vídeo a que es falso, se pusieron las pilas. Se pusieron mucho las pilas para que al final el producto final estuviese lo más parecido posible. Y fue una borrada técnica. Y lo estaba, ¿eh? Estaba muy, muy, muy cerca. Tanto este como el 3. Y una cosa en la que no se incide mucho, que tiene una historia muy buena. Sobre todo el 2. Tiene un final que acaba por todo el mundo. Sí, sí. Y además el enfrentamiento final del 2, ojo. Es muy guay. Y yo reivindico mucho el 3, que suele pasar lo de tapadillo. Yo no lo he jugado. El de PS4 sí que no lo recomiendo tanto porque da un poco tostolaco. Si te quieres ir a dormir así, no tienes mucho sueño, te lo pones un poquito y doblas el gorro echando hostias. Vamos. Mira qué bonito, ¿eh? Pero qué coñazo es. Madre de Dios. Y tiene una mierda de final. Tiene un final desastroso. Además, a mí me costó llegar porque el juego es un tostón y ya cuando llegas al final y es una basura que no... Pero bueno. Yo me lo, como lo anunciaron que vean, que lo habían puesto a 60 frames y tal en la Play 5, dije, ¡buah! Venga, ahora sí me lo acabo. Y lo jugué así del nivel donde estaba. Se ve de puta madre. Pero es que sigue siendo un tostón. O sea, salvo el primer nivel, el principio con lo de la explosión y tal, que es acojonante. Lo demás es el sopor. O sea, es el megasopor. Es un tostonazo. Pero bueno. Quieres son dos, for the win. Ya está. Sí, o sea, así que muy bien. Está muy solo. Es que es tonto. Madre de Dios. Venga, va. Yo ya no digo nada. Pues yo sí. Pero lo voy a dejar. La saca Deus Ex. Los dos que sacaron últimos. Yo no era fan de los originales de PC porque no me llamó la atención y porque la que sacaron para PC2 se veía como el culo. Para que yo un desastre. Y cuando hicieron este lavado de cara, entré a tope. Pero es el bueno, ¿eh? El de PC, el primero. Bueno, bueno, perdón. Ponte a jugarlo ahora y verás. Madre mía. No digo nada. No digo nada. Y me jodió mucho lo que hicieron con el 2. Básicamente lo destrozó Square con todo de trocear el contenido. Human Revolution, ¿no? Sí. Espérate que lo me ha pinchado ahora mismo. Pues es que yo a este no jugué. No lo jugué. ¿No ha jugado? Yo se lo he jugado a Human Revolution y me gustó mucho y de hecho está en mi top. Pero el primero de PC está también muy bien. Sí, ¿no? El de PC es un infierno jugarlo. O sea, es el Dark Souls de los de USX. No, no, pero es súper complejo, súper complicado y súper difícil. O sea, no hay quien se entere de nada en ese puto juego. Es un infierno. Pero, o sea, a ver, si te metes ahí a tope y tal. Pero fue muy revolucionario en cuanto a la toma de decisiones. Todas las variantes que había para abordar las misiones y demás. Eso estaba muy chulo. Pero a mí este me pareció cojonudo. Era una putada porque... Dale, dale, dale. Que tenía una falsa sensación ahí de libertad total. Que luego tenía ahí todo como muy cerradito y tal. Pero me gustó mucho. La amplía bastante, pero... Es verdad que el uno está un poquito más... Más compacto, más extrañido todo. Pero no, sí, aún ha pasado. Y ojalá recuperasen al personaje. Dijeron que podía ser, ¿no? Sí. Cuando escaparon de las garras de Square. Correcto. Que era muy probable que... Ha dicho que tiene mucho interés en recuperar esta saga. Otras también. Es más, joder, si es lo que me va a decir. Hubo una encuesta, bueno, que ha lanzado una encuesta directamente para recuperar Soul River. Ojo, cuidado. Bueno, Legacy Escape para ser más... Sí, sí. Que yo la rellené, vamos, con todo lujo de detalle. Lógicamente. Y como hagan otro... Y como hagan nuestro con esto, igual. Y yo estoy con Aureal. A mí me gustó mucho más el... Digamos, el primero de los nuevos. The Human Revolution. A mí me han caído, Ibai, y me gustó también bastante, pero el final era un poco desastre. Es que luego se lo he cargado de ahí. Y lo del final... A ver, creo que no hago spoiler porque tampoco... Pero yo me escondí en un conducto de ventilación y maté al jefe ahí, tirándole piedrecitas casi. O sea... Sí, sí, le hacía así, pim, pim, con una pistola y me escondía por un hueco. Era lo peor. De hecho, lo hizo otro estudio, creo, ¿eh? ¿En serio? O sea, por eso había tanto desequilibrio. Eso es. Creo que era otro estudio directamente con los que lo hicieron. Pues se nota. Se nota. Sí, ya te diré un poco de trascendramos. A mí me encanta. Sobre todo la ambientación que tiene este juego. Yo os lo seguiré diciendo. O sea, me parece que son los mejores, al menos para mi gusto, en cuanto a línea estética. Pero me parece acojonante que entres en una habitación y no hay una silla normal, ni una alfombra normal. Son todas... Sí, 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 sí. Absolutamente todas las habitaciones son habitaciones de diseño. Me puede gustar más, pero realizan un trabajo estético que no realizan ninguno de estos. Sí, sí, está súper detallado todo. Y eso en el Mancant Divided ya era una cosa increíble. A nivel de los escenarios de las calles, toda la decoración que tenía y todo esto. También está el ciberfán y el jugo de Brutance. Sí, sí, sí. Muy bien. Siguiente. Don Aureano. Siguiente. Tengo respetado un huevo, ¿eh? ¿Lo has visto? Sí. Pues aquí he hecho... No es una trampa. Hostia, trampa. Ojo, cuidado. Trampa. Me encanta. ¿Qué has hecho? A ver. Voy a meter la saga Metal Gear, pero por no meter... A ver, por no ir a lo obvio de meter los primeros y todo esto, porque son muy evidentes y he pensado que igual los íbais a meter vosotros. No, porque me parece... Ah, el Rising. Contaba con el... Metido Rising por reivindicarlo, porque... Fíjate que al final metió la lista de los juegos de Platinum. También es de la época buena de Platinum. Sí. Es una pasada absoluta de este juego. La historia es lo de menos, porque tiene unas mecánicas brutales. Consiguieron salvar un proyecto que el amigo de Instagram no sabía sacar adelante. Y le salió un jugador real. Que además, si lo puedes jugar ahora, volver a jugar, aguanta el tipo de maravilla. Sí, está en PC además, que hay una edición ahí chula. Pues jugar a tope de calidad. Es que podría llamarse fliparse de game, porque tiene una cosa de combinar la música, los jefes finales, las cinemáticas, las set pieces, los ángulos de cámara, que es una maravilla. Así que, muy, muy bien. A mí me jodió, porque el tío final lo dejé en el tío final. Luego lo dan las pelotas ya, sí, sí. A mí me gustó, pero jugué poquito, ¿eh? Y las partes esas de hacer así puré a los... Eso era un poco... Es una puta mierda. Las tres primeras veces dices, jo, qué divertido. Y luego hay como, venga, 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 otro más. Venga ahí. Venga el puré. Eso es una puta mierda. Pero bueno, por lo demás. A mí me gusta que ha tenido como una segunda juventud, ¿no? Porque cuando salió también, como que descuadró un poco, porque la gente, pues eso, espera más un rollo sigilo, un poco tal, y como que... Sí, un Metal Gear de toda la vida. Y el protagonista, que eso se olvida, que le dieron hostias porque no era... porque era Raiden. Sí. No es así. Pero al final la gente le tiene cariño a este juego y sí, sí, es único. Sí, nada más. Le tiene cariño, ojo, le tiene cariño cuatro, que estamos en lo de siempre. O sea, para que la gente lo sepa, Metal Gear es una saga... O sea, que comercialmente no es muy allá, es así, es como Metroid. Hay que ser un poco... Entonces la gente le tiene cariño cuatro. O sea, las ventas son las que son. Sí, a ver, tiene cariño cuatro. Sí, tiene más popularidad que ventas. Sí, con este... O sea, le tenemos cariño cuatro, pues lo decimos fuerte. Sí, es como cuando se juntan a Cal y... Con el puto Godhan. Con el puto Godhan. Pues es como... Y el puto Ureal. La misma mierda. Que te crees que es la hostia y luego no... Luego no. Hostias tampoco. Correcto. Pues a mí con este me pasa un poco. Me habéis inflado tanto ahí el juego que luego... No tiene nada que ver. Otras tres o cuatro veces y no he podido seguir. Pero bueno, no digo nada porque sé, en este caso sé, que es una cosa mía. Que no me entra, bueno, me entra y ya está. No me lo comparezco con Godhan. No, no. No, 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 no. Pero quiero decir que al fin y al cabo es un juego un poco nichete. Que en nuestro entorno, los entendidos, pues lo ensalzan ahí de puta madre. Pero es un juego tampoco... Joder, tío. Es un superventa. Me refiero, cuidado. A loro. Y siguiendo por ese... Por eso es por lo mismo. O sea, nos dice Rick and Nate que si ninguno va a decir Remember Me. Que lo he dicho, dios tía. Ese juego que no se acuerda nadie. Pues a ver. Hostia, a mí me gustó eso. A mí me gustó, pero coño, de ahí a meterle un top 10 de juegos. Eso es de no saber qué vas a meter y tienes que rascar, tienes que rascar. Ahí te has flipado. Hostia. Ahí te has flipado. Para mí. Aunque la idea de destruir los hechos de no sé qué. Eso era muy guay. Eso era muy guay. Bueno, a mí me gustó, pero top 10. Bueno, a lo mejor Oreal con sus gustos a lo mejor no podía meter, pero... Va a poner el Tenchu. Va a poner el Tenchu. A ver, Aureal, siguiente. Cuarto, quinto. Es que no sé cuál es. A ver. Con permiso, eh. Con permiso. Dead Space. La saga de... Bueno, sí puedo decir la saga, aunque solo tengan consideración los dos primeros. Pero bueno, estos son una maravilla. Estoy deseando que llegue el remake. Que llega... Que por cierto, dilo. ¿Cuándo sale? Ya que estamos, lo decimos. Pues llegaba cuando llegaba, en enero. En enero. Es decir, un mes después... Eso me parece una cagada. Bueno, parece una cagada importante. No, no creo que sea culpa de ellos. No, no. Porque Calixto ya estaba muy avanzado cuando lo anunciaron y ya se sola paró las fechas. Sí que podrían haberlo retrasado un poquito, pero también es que ha tardado mucho en tener listo el remake. Y aunque se ve muy bien, si Calixto al final se ve tan bien como en las cinemáticas, se lo va a comer. Si ya no, ya no lo digo por eso. Es que el primero que llegara de los dos, o sea, más o menos, yo creo que serán los dos muy buenos. No sé cuál será mejor que el otro, pero yo creo que el nivel de calidad los dos pintan muy bien. Pero es que, joder, sacar dos juegos. Que es que no es que sean dos juegos de terror. Es que de Calixto Protocol está basado en Dead Space. O sea, es que el propio que da de esas mismas y se nota muchísimo, de hecho. Es igual. Tú dices, joder, ¿cómo me puedes sacar dos juegos seguidos? Tú fíjate en la escala de la faena que les va a suponer, porque lo va a sacar al cabo de unas semanas y se va a ver, a lo mejor se va a ver un poquito peor y eso va a redundar en su perjuicio. Es decir, la peña va a decir, otra vez otro de estos, y además se ve, si no es como el Calixto, que es la polla, que se ve mucho. Mucho mejor, ¿no? Es que es una pena. Es que es una pena. Aunque se vea, aunque fueran iguales, que yo tampoco creo que vaya a haber tanta diferencia, creo. Es que son demasiados paredes, que son lo mismo dos veces, coño, en el plazo de un mes. Encima, un juego tan particular. Sí. Pero bueno, una pena. A mí me da, yo me entero y digo, joder, qué pena, macho, que lo saquen tan nada. Pero bueno. Pero bueno, que aún así. Yo le disfrutaré. La gente se puede volver tanto al remake que va a salir como a los originales, que se siguen viendo que te cagas en PC. Con la resolución a tope. Y que son maravillosos los dos. El 3 ya Electronic Arts hizo de las suyas. Quiso quitar todo el componente terrorífico y core. Sí, se lo cargó, básicamente. Sí. No me lo creo. Que Electronic Arts la liase. Hostia, antes de que sigas. Sabes que estoy pensando en este juego. Ayer acabamos jugando a Need for Speed Hot Pursuit, tío. Al remaster este que cuesta 4 pavos en la store. ¿En serio? Sí, tío. Y sigue siendo la hostia. O sea, para mí es el mejor Need for Speed de toda la puta historia, tío. Sí, posiblemente. Hablando, es que era de la época de Space y tal y me ha venido a la mente que, mira, ahí Electronic Arts lo hizo bien. Luego ya los demás no, pero ese sí. No, a ver, Electronic Arts es que la gente se lo olvida. Electronic Arts tuvo una racha sensacional como editora y como desarrolladora. O sea, la gente se lo olvida que ellos sacaron dos planes. El primero, que era la polla. Y un juego súper arriesgado, al menos en mi opinión. Pero bueno, en fin, que nos debíamos. Siguiente, Aureal. Necesito saber cuál es el siguiente. ¿Qué número? El cuarto. ¿El 2 ya? El 2. Hostia. ¿Y cuál va a ser? Pues Remember Me, porque como no os calláis y tenéis que decir todo lo que sale en el chat, por supuesto que lo pongo. Y por supuesto, Dragon Knight, que esto es una pasada de juego. De Dontnod. Sí, pero Dontnod. Esto es un juego. Lo he acertado, eh. A ver, Aureal. Si Sergio no está de acuerdo con tu top, te jodes, tío. Es que no es verdad. No, no, lo he acertado. O sea, ha dicho esto solo lo puede poner Aureal. Ya, ya está. En el número 2, dos cojones. Muy bien, Aureal. O sea, el segundo mejor juego futurista de... No, bueno, otro que tiene algún problema de comprensión, eh. O sea, yo estoy a topar contigo aquí. Mejor, es que, madre mía, como si esto fuese la enciclopedia de... Esto no estamos ante un notario diciendo lo mejor al juego de la historia. No, no, me mola que metas un doble A en el podio, un tío. Sí, yo estoy con Carlos. O sea, a mí me chirría. Pues yo estoy a tope con Aureal, tío. No, no, ya, eh. De puta madre. Contento que le meta, pero me falla el orden. Pero por lo demás, muy bien. El orden... Te falla a ti porque no es lo que tú piensas. Vamos entendiéndolo. Los números no son su fuerte. No, es como te falla a ti porque no son tus gustos. Solo los de Aureal. Eso es, sí, sí. Está por ahí. Vamos, bien, bien. ¿Francés este juego, no? Sí, sí. Con este se estreó con Don't Knob, luego ya se pusieron a hacer los... Estos, los... Telltale. No, los tíos. El rollo Telltale. No me acuerdo cómo se llama, lo de la chica esta que maneja el tiempo. Sí. No me acuerdo. ¿Dismenreign? No, no. ¿Dismenreign? Sí. Life is Strange. Life is Strange. Life is Strange, eso. Sí, sí, sí. Y ya dijeron, ¿acción pa' qué? Venga, vamos a hacer todo las mecánicas que está... Los juegos narrativos, pero ese no... Es complicado, terminando, la verdad. Aquí lo... Está muy bien integrado todo el rol de la construcción de recuerdos y eso. Mira qué cabrón, Sergio, cómo utiliza el chat para sus putos intereses, ¿eh? Ya está, se va a cagar. Se ha dado cuenta, Aureal. Se va a cagar en su tono. Lo he hecho súper rápido para que no se dé la punta. Lo voy a friar, vamos. Encima ahí, qué hijoputa. ¿A qué sigo? ¿No se lo apunta? No. No, claro que me dé cuenta. Tengo ojos en la cara. No. No, pero tú estabas a tus cosas. Yo creo que no te lo damos. No, claro. No voy a ver un rotulazo aquí de tres metros. ¿Qué tienes un chivato? Qué hijoputa. Ni que estuviera viendo los toros, Aureal, mientras está en el podcast, ¿sabes? No, pero yo estaba pensando en el siguiente. Está... Bueno, da igual. Número uno. Te vas a cagar. Número uno. Venga ahí. Voy a poner hasta el bot. Lo que los comentarios que tenga. De... ¡Aloja! ¡Aloja! Tengo floja. Madre mía. A ver. Pues en el número uno, como no podía ser de otra manera, a ver si se carga. A ver. La saga Doom. La saga Doom. Doom. Que meto aquí un doblete. Meto Doom 3, que es una pasada de juego que ya he comentado mil veces. Infravalorado. Es un juego de terror. No es un shooter per se. Es un juego terrorífico increíble. Y que deja que se... Y de software se le fue totalmente la pinza porque lo juegas ahora en PC a tope y se sigue viendo del carajo. Los protagonistas quizás no, los humanos no, pero todo lo demás es alucinante como aguanta. Y también meto pues los nuevos, los Doom y Doom Eternal, que son otras pasadas absolutas. Y el original, ¿eh? Es que a mí me parece... Hombre, pero esto es 1228. Muy revolucionario, la verdad. Sí, sí, sí. Estamos hablando de 128. Pero bueno, ya estás adelantando la trampa que vas a hacer, ¿no? Algo de hecho. Está claro. Está claro. Madre mía. Lo tiene clarísimo. Así que... Muy bien tirado el 3, ¿eh? Muy bien tirado. Porque hay que reivindicarle siempre que se pueda, ¿correcto? Como mis cuñas de Nintendo. Hay que meterlas cuando se pueda, pues esto es lo mismo. Hay que intentarlo cuando se pueda. Cuando se pueda cuando quieras. Yo creo que Doom 3 es el juego del que más se ha hablado históricamente en el podcast. O sea, y cada vez que venga lo mismo. No, ese es el mío. Ese es el mío. Con las luces. No, el mío es el que más se ha hablado yo porque soy un pesado. Pero esto es una cosa compartida. Esto es algo que compartís. Es un amor... Una puta mierda. Soy el amor por una obra maestra. Perfecto. A mí ya me ha quedado claro. No hace falta que lo volváis a decir. Ah, no. Yo no pienso volver a meter en cualquier otro top. Podéis decir lo que queráis. Soy el más pesado de todos. O sea, que no me dais mi puto caso. Bien, hombre. A ver, ¿te toca, Nazarín? ¿Me toca? Bueno, vamos a ver. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Que conste que he hecho el top así un poco de memoria y yo creo que inconscientemente me he ido un poco a juegos futuristas, pero como un poco distópicos y un futuro así peculiarcito, yo creo. Entonces, bueno, estoy hablando y diciendo cosas para que le dé tiempo a cargar esta mierda. Me parece bien. Efectivamente. Voy a empezar con The Outer Worlds, que me parece un juego bastante cachondete. Un futuro ahí un poquito así, que no he avanzado más allá de, no sé, que me he jugado 20-25 horas o algo así, pero me parece que es bastante guay. Me parece una propuesta bastante chula. Así que este me mola. Y el rollo ese un poco de coña que tiene con el tema del futuro y los viajes interplanetarios, esas cosas, me mola bastante. ¿Podéis decir algo si queréis? Es que estaba un poco flipando. Reviento, no sé qué haces en el top 10. Bueno, tío, ya te he dicho que no he hecho un top de mierda en cinco minutos de mi vida. Sí, se nota, se nota. Bueno, hay algunas sorpresas. O sea, que es un poco que está bien, pero que no. Sí, pero bueno, que es lo que te digo. A mí me ha venido al sí a la mente el rollo futuro, futuro distópico, medio de coña, no sé por qué. Se viene el purrio a la zarina, efectivamente. Estamos ahí, estamos ahí. En fin, así que bueno, pues lo he metido ahí, lo he metido ahí. ¿Qué vamos a hacer? Esto yo creo que, bueno, esto era una cosa evidente también, pero un poco igual, un poco igual, un poco futuro ahí, como muy próximo y cosas. A ver, he metido las tofas, las tofas porque, bueno, es un futuro, pero como digo, muy cercanito. No, no es trampa, no es trampa. No es trampa. No, no me digas que es trampa, no es trampa. Espera que, mira, te pongo el anuncio de Papá Noel, toma. Para tu prima. No es trampa, es un futuro próximo, es una, es como algo que puede ocurrir. Es un futuro demasiado, demasiado próximo. 2013 es cuando está ambientada la... ¿Qué coño es ese 2013 y 2013? Esto es el futuro. No, el futurista se asocia a una evolución, a una cosa tecnológicamente avanzada, no a una... A que haya objetos voladores, a que haya algún fallo, ese tipo de cosas. Pero bueno. Ya, ya, ya. Vale, vale. Vale, vale, vale. A ver, el juego te veía súper bien, o sea, que a lo mejor te refieres a eso, ¿no? Como que... No, no, no. Me vais a comer... Está muy bien todo. Pues espera, voy a cambiar. Voy a cambiar, hombre, voy a cambiar, no os preocupéis. Eh... 2013, tío, o sea... Eh... No, es el futuro. El futuro pasado, pero en este caso, futuro. Madre mía, madre mía, Metroid, la que te voy a dar, cabrón. Ya verás. Eh, pues... ¿Puedo ir al servicio un segundo, no? O sea, yo me quito la cámara... Tranquila, tranquila. No, no, tienes que hacerlo aquí, en directo. Tienes que hacerlo. Y esto sí que exploto. O sea, es que viendo que todavía queda, no sé, digo, es que no llego. Te cagas con mi top, ¿no? No. Vengo en un minuto. Me extraña. Lo siento. ¿Dónde está esta mierda? ¿Pero qué estás haciendo, Laza? Lo estás pensando en... Buscar, buscar lo que he comentado antes, y que lo voy a meter porque me sale de una brenca, básicamente. Lo que he comentado con este periodista. Que es el Red Faction Guerrilla. Ah, vale. En lugar de Last of Us, porque no estoy de acuerdo, luego veremos a ver la trampa de aquí, mi primo, que nos la va a colar por sus huevos morenos. No. Hombre, sí, sí, sí. ¿Cómo se ríe el cabrón? No, bueno, ya verás. Vamos a meter aquí un cepelín. Os vais a quedar con las ganas porque no es mucha trampa. No, ya veré. No va a ser trampa ninguna, vamos. Es que no va a ser... Bueno, bueno, bueno. Pues a mí este juego me gustó mucho, chavales. Lo del tema de la destrucción, esto es una locura. Y en aquellos tiempos que yo creo que GTA todavía no había dado el salto, ¿no? El 4 todavía no ha salido y tal. Esto, esta libertad y de acción y de cosas no tiene que ver con Red Faction 1 y 2, pero me gusta bastante más. Hay que decir que es de la gente que ha hecho el Saints Row y es un poco igual de loco, pero está guay. Esto está muy guay. El que no lo haya probado, el remaster está o por cuatro duretes en la tienda o en PlayStation Premium. ¿Lo has jugado el remaster? No. Lo he tenido descargado en la consola durante meses y no lo llegué a arrancar nunca. Pero si esto ahora mismo aguantará, ¿eh? Yo lo... No lo sé. A ver, es el remaster. Es un remaster que hicieron para Play 4. Entonces, espérate que te quito la publicidad de Unity. A pesar de... Que no lo sé. No sé qué tal aguanta. Es lo que te digo, lo compré. De hecho, lo compré en un rebajón que hubo porque le tenía mucho cariño al juego. De hecho, lo fui a ver a Abolition cuando lo estaban desarrollando, con lo cual le tengo ahí un poco de un cariño especial que me llevaron allí a tomar por saco a verlo. Pero no he visto el remaster. Así que no sé. Pero vamos, que a nivel de mecánicas y tal es muy divertido. Es muy loco y muy divertido. Así que ya está. Mira, Last of Us. Pues no. Pues esto. Ya está. No pasa nada. A ver, vamos a ver ahora si esto parece futurista. O me vais a tocar los huevos otra vez. A ver. En la posición, no me lo oyo. Por lo que significa, es un tostón de juego, todos lo sabemos. Pero por lo que significa a nivel futurista y las sorpresitas y esas cosas. Espero que haya publicidad. Lo voy a quitar ya que estoy. Que es mucho mejor. Tres, dos, uno. Venga. Pues Horizon tiene su cosita ahí de civilización destruida y enterrada en ruinas. Y que parece que estás en el pasado, pero es el futuro y no sé qué. El planteamiento argumental mola mucho. El juego es un poco tostóncete. Eso lo sabemos todos. Pero me mola mucho la forma esa de retorcer el futuro y que parezca el pasado. Has dejado a Sergio de una pieza. Está helado. Pero yo no entiendo. Se ha quedado toasty. ¿Me oís? Sí, te oigo, pero tienes la cara de chupar ahí un limón. Sí, tío. Que se me ha quedado flipado el ordenador totalmente. Madre mía. A ti con lo de Outer Worlds no vas a levantar cabeza. Adiós. A ver. Se ha ido pero de todo. Vamos a eliminarle. Se ha ido de la vida. Vamos a eliminarle de los administradores. Cada vez que entre, le echamos a entrar. Es verdad, tío. Bueno, pues eso. Que a mí este juego me parece un poco pesaete. Porque es un juego pesaete. Yo el primero lo acabé corriendo como un cabrón. Ya intentando que se acabase de una puta vez. El segundo lo tengo ahí parado. No sé si volveré a jugar como el Den Ring. Pero la historia me mola bastante. O sea, es bastante original y me mola. No estoy viendo el chat ahora mismo. No sé si me estáis crucificando. ¿Ves? Horizon es una castaña. Muy bonito, pero castañón. Efectivamente, estamos todos de acuerdo. No, pero las mecánicas de combate con los dinosaurios estos raros mecánicos, los robots, a mí no sé. Es verdad que se te hacía largo. O sea, que si fuera una aventura más lineal a lo mejor de 15-20 horas, pues dices, ostras. Y es verdad que tiene mucho relleno, ¿no? Pero a mí que no me suelen gustar mucho en los últimos años los mundos abiertos, que tampoco está tan mal. A ver, el 2 es la hostia. El 2 es la polla. Tiene cosas realmente increíbles. Pero la verdad que el 1... Tiene un ritmito... Además que el problema no es el ritmo y tal. O sea, el argumento mola mucho. Pero hay muchas situaciones que no te importan una mierda. O sea, hay conversaciones, hay personajes que te dan igual. O sea, que te la sudan un poco. Pero bueno, yo qué sé. Da muchas vueltas, pero el argumento, que es a lo que íbamos, está bastante guay. Y ya estaría. Que a Dracan le ha gustado menos el segundo que el primero. Pues ahí ya sí que... O sea, que yo soy el primero que dice auténticas burradas, indefendibles. Pero ahí no lo veo, ¿eh? También es verdad que me ha acabado el primero, pero no me ha acabado el segundo. A lo mejor... También tiene ahí cosas. Pero bueno, yo qué sé. Prefiero jugar a Steel Rising, por ejemplo. Soy imbécil. Madre mía. Claro, si es que estoy gilipollas. Pero a ver, ¿sabes lo que pasa con Steel Rising comparado con esto? Que es un puto pasillo. Que es un puto pasillo. Y si es que... Pues ya está. No me tengo que complicar. Lo estoy jugando en la Steam Deck. Y la enciendo cada tres días. Y me planto ahí y digo... Había que ir para adelante, ¿no? Ya está. O sea, no me complico porque no sé ni para dónde tengo que ir. Por lo cual digo, para adelante. Voy a seguir. Que soy muy pesado. Y no estáis interviniendo nada. No me estáis dando... No, coño, pero... Coño, pero... Calla. Sí, por ejemplo. Bueno, tú te has caído. Me caí. Bueno, sí. Te has caído. Bueno, voy al siete. A pesar de que no me gusta mucho, vuelvo a incidir en lo de el futuro post-apocalíptico... A ver. Distópico, bla, bla, bla. Y no sé cómo no lo he metido. Otro gorrillo. Bioshock. Es un poco... Es así lo compro. Es así, vale. Y no deja de ser pasado, porque realmente es pasado. Pero es un futuro. Es una civilización un poco... Bueno, la distopía. Yo he ido por ahí. Y lo del futuro me ha sudado un poco. He hecho un poco, Sergio. He hecho el top que me ha salido a mí de los huevos, básicamente. Yo no suelo hacer muchas trampas. Hago alguna, pero no hago muchas. Realmente... Tengo ya la fama, pero es falso. Pero me estoy dando cuenta de que esto era como 1930, ¿no? Sí, pero da igual. Para mí es futuro. Sí, bueno. Bueno, siempre podemos decir, bueno, pero el Bioshock 3, ¿no? Ese tampoco. Bueno, da igual. Esto es una maravilla. He puesto ahí al señor sudando en el huerto. Yo recuerdo esto, que fue la de Dios en su día. Esta intro, yo creo que ha sido de lo más acojonante. O sea, esta intro, el principio del juego, ha sido lo más acojonante de esa generación y de la anterior, yo creo. Sí. Yo he de decir que a mí luego se me... A partir de mitad de juego en adelante, para mí perdió un poco. Perdió un poquito. De hecho, yo creo que no me lo llegué a acabar. Bueno, yo creo que no me lo llegué a acabar. Pero me parece un juego muy impactante de primera. O sea, me parecía la hostia esto de su día. Sí, yo recuerdo estar... Yo creo que lo he contado ya, pero bueno, da igual. Soy el abuelo y sus historias. Yo estaba en el E3 en el que se presentó. Y allí se presentó a puerta cerrada. Yo no lo llegué a ver. Pero cada uno que salía por allí de la prensa, que lo haya visto, salía con los ojos como platos. Diciendo que es lo mejor que tiene en la feria. Que si la física es del agua. Que si no sé qué. Estaban flipando todos. Yo me acuerdo que me había pillado también la 360. Que al principio decía, bueno, los juegos... Y me bajé la demo y flipé con todo lo del agua, con todo el inicio. Lo del inicio se te caen los huevos, pero vamos. Sí, yo recuerdo la presentación y tal. Verlo de la primera vez y te decís, madre mía. Y el tercero, que se llevó alguna crítica y tal y demás. Pero tiene un argumento guapísimo. Guapísimo, ¿eh? Es una paranoia que se la recomiendo a todo el mundo. Hombre, para mí luego fue a peor. Hasta el Infinite, que muy bien. A mí en los otros... Pero bueno, yo creo que el bueno es el uno claramente. O sea, el superior. Yo recuerdo además, joder, en aquella época que salió The Darkness al principio. Que dijo, este juego es la joya y tal y cual. Y decía, no, no, el bueno es Bioshock. Y sí, efectivamente. Sí, Darned me molaba, ¿eh? Darned me gustó mucho. Pero decía, joder, la joya y tal. Y dice, no, no, el bueno es Bioshock, no es de Darned. Eran los de Take-Two. Sí. Efectivamente. Sí, sí. El bueno era Bioshock. Muy bien. Está bien, ¿ves? Y cuando la cosa está bien, no hay crítica. Claro. Perfecto. Son cosas coherentes. Ya estaría. Pues no pasa nada, hombre. Luego ya veremos tu top. A ver qué pasa. Mira, no tiene fisuras, como siempre. No tiene desperdicio. Yo siempre me encuentro cómodo con mis tops. Claro. Aquí, pues hay que meterlo. Hay que meterlo por muchas cosas. Pero una de ellas porque... Por desarenado. También. Me parece correcto. Destiny. Destiny. Este también me mola. Me mola el rollo ese de la Tierra. ¿Cómo se llama? El guardián este. No sé qué. El centinela. El peloto ese gigante. El visitante. No lo sé. Bueno, da igual. Toda la historia de la Tierra y del futuro. Que la Tierra está ahí destruida. Que vuelves a la Tierra y vas y tal y cual. A mí lo de los viajes intergalácticos, esto me marcó bastante. Me gustó mucho. Pero un poco engañiza, ¿eh? A ver, con el tiempo... Tengo que darte la razón, Sergio. Hubiera sido mejor si esto se hubiera quedado en el modo historia. Aunque lo hagas en cooperativo. Pero el rollo del game as service y tener que repetir las cosas mil millones de veces. Es que le he cogido asco ya. Tengo colegas que siguen jugando todas las semanas. Tres veces. Fácil. Mínimo. Lo entiendo. Es que es un juego... Es que es muy bueno. Es que la historia de este juego es que es muy bueno. Es que Gameplay, lo que me has dicho mil veces. Son invasiones. Es la hostia. Es así. Y he de reconocer que a mí Destiny me encantó. O sea, me gustó de primera, me gustó muchísimo. Lo que pasa es que, claro, llegó un momento y decías, joder, macho, es que sí, que voy a la luna, pero es un escenario muy pequeño. Voy a estar un escenario muy pequeño que estoy harto de matar al mismo jefe cada vez con más vidas. Qué ridículo. O sea, y me dio rabia porque me estaba en... O sea, me gustó muchísimo. O sea, de hecho, le dediqué muchas horas, pero me parece un poco... Un poco engañifa. Le faltaba, para mí, al principio, variedad de enemigos, escenarios y situaciones. Sí, al principio, pero luego yo le perdí la pista porque yo ya luego no... Pero hablas del 1, ¿no? Aquí. Sí, sí, yo hablo del 1, hablo del 1. Es que el 2... El 2 me gustó mucho también, pero yo se lo jugó a la campaña. Ya sabes. Y luego un poco online, pero muy poco. Pues el diseño de mapas del 2 es más... O sea, rechina menos con el hecho de repetir, de meterte en la... Sí, está mejor estructurado. Claro, pues ya más la foto. O sea, una vez que cambia una temporada, te quitan una zona y te abren otra para darte un poquito de variedad. O sea, es el Game As Service referente y es el que mejor lo está haciendo, pero no deja de ser un juego... A lo que me refiero es que a mí me da pena, evidentemente, en lo personal y súper egoísta. A mí me encantaría ver a esta gente haciendo, pues como al principio, un halo. O sea, un halo, pero no halo. O sea, me da lo mismo un Destiny, pero campaña de 15 horas. O sea, a mí me parece que lo mejor del Destiny son las raids. Eso no lo vas a decir. O sea, eso es la polla y es la raid. Ojo, yo te digo para mí. A mí me parece que viene el online, a mí me la suda el online. O sea, yo quiero, pues eso, con lo buenos que es esta gente haciendo shooters, me gustaría... Imagínate, un Half-Life de esta gente. Que sería la hostia. Estoy convencido. Sería la hostia. Un juego tipo Half-Life de esta gente. Pero bueno, es lo... Es como decir, tú imagínate un Street Fighter de esta gente. Yo que sé, es que a lo mejor no lo haces bien. Sí, 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 sí. Yo creo que sí, por el fin y al cabo lo tienen en da, pero bueno. Lo he pasado de lujo, echándole horas con amigos y tal. Por eso me he estado... Que tengo, por ejemplo, mi cuñado solo jugó igual que tú. Siguen player, campaña y pa'lante. Y ya está. Y por cierto, la banda sonora de Destiny 2 es la hostia. Es increíble. Me parece que la polla. O sea, el nivel de detalle y de calidad de cada mínima cosa de este puto juego es brutal. O sea, es brutal. La guía enemiga es que no sea lo que quieras, pero... Es que vienen de Halo, porque la guía enemiga es súper guay. Guay, la polla. O sea, te pillan por los lados, se cubren, que si se escapa, si solo queda uno. O sea, ese tipo de cosas está muy guay. Es el típico shooter que en cinco minutos sientes que puedes hacer cosas espectaculares. ¿Sabes? O sea, tiras una granada, disparas aquí, ahora el ulti. Y eso me encanta. Es como no necesitas ser un pro para vivir cosas súper épicas. Es brutal. Y lo de las raids, lo que dice Carlos, o sea, la experiencia de vivir una raid de cero ni saber nada es... Y que en una raid, parte de tu equipo se va a una dimensión en un planeta y mientras ellos hacen unas cosas, tú tienes que hacer otras y... Además, tienes que estar comunicándote todo el rato. No, no, pisa ahí. Si no pisas aquí, no se abre tal. Es muy guay. Es una experiencia loca. Yo he visto un shooter así en un shooter en primera persona. O sea, tan, tan... No, no, no. Pero ni en un shooter ni en ningún otro juego. O sea, toda la estructura de las raids, la cantidad de tiempo que le tienes que echar. Ya no solo por habilidad, sino por descubrir cómo se hacen las cosas. Es un poco escape room. Pero bueno, voy a seguir porque si no, no voy a acabar nunca. Sí. Sergio se ha ido a cagar ya y todo, tío. En fin. Pues aquí, bueno, en el 5 Half-Life 2. Ni lo voy a meter porque ya lo hemos comentado. Ya sabemos lo que es. Otra vez vamos al rollo distópico, esas cosas. Mira, yo creo que voy a coger carrerilla porque como es muy lentito. En el 4 he metido a Deus Ex también. Con lo cual, tracatra. Lo que hemos dicho antes. La verdad es que, bueno, he metido a Deus Ex, no. He metido a Deus Ex Human Revolution. Que es el que yo me he jugado entero. Y el que me ha gustado. Pero bueno, sí, a nivel de detalle, a nivel de este rollo ciberostias, lo han hecho muy guay. Y es muy bonito. Y conocí a sus creadores también en algún que otro viaje. Y son gente muy maja. Me invitaron a un café y todo. Entonces ya en el top del tiro. A lo mejor no, pero yo que sé. Ya lo invento. Vamos a ver. Voy al 3. Venga, que empieza la fiesta. Empieza la fiesta. A ver, Body Rock. No te enfades, por favor. Que ya no hay más shooters. Bueno. No, no hay más shooters. Bueno, no lo sé. Espera que bueno, los anuncios. Sergio, el 5 era Half-Life 2 y el 4 de Deus Ex. No he puesto ni vídeo. Porque estoy muy pesado. Y así ya a tomar por culo. Está saliendo un anuncio para ir al 3. Os esperáis. Qué calidad. Pero dime cuál es. Es que no pasa nada, coño. Pero bueno, es el vídeo a la vez. Claro, estoy haciendo bien. Joder. Claro. Joder con los anuncios, tío. Joder, macho. YouTube últimamente... Es un poco cateo ya, eh. A ver. Esto lo habían comentado por el chat. Omicron de Nomad Soul. A mí esto en su día me gustó mucho. Omicron. Omicron de Nomad Soul. Ah, no lo conozco. De nuestro amigo David Cage. Ah. Sí, ah. Creía que había jugado otros juegos. Primero. Esto fue... Esto fue... Joder, fue muy loco en su día, eh. Era como... Sí, pero... Poco arriba. Yo lo veo demasiado arriba. O sea, lo compro y me parece muy... Es que es mi top, Sergio. No, es que no te molestes, Lázaro, que no lo va a entender. Es mi top y algo que me sale de los huevos. Sí, sí, sí. Me parece bien. Pero... No, a ver. Pero esto no te va a gustar más que Half-Life. Pero a mí es un momento de esto que me pareció súper rompidor, tío. Es que de coña, te prohíbo que te guste más... Claro, claro. Es que es alucinante. No te puede gustar. Si te gusta más, o sea, castigado. Vale. A mí este juego me gustó mucho y me pareció bastante técnicamente, tecnológicamente hablando, estaba a tomar por culo de lo que se había hecho y era como, bueno... No era un GTA, lógicamente, pero tenías un mundo ahí tocho que podías decorar. Sí, era bastante rompedor en su día. Podías aprender artes marciales, podías aprender a usar diferentes armas. Tenía mucha miga. Así que hay que meterlo. Esta es la versión de Dreamcast, a lo mejor. ¿Y es el primer juego de esta gente? ¿Es anterior a Farenheit? Sí, claro. Claro, claro. Farenheit fue ya Play 3, puede ser. No fue el PS2. No, fue el PS2, es verdad. Sí, pero esto fue Dreamcast. O sea, esto llegó antes que Play 2. Ah, vale, vale, vale. Salió en PC y en Dreamcast, Omicron. Sí. Tenía una banda sonora guay y salía David Bowie, ¿puede ser? Sí. Lo han dicho, yo no me acuerdo, tío. Ah, sí. Lo he leído ahora y digo, hostia, macho. Claro, no veo el chat, lo siento, chiquis. Estaba guay, estaba guay. A ver. Sí, dice alguien que Farenheit tuvo muchos nombres. No sé dónde se llaman Indigo Prophecy. Ah, sí, sí. Es el nombre original, sí. Sí. Claro, yo le he llamado Farenheit toda mi vida, ¿eh? Mira, dice uno que sale Bowie y He-Man, tío. El de... El de... No. ¿Pero qué dice? ¿Qué 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 dice? Excrementor. Sale Excrementor. Iman es su mujer. Iman. Iman. Es Iman. Que... Espérate, estoy buscando... Estoy buscando... Mira, mira. Esto hay que... Que por cierto, vaya tostón de vídeo que has puesto, Lázaro. ¡Moder! Lleva tres horas hablando en la pava esta. Vaya coñazo, tío. Es que es el principio del juego. Sí, es Iman. Es Iman porque le tiene ahí... Se ha quedado pegado, tío. No lo puedes sacar de casa. Me decía Bowie. Está igual. Los polos opuestos se atraen, me decía. Mira qué maravilla. Mira qué mundo abierto. No, deja la pausa, capullo. Mira qué mundo abierto. Qué maravilla. ¿Quién está haciendo la pelota, Lázaro, de vosotros? Que da un asco, que te cagas. Es el mismo. Es el mismo. He puesto yo el cartel. Además... Ah, lo has puesto tú. Qué asco, que asco. Porque te tapa la puta cara, tío. Eso sí es cierto. Eso que ganas. Mira qué maravilla. Mira qué cochazo. Mira, esto es muy guay. Esto era muy guay. En fin, bueno. Pues ya está. Micrón de Nomás Sol hasta aquí. Tu momento de gloria. Vete a la mierda de Big Cade. Uno. Uno. Dos micrón. Que parece una persona contagiosa. Era el tres. Era el tres. Era el tres. Y me parece demasiado arriba. Pero por no ser pesado y no incidir. Porque luego dice, luego se me falta laurear. Bueno. Es que de verdad. Cada uno tiene su gusto. Venga, voy con el dos. Tengo dudas. ¿Cómo pensibles? No dudas entre el dos y el uno. No dudas entre el dos y el uno, pero bueno. Aquí va el dos. Había que meterlo. Returnal. Que ya lo habéis dicho por ahí por el chat. Este juego me parece acojonante. No lo estamos viendo, loco. No lo estamos viendo. Ya está. Cuando empiezo a hacer el síndrome de al. No te puede gustar. No te puede gustar. ¿Cuál te pongo? Cuál te pongo el dos. ¿Cuál quieres? Para no enfadarse. Pero si es que si os dais cuenta. ¿Cómo decirlo? Mis apreciaciones. Que son apreciaciones. 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 Apreciaciones es. No puede estar ese por encima del hotline. No lo puedes poner. A eso me refiero. Son apreciaciones. Es una apreciación. Que yo creo que confundir los números. O sea. Ajá. Es como que empecéis los tops al revés. Pero bueno. Bien. Bien. Me parece bien. Además este. Yo lo he dicho muchas veces. A mí en lo personal me dan ya mucho más color online. Pero este es el mejor con muchísima. O sea. Para mí está año en luz del siguiente. Así que claro lo digo. Año en luz del siguiente. Este juego es la hostia. En todo. En cuanto a todo. Y hablando de futuros y tal y tal. Igual. El rollo argumental y cómo te lo cuenta. Y cómo lo va desgranando poquito a poco. Es una putada porque hay que acabárselo. Y es muy puto. Es un juego muy jodido. Pero la historia mola mucho. Y tiene un par de detalles. Increíbles. Tiene un par de detalles increíbles. Creo que ya lo comenté. Hay un momento en el juego. Hay un detalle increíble que se me pusieron los pelos de punta. Hay un momento en el juego en el que descubro. No seas tocapelotas. No, para evitar. Hay un momento en el juego en el que descubres en un video que cuenta un poco como el pasado del personaje y tal. La canción de Don't Fear the Ripper. Está bueno. El que la conozca, la conoce. Pues a partir de ese momento, durante el juego, estás jugando y de repente los acordes de Don't Fear the Ripper se camuflan entre la banda sonora y ambiental. Que si pegas la oreja y dices, hostia, está sonando esto. Tiene cosas muy guays. Tiene cosas muy guays. Mira que viene Chai, los arándanos al yogur. El cabrón. Esta mañana voy a cagar de puta madre. Hasta luego. Esto es una maravilla. Joder, tío. Mira, hostia, qué coñazo de serie, tío. ¿Cuál es? No lo veáis. ¿Cuál es? Nada, da igual. Es un tostón. ¿El asesino este? Sí, qué tostón. Horrible. Lo vié primero. Horrible. Qué tostón. Horrible. No le gusta eso ni a Ureal. Y mira que es de procesión similar, pero no la veas. No la veas. Chicos, Returnal. Comprarlo. Jugarlo. Tengo que darle al modo cooperativo este que sacaron hace poco. Que lo probé durante un minuto. Y todo el mundo sabe que si eres bueno en una partida de Returnal, te dura cuatro horas. Y eso es un poco puta mierda. No vamos a decir que no. Así que nada. Esto es una maravilla. Y ya está. Y el rollo argumental mola. Y lo demás, para acá y para allá. Venga. Y en el number one, que yo no sé cómo... Bueno, a lo mejor coincide con alguno de los vuestros. Pero como lo digo yo antes, os dan por culo. Voy a meter... No sabía si meter el 2 directamente. Godfall es futurista. No. Godfall es... Es una cosa... Sí. Es mierdista. 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 El amo de la pista. Mass Effect. Mass Effect. Había que meter más. Muy bien. Porque sí. Porque es lo que decía. Que es un rollo futurista. Porque es como... Está situado en el tiempo. Y tiene una referencia ahí con la tierra. Y con la vida más o menos del presente o del pasado. Entonces eso mola. Porque es un futuro que se puede palpar. Y el juego es de puta madre. Le pesa que le pese. Y si no, pues yo le digo ya. Esto de lo mejor que he jugado en su día. Lo empecé en 360. El 1 me parece un coñazo. Eso es verdad. Pero a partir del 2. Bueno, el 2 es la hostia. La hostia loca. Y esto es una maravilla. Y otra vez volvemos a lo mismo. Al RPG de viajes interplanetarios. Y para acá y para allá. Esto es una maravilla. Estuve probando el remaster. ¿Qué tal? Increíble. Se ve de pelotas. Salvo el tema de los modelos faciales y las animaciones. Por lo menos los humanos. Porque los monstruos ya molan mucho. Pero por todo lo demás. ¿Se ve el video del remaster o no? Este es el Legendary Edition. ¿Es el remaster o no? Sí, ¿no? Sí, sí. Aquí no se ve tan bien. Pero en 4K se ve increíble. Estamos en... Claro. A ver, vamos a ponerlo en 1080. A ver si tira con ello. Para que se ve un poquito mejor. Está una cosa muy loca. Estoy diciendo, mira, Body Rock. Gears of War. Gears of War no está mal tampoco. En plan... Futuristics. Hostia. Pues no he caído. Mira, me viene para sustituirlo. No he caído. Y la hostia, en vez. Habrá que meterlo, sí. Habrá que metelo. Habrá que meterlo. Mira que viene. Mira que viene. Bueno, pues nada. Una maravilla. Pues hasta aquí mi top. El que no se ha escondido, tiempo ha tenido. A la beca. Vale, malo. Qué puto desastre. Soy pesado. En fin. Venga, vamos. Vamos al asunto. Que Carlos es para la final, lógicamente, ¿no? Vamos rapidito. Como siempre digo, ya, que se ha quedado hasta flipado. A ver. Vale, vale. Sin fisura. Suponiendo que funcione... Vale, vale, ya estamos. Número... Número 10. Que había que meterlo, lógicamente. Halo. El primero. Combat Ball. O sea, lógicamente hay que meter esto. Años luz para mí... A lo mejor es un poco bruto, lo voy a decir. Pero vamos, me parece que es mil veces mejor el 1 que cualquier otro de la saga, sinceramente. Incluyendo el 2, el 3 y tal, que hay gente que le defienda también mucho y tal. Me parece la hostia. Y de... Que por cierto, se ve un poco como el culo. No sé por qué. El caso es que yo he llegado a leer en alguna crítica que es que manda cojones. Los defensores a ultranza de... ¿Cómo se llama? De Series X y tal. Que el último es el mejor de la saga y tal, igual. O sea, es que te da la risa. A los que los jugamos en su día, yo creo que hay años luz. A mí me sigue pareciendo la hostia. Más en su día, cuando apareció, yo creo que no había nada parecido, ¿no? Corregidme si me equivoco, pero es que ni tan siquiera empecé. O sea, era una cosa bastante loca. A mí me pareció la hostia el juego este. Y de hecho, es lo que encumbró aquí a los amigos de Bungie. No sé si los jugasteis en su día, pero vamos. Yo los jugué un poquito en su día. Los jugué un poquito. Y además, el primero tiene un remaster o remake. Y está muy guay porque con un poco tiempo real puedes cambiar entre el antiguo y el nuevo. Y flipas bastante porque la verdad es que está bastante bien ese remake. Y sí, yo creo que es de los shooters mejorados que estamos amando que se han hecho. La verdad. Sí, pues en la mejor de los shooters en general. Pero fue el primero que consiguió hacer un shooter en condiciones en consola. Sí, lo demás era... Pero muy en condiciones, ¿eh? Claro, claro. Con el Wii con el Rian. Tú la menta. A mí me pareció la hostia. A ver, siguiente. Evidentemente, había que meterlo. Uno de la saga, por lo menos. F0 GX. No, claro. No, claro. No, claro. ¿Qué pasa? Podían ser capaces de carreras, pero como son navecitas... No, no. Efectivamente. Hombre, claro. Es de admitación. Juego de admitación. ¿Qué pasa? Juego de admitación futurista. Sí, sí. Yo lo veo. Estaba en plan... Es más, yo creo que os lo puse, ¿no? Que valían... Pues, Wipeout y cosas de esas. Sí, puede. Y si no... No sé. A mí me parece... A ver, no... Ay, por cierto. Lo tengo más a semisar. Perdón. No le pongo más arriba, por una sencilla razón. Y es que me parece que era demasiado difícil. O sea, hacía carreras perfectas. En esto que hice, joder, he cogido todos los potenciadores, los turbos, tal. No me he dado ni una sola hostia, tal y cual. Y a lo mejor quedabas tercero, cuarto. Y dices, joder, macho. Es que esto es imposible. Pero a nivel visual, a nivel de control, banda sonora, tal. Era, no, me parece una cosa... Una burrada. De hecho, he de decir que para mí es de los mejores juegos que ha hecho SEGA. En los últimos años. Esto junto con la saga Yakuza, a mí me parece una auténtica brutalidad. Y yo sigo sin convencer por qué Nintendo no lo recupera tal cual. O sea, que hiciera un remake. Si es que le jugué hace relativamente poco en Gamecube y es que se ve que te cagas. O sea, es que tal cual está. Es que ya está... Y el de 64, ¿eh? Aguanta también muy bien. Ya el de Super no, pero el de Nintendo 64, que es el que mejor le he echado yo, es brutal. No, y el de Super. Para mí aguantan todo. Lo que pasa es que he metido este por no trampear, lógicamente. O sea, pero vamos, que podría haber metido... A mí el que más me gusta sigue siendo el primero. Supongo que es por el factor nostalgia y tal, a mí ese que más me gusta. El FSR original, la banda sonora y tal. Pero a mí este me pareció la hostia. Es un trabajo impecable. Sé que es un poco... Qué pena que ya no sigan con esta franquicia. Yo es de las que más cariño le tengo, ¿eh? De Nintendo. Me flipas. Es que, a ver, como de Nintendo hay muchas, pues siempre da un poco de cosa. De decir, joder, cuál es mejor, cuál es peor, ¿no? Pero vamos, no sé. A mí me parece una cosa muy loca. Pero bueno, a ver. Siguiente. Que lo han dicho, pero da un poquito igual, porque hay que meterlo. The Space. El 1. En este caso, el 1. El 1. El 1. A ver. Actual, tal. El 1. Como ha dicho este, es una pena lo que va a pasar con el remake del original. Que sale en enero y tal. Pero vamos, yo sigo diciendo que esto es de los mejores juegos de terror que se han hecho nunca. Con diferencia. Totalmente. O sea, no sé cómo lo veis. O sea, lo que es la ambientación, el tema de desmembrar, que podías coger incluso las extremidades de algunos pitchos y atacar con ellos y tal. Me pareció un diseño sensacional. Es cierto que para mi gusto, en la parte final se les iba un poquito la pelota y aparecían demasiados enemigos. Y ya sabes lo que pienso. O sea, cuanto más enemigos salen, para mí pierde un poquito de gracia. Pero bueno, sigo diciendo que es de lo mejor que se ha hecho en el género con diferencia. Además, en una época en la que, joder, acordaos que salían mucho, mucho, mucho clon de Resident Evil. Cuando querían juegos de terror y tal. Y en este caso, evidentemente, es perfectamente reconocible. Y yo creo que es de lo mejor que ha hecho Electronic Arts en toda su trayectoria. A lo mejor me estoy viniendo un poco arriba, pero es lo que pienso, la verdad. La cual. El tema de los desmembramientos, el argumento está muy chulo en algunos giros súper locos. A mí me gustan mucho los dos primeros. En el 3 ya se les fue un poco la olla. Pero me parece un juegazo. Y a ver si el remake sale bien. Porque es verdad que lo opaca el Calixto, pero es un juego que todo el mundo tiene que jugar, yo creo. A mí lo que me pasa es que estos juegos, los sustos esos, se los pueden meter por el culo. Directamente, ¿no? Yo lo disfruto, no. Yo es que no lo disfruto de eso, tío. Pero bueno. Bueno, bueno. Pues a ver. El siguiente. Puede sonar un poco trampa, pero lo tengo que meter. Flashback. Sí. Pero ¿por qué? Por una sencilla razón. Salió con el Origins, que la gente se ha olvidado. O que entra directamente en lo moderno, porque tal, que fue una puta mierda. Pero estaba incluido Flashback. Pero sigue siendo un juego de 1994. ¿De cuándo era? Pero está incluido. Pero está incluido. 91, 93. 92, 93. Una polla como la manga de un abrigo, Sergio. Es que no vale y punto. He hecho una trampa pequeñita. Ni la vais a notar. Es una cosa... He hecho una trampa que es un juego que no estaba en esa generación, pero entra por mis huevos. Entra porque está metido en un juego que le puedo jugar. Entonces, para mí es que... Me compré de PS2 un Silent Hill y le pegué con celo el Flashback y ya está. Y ya está. Ah, muy bien. Bueno, pues muy bien, ¿eh? Correcto. ¿Qué os parece? Pues que es un puto tongo, vamos. O sea, me parece que... La trampita. La trampita chiquitita. Se está quejando amargamente del juego de mierda ese que he tenido que cambiar por sus huevos. Y le mete esto que tiene más años que un bosque, tío. Eso es. Has metido la tiria, hombre. Madre mía, macho. Qué cojonazos tienes. Venga, anda. Dale, porque es que... Madre mía. Acabemos ya con esto. Madre mía, macho. Acaba con este sufrimiento. Vale, vale. Es un juegazo, ¿eh? Es un juegazo, todo se ha dicho. Vale, por lo menos eso sí, ¿no? Eso sí que lo compréis, ¿no? Sí, sí, pero vamos. A ver. Pero claro, teniendo en cuenta que eran de Play 2 para adelante. Vale, vale. Muy bien, Carlos. Acabas de alcanzar el punto. Es un juego dulce. El clímax. Acabas de entender por qué ha hecho trampa este cabrón. Siempre lo hacen cosas. Yo desde el primer día os escucho. ¿Ya habrás hecho alguna serie o tal? Hombre. Siempre ponen la norma y luego se la... Y encima me quita esto. Mejor, te ha calado. Y encima me quita esto. Oye, ¿este es más futurista que de las Tofas o menos? Más. A ver, te digo. En este caso tenía metido Deus Ex, pero lo he cambiado por mi Rosette. Muy bien. Muy bien. A ver, este es bastante futurista, no me jodas. O sea, cuando a veces encuentro ambientación y tal. Bueno, no compréis o no. Esto nos parece futurista, en serio. Me parece futurista que las Tofas. Esto podría pasar por futurista de 2018. Claro. O sea, futurista... Presentista. O sea, en las Tofas hablamos de un futuro postapocalíptico. Está todo destrozado y es un puto futuro. Y aquí esto es el futuro porque es blanco todo y muy limpio. El futuro habrá puertas rojas. Claro. Y el futuro... A mí me parece... La de la alejía viene del futuro y es así. Paso mañana. Paso mañana, sí. Claro. Joder, macho. A ver, ¿qué hiciste? Yo voy a muerte ya. A joderte la vida. Bueno, ya hay que sacar los cuchillos. Hombre, yo lo tengo clarísimo. Las azoteas siempre han sido futuristas. ¡Qué maravilla! Esa es bastante... Esa es graciosa, ¿eh? En fin. En fin. Mira qué ventana más futuristas. Mira, el aluminio está de moda en el futuro. Maravilla. Lo que pasa es que está un poco desvirtuada porque tengo que quitar varias cosas que habéis repetido y esas cosas. Pero bueno, no pasa nada. Claro, claro. No busques excusas. Si has hecho el top que te ha salido a la polla, pues... No, 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 no. Mira qué hacer es un arma futurista. Es que es de... ¡Uf! Súper del futuro. Este era... Este sustituye a Deus Ex. Y el siguiente era Mass Effect 2 y 3. Que estoy un poco contigo. Pero... Sí, no, el uno era un coñazo. Sí, a ver, un coñazo. Ojo, hay gente que es al contrario, ¿eh? No, a ver, mi problema es que lo intenté jugar en 360, ¿no? Que fue donde salió por primera vez. Y tenía unas cargas horribles. Y la parte de la ciudadela, estoy a punto de lanzarme por la ventana o lanzar la consola o lanzar el juego. O yo qué sé. Deje de jugar ahí porque es un puto coñazo. O sea, para mí también. Pero hay gente que lo defiende, los puristas. Pero bueno, oye, para gusto los colores. Para mí el mejor es el 2. Y luego el 3. Siguiente. En un principio ya te dio a Mass Effect. Pero como no tal, he tenido que meter a Geek of War. Que como lo han dicho, me lo han soplado. Y me parece muy bien. Te ha dicho ahí el apuntatore, ¿eh? Te ha dicho ahí las cosas. No, tenía varios también para meter, ¿eh? Por ejemplo, el XG3. Que era el Strange 3. Que a mí me encanta. Pero, hombre, comparado con este. Es que eso es la... Espérate. Sergio, no te puede gustar ese juego. ¿El XG3? ¿No te puede gustar el Stream G3, tío? No lo puedes poner para arriba. No lo puedes poner para arriba. No, no. Porque a mí me parece una puta mierda. ¿Se ve para hacer una puta mierda? A ti no te puede gustar, tío. ¿Ya está? A ver. A mí me gusta, pero se ha caído. No estaba en la lista. Y de hecho no le he metido el cabrón. Claro, le he metido a Geek of War. Mi lista original. Me estoy metiendo contigo por lo que haces con nuestros gustos. Sí. Sí lo sé, coño. Pero que me da lo mismo. Geek of War 1, estaremos de acuerdo de los más influyentes de todos los tiempos, ¿no? Sí. Sí, sí. Luego ya... Lo pones detrás de la roca, ¿no? Lo pones detrás de la roca. O de la fase de la lluvia y tal. El parapetting. El parapetting, tío. El parapetting es otra cosa. Estaba azul, perdón. Que estaba ahí azulito. Así mejor. Joder. Un poco gris, ¿no? A ver. De verdad, estás un poco raro, ¿no? ¿Hay mejor? Estoy modificando los colores del monitor para que se me vea de otra forma. Es que estaba con el fondo azul. Vale, vale, vale. Me vale. Bueno, tú ves eso. Geek of War, yo creo que no ofrece ningún tipo de duda, ¿no? La hostia en verso. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Súper de acuerdo. Vale, vale. Súper de acuerdo. Bien, así me gusta. Siguiente. Este ya es el cuarto, creo, ¿no? Sí, el cuarto. Evidentemente hay que meterlo. Star Wars, Rogue Squadron, Rogue Leader, The Gamecube. Para mí es el mejor juego que se ha hecho de Star Wars, de siempre. Me parece una cosa muy loca. Y yo le he jugado hace poco y es que sigue aguantando bastante bien el tirón. O sea, no sé. Yo jamás entendería este juego como futurista. O sea, yo aquí estoy con Sergio. Sí, estoy con Sergio. Esto sí que es futurista. Es como una dimensión ahí como alternativa, es ciencia ficción. O sea, me estás hablando que hay naves espaciales lanzando rayos y que esto no es un universo alternativo. Claro, es que para mí no es. O sea, para mí es una historia un poco, no sé. ¿Dónde está? ¿Qué dice? ¿De la madera? Mira lo que dice Aranz. No es futuro porque es hace mucho, mucho tiempo. Pero es futurista. Es que es futurista. Toda la tecnología, todo. Eso no lo sabemos. O sea, a lo mejor en la dimensión están muchos, mucho menos avanzados. Vamos a ver. Una dimensión, una tecnología que es más avanzada de por sí es futurista. O sea, que no... Es que es lógico. Joder, sí. Madre mía. Si no es por acordar por culo. Si te vas a cuarto milenio no lo tienen tan claro. Claro, es que... Madre mía. Es fantasía, no futurista. Ahí sí que le han dado. Eh, Aranz. Ahí le ha dado. Es fantasía, no es futurista. O sea, que no hay una referencia que venga. Que venga. Que venga, como más y fe. No, más efecto hablan de la Tierra y de lo que pasó en el año no sé qué. Pero cualquier tecnología más avanzada actual es futurista de por sí. Ya veréis cuando diga uno. Madre mía. A ver si. Dale, dale. A tope. Madre mía. Me la suda. Siguiente. Y ya ha podido. En este caso había que meterlo. Iba a meter, bueno, Half-Life en general, lógicamente. Pero en este caso he querido meter también Portal y Portal 2. Que también es futurista. Por, ya sé que hay... A ti te gusta, ¿no? Porque a ti te les mola una mierda. ¡Ja, ja! Bostezo 1 y bostezo 2. A mí me flipa, tío. Me la has quitado, de hecho. Bien, muy bien. Sí, sí. Me parece alucinante. Además, me pasa como con Half-Life, que me parece un juego futurista, pero que te hace... O sea, te hace sentir como que estás en el futuro. O sea, quiero decir, es súper innovador. Y lo del arma esta de los portales te rompía la cabeza. Era como algo que nunca, yo qué sé, que ni siquiera puedes imaginar. Y, no sé, a mí me ultra flipa. Me gusta más el 2, porque el primero es muy técnica, muy cortito y muy tal. Pero, pero es que es una puta pasada. Sí, sí. O sea, de hecho, me la rabia porque lo tenía puesto también. O sea, estoy aquí haciendo un encaje de bolillos que nos imagináis. Ya, pero luego te criticarán. O sea, yo he tenido que estar ahí haciendo de todo, macho. ¡Qué coñazo de juego, tío! ¡Puta corta! A ver, también te digo, yo meto... Pero ahí yo meto todos, ¿eh? O sea, es lo que he dicho. Es Half-Life, sobre todo Half-Life 2, que me parece lo mejor que se ha hecho nunca en general. Pero bueno, como lo habíais mencionado ya, pues meto... Meto Portal. ¿Os parece bien, no? Por lo menos una cosa para no repetir. Y a ver, siguiente. Este a lo mejor causa un poco de controversia. Bueno, con los de antes no ha dicho nada, así que con este va a ser la hostia. Pero con este a lo mejor sí. Super Mario Galaxy 1 y 2. Vete a tomar por culo, tío. No me desconecto por respeto. ¡Sinvergüenza! ¿Eres un sinvergüenza? Esto es una puta mierda que es... O sea, es igual de futurista que Star Wars. Es una puta fantasía. Pues me da la razón. Entonces me da la razón porque ni uno ni otro. ¿Ni uno ni otro? Entonces está bien. A FIAC... No, está mal la galaxia de fantasía, pero va de una galaxia a otra. O sea, la ambientación es futurista. ¿Qué es futurista ni qué cojones? O sea, es futurista porque hay un señor vestido de fontanero que salta. ¿Qué futurista es eso? A mí me jodas, tonto. O sea, estamos hablando de que Last of Us no es futurista cuando es un futuro cercano. Y sabemos que es un futuro porque han pasado no sé cuántos años. Y ahora esto... Chicos, que es importante esto. Que no encuentro en la aplicación la opción de llamar a la policía al 112 desde aquí. Joder, que es urgente. Hay que llamar a los geos ahora mismo para que se vean a este sujeto. Madre de Dios. Ni de cosa. O sea, no, no entra. No puede entrar. No entra. Yo creo que sí. Porque no has metido el Super Metroid. Reconozco que por los pelos. Pero yo creo que sí. Porque no has metido el Metroid. Por los pelos del culo de Mario. No has metido el Metroid por vergüenza torera, cabrón. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no has metido el Metroid? ¿Ah, que el viene ahora, no? Hombre, por supuesto. Un pedazo de cabrón, tío. Un pedazo de cabrón. Hombre, Metroid Prime, ojo. Claro. Ahí sí, ¿no? Uno, dos y tres. Bueno, sobre todo, me quedo con el uno, si tengo que elegir. Por ser el original y tal, que me parece una auténtica maravilla. Esto es futurista de la hostia. O sea, eso lo compraba. Ahí, esto dentro de 15 días está pasando. Pues es posible, ¿eh? No, no, no. O sea, iros a tomar por el culo. O sea, ni de coña, vamos. Aquí hay circunstancias, sí. No, no, no. Que, por cierto, este está mal llamado shooter. Que yo sigo diciendo que es una aventura en primera persona. O sea, ni más ni menos. Que había gente que decía, joder, pero es que el control es que es un shooter. No, no es un shooter. No, es un shooter. Es otra cosa. El juego es la hostia. Y es un concepto que solo esta gente lo ha sabido hacer. Bueno, nadie más lo ha explorado, es verdad. Pero yo decía que tenía muchísimas dudas. Porque, joder, acordaos de todo lo que pasó con el desarrollo. Que lo externalizó, que se retrasó mucho, tal. Iba a ser en 3D, controlado. Y, guau, cuando salió. Para mí es de los mejores juegos que salieron en Gamecube. Y ya es decir, porque Gamecube es una consola, para mí, bastante maltratada. Que tenía un catálogo más limitado, pero tenía un auténtico jugazo. Uno de ellos, este. Me parecía, vamos, la hostia. En fin. ¿Qué os ha parecido mi top? Bien, ¿no? Una puta mierda. Bastante bien, ¿no? Una puta mierda. Mi nota, puta mierda. O sea, madre mía, tío. Estoy contento. Y eso que he tenido que hacer cambios, eh. Tengo que hacer cambios. Pero, cabrón, yo he tenido que hacer cambios en tiempo real. Porque a ti no te sale de la polla que Last of Us sea el futuro. Es que es el 2013. Es que es el 2013. Si llego a saber que es el 2013 cuando empiezan a contagiarse. Es mucho después cuando pasa el juego. Sí, pero bueno. Me cago en esa puta de oro. Pero Super Mario, el puto Mario Galaxy es el futuro. Galaxy. Que sí, que sí. Que las galaxias son futuristas. Las galaxias no estaban ahí en el pasado. Es ambiente. No, es que yo creo que no habéis comprendido el... No, no. ¿Cómo decirlo? Es ambiente. No habéis comprendido la trampa. Si tú ves Super Mario Galaxy, ¿a qué ves? Pues algo futuro. O sea, te da esa sensación. Sí. Porque tú normalmente no estás dando saltos en el espacio. O sea, a lo que me refiero. No, no. Yo creo que es. Pero ni en el pasado ni en el futuro. Es una fantasía. Madre mía. Bueno, Carlos, tú tú no. No estoy nada, nada. Estamos ya reventados. Siempre llevo ya a mi todo cuando ya estamos gritando. Pero bueno. Da igual. Si coincidir con Sergio no ibas a coincidir. No, esto es incontestable. Ahora vais a ver que es incontestable. Lo que pasa es que he tenido que cambiar alguna cosita. Pero bueno. Yo también. Y por cierto, me he dejado fuera para que no hubiera controversia. Que lo tengo que decir. Final Fantasy VII Remake. Pero bueno. Por aquello de... ¿Qué tal? Por aquello de tener un poco de pudor. Por aquello de que todo el puto top sea falso. ¿Eh? O sea, mentira. ¿Cómo que es falso? Yo creo que todavía puedo... Lo de Mario lo entiendo que no lo comprendáis. Bueno, vale. Y lo de Flashback, que es una pequeña trampa. De acuerdo. Es que no lo comprendo. Es una pequeña. Eso es. Que no, tío. Pero lo demás yo creo que es intachable. Que no. Que no, que no. Intachable. A ver, Carlos. Ni de coña. O sea, ni de coña. Esto es peor que lo del Metroid superhéroe. Es que es peor. Es que es peor. Estoy incendidísimo. Bueno, el Metroid también está muy... Es horroroso esto. O sea, no... Yo tengo mucha gente que me defiende. Claro, claro. Están todos ahí en tu casa. Yo creo que está falso. El gato, la gata... El concepto. Sí, sí. Bueno, yo voy a empezar con un juego español. 2018. A ver, voy a compartir. The Red Strings Club. Se llama. Ya empezamos. Es como... Ya empezamos. Es como pixelar con ambientación cyberpunk. Y de lo que trata es que tú regentas un bar. Y el juego va de hacer cócteles. O sea, tú sirves cócteles a la gente que llega al bar. Lo que pasa es que todo tiene un trasfondo, como podéis ver, de una sociedad en la que se hacen aumentos cibernéticos, en la que las corporaciones lo han tomado absolutamente todo. Entonces, tú según los valores biométricos de tu cliente y de las penurias que te cuentan, de cómo va su vida, pues tienes que servirle unas bebidas u otras. Es muy rollo Paper Please. O sea, que es como reproducir un oficio de la vida real. En este caso, ser un barman. Pero luego tiene unas capas narrativas y demás súper chulas y súper interesantes. Y lo recomiendo muchísimo. Y este lo pones en el 10, ¿no? Con dos cojones. Este lo pongo en el 10. Porque tampoco me he querido pecar de... Muy bien. Vale. No decir nada. Os veo muy callados, muy respetuosos, ¿no? Con Carlos, como es el nuevo. Sí, no, es que así me va un poquito más aligerado. Yo estoy totalmente... Estoy por echarme a llorar o... Oye, bueno, juego, de verdad, ¿eh? Es decir, que sí, si no... Si yo estoy impactado con el top de Sergio. Y es que no hay nada. Sí, lo que he metido todo, ¿no? Sí. Lo del Mario Galaxy ha sido lo mejor. No, pero... Nada, da igual, da igual. Da igual. No pasa nada. Ya no digo nada. Voy a meter uno de Nintendo, año 2015. Aunque creo que este vídeo es del 2, porque el 1 no tenía muy buena resolución. Splatoon. Madre mía, chaval. Toma, mía. Mira, una polla. Una polla, una polla. Eso es que no conoces, Lore. Esto es... ¿Qué Lore ni qué Lore? ¿Qué es un puto calamar? ¿Qué es un calamar que pinta? ¿Qué futuro es ese? ¿Qué es un puto calamar? Pero es un alienígena, así que tiene que ver con el futuro. Es la tierra, es la tierra. Tiene que tener una referencia de la actualidad y que sea el futuro. O sea, vamos a ver. Es el futuro. Si lo buscas... Sí, sí, es el futuro, efectivamente. Yo estoy... A ver, yo defiendo a Carlos. O sea, esto... Vale, pero es que el juego no... Esto... O sea, yo entiendo que es futuro. Sí, yo lo compro, ¿eh? Pero el juego no te puede gustar. Porque no le gusta a Sergio. Ah, bueno, porque es como la madre. Te echa ahí el capote. No, no, te puede gustar, pero no entre los diez que has jugado en tu vida. No, a ver, he tenido que quitar más de Space, he tenido que quitar más de Space. Ah, vale, 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 vale. O sea, a ver, vamos a entender también. No era de mi primera selección, pero jo, va, yo lo veo súper ajustado. Además es un buen juego. Yo también. Yo en eso sí. Eso siempre viene bien en un toque, que el juego sea bueno y eso. Y nada, Nintendo, como siempre, innovando, haciendo un shooter cuando nadie se lo esperaba y rompiéndola en venta, porque el tercero lo está petando. A mí me encanta el juego, pero no es el futuro, hostia, ya está. Es el futuro literal, tío. O sea, mira... ¡Ya, calla! Mira, 2017, el futuro. Hombre, coño, cuando salió el juego. Ya lo sé, cojones. En el topo 8. Topo 8. El juego top 8. Se me ha desordenado un poco esto, pero bueno, da igual. Da igual. Da igual. Hola, gato. Ven aquí. Ayúdame, por favor. Da igual. A ver. Me parece increíble que no lo hayáis metido. A ver. ¿Qué va a poner el...? Es Elite Dangerous. O sea... O sea, en cuanto a realismo, no hay nada más futurista y realista que... Ni le he probado. Pero esto es PC, ¿no? Realismo, hijo de puta, que van en naves a los planetas. ¡Qué realismo! Y nosotros lo haremos. Es realista porque es una recreación de la Vía Láctea 1-1. O sea, con todos los datos de la NASA y todo eso. De hecho, puede visitar el Sistema Solar, ver Saturno, la Tierra y toda la historia. Pues esto es mucho más futurista que cualquier puta mierda de la que ha hablado Sergio. Pero es que estás exagerando. Aquí tenemos una referencia del Sistema Solar y un futuro que puede ocurrir. Super Mario no existe y no salta por los planetitas. Pero una cosa es que sea... Yo he dicho que sea... Es que, tío, yo no comprendo. Wipeout existe. Todo es fantasía, si lo piensas. Todo es fantasía. Ya, pero vamos a ver. Pero es lo de siempre. Por mar o galaxia. Entiendo que pueda crear confusión, pero estás en una galaxia y la ambientación es de futuro. Es de futuro. Es incontestable. Sí, a ver. Pero vamos a ver. Yo hay una cosa. Solo quiero dejar claro una cosa. Futuro significa que tienes una referencia en el tiempo, pero el futuro, doy por hecho, que tiene que ver con la realidad. Con la referencia en la que nosotros vivimos. No, con esa ambientación. Pero es que entonces no me digas que haga un juego futurista. Que haga una puta fantasía. O sea, haz un top de juegos fantásticos. No, de ambientación futurista. Pero tronco. Está claro, el blázaro, tío. Pero es que el Super Mario Galaxy puede o no puede ser futurista. O sea, futurista, ¿por qué? Porque vas por los planetas. Claro. O sea, el hombre fue a la luna en el sesenta y pico. Vamos a ver. Pero es ambientación futurista. Ojo, posiblemente me valdría tan bien. Es que es complejo. Pero bueno, continúa así. Sí, da igual. Son matices. ¿Ves? Mira, el espacio no es el futuro. El espacio estaba ahí. El espacio siempre ha estado ahí. Pero bueno. Vamos a ver. Habéis tirado todo el trailer hablando del Mario Galaxy. Porque el Elite Dangerous este no le interesa a nadie. Correcto. ¿Ves? Para que te hagas una idea, el primer Elite fue el primer sandbox de la historia. Eso va a pesar. Y te suelta el rollo, ¿eh? Ojo, cuidado. No te creas que pasa el siguiente. El primer sandwich de la historia, tío. Exactamente. Esta es la última entrega. Ahora no está en muy buena época porque han querido meter que también puedas bajarte. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo de ser, tío? ¿Pero por qué sigue? Bueno, déjale ahí que tire. ¿Queréis ser mineros espaciales y tiraros cientos de horas picando piedra como he hecho yo? Hombre, lo estoy deseando. Ahora vamos. Te tiras dos semanas para aprender cómo aterrizar la nave porque es la repera. Pero, de verdad, es una pasada y, a día de hoy, el mejor MMO espacial junto a F-Online. Lo que pasa es que ese es todavía más cafetero y más complejo. Y, nada, es mi puesto número, bueno, ya ni lo sé, porque es que como he tenido que cambiar, el 8. ¿El 8 solo? Si me levanto a mear, no me voy a mear. Me voy a ir haciendo algo de cena o algo, bueno. Vale, el siguiente. El siguiente es... Uy. ¿Lo estáis viendo? ¿Es eso? Sí. Es... Náutica. ¿Se le ha ido la pelota? Sí, pero es que he cambiado el orden de un montón de cosas y lo he perdido por aquí. Pero bueno, Subnáutica, juego de supervivencia de 2018. El personaje está viajando de un planeta a otro, tiene un amerizaje en un planeta desconocido, se estrella, y ahí tiene que empezar a sobrevivir y demás. Es un survival super mega absorbente, de verdad, la ambientación es una pasada. Además, no es muy mata-mata, te puedes hacer hasta una run bastante pacífica y demás, pero es impresionante cómo vas descubriendo un poco toda la trama que hay alrededor y cómo vas cada vez bajando más y más y más a las profundidades y cada vez encontrando los objetos más raros y demás. Está muy bien. La segunda parte no es tan buena, en mi opinión, porque quisieron meter también mucha parte del juego en tierra, vaya, sin estar debajo del agua y entonces perdí un poquito de identidad y de ritmo. Pero este juego es una pasada, de verdad, de los mejores survival de los últimos años. Otro juego de calamares, Carlos. Pero es un pasote, de verdad, yo sé que a todos los survival aquí no gustan mucho, pero de verdad... No, yo compro este, bien. A ver, siguiente. Mi siguiente juego... Joder, ¿tiene un cacao este? Me gustaría ver ahí lo que estás viendo. Es que me habéis cambiado, es que... El siguiente es Fallout 3. Es la culpa, es culpa nuestra. Fallout 3. ¿Este es más post-apocalíptico que las tofas o menos? ¿Cómo vamos con este? Tengo la tira ahí clavadita. No, sí, te digo, te digo porque me he informado. Este es verdad. Sí, es que me habéis tocado mucho los huevos. A vosotros en el chat os lo digo también, cabrones. El desastre nuclear es verdad que en los años 60 o por ahí, pero cuando tú sales, tu personaje y todo eso... Vale, pero las tofas empiezan en 2013, pero se queda ahí, porque tú quieres, ¿no? ¿Es eso? Yo ahí estoy un poco con Lázaro, pero bueno. El personaje está ambientado en un futuro distópico. Ajá, como las tofas. Pero para mí esto es futuro distópico. Que es un pasado distópico. Es el puto principio del juego 2013. Cuando empiezan a contagiarse. Pasan años. Está el mundo destrozado. Han pasado muchos años. Ya lo miraremos. De verdad. Mira lo que te salga de la polla. Me da igual. Bueno. Sí, sí, Aureal va a trotar en breve. Fallout 3. Un juegazo alucinante. No hace falta presentación. Un mundo en el que tomar millones de decisiones. Hacerte mogollón de bills. Y rejugar y rejugar un montón de veces. A mí me ultra flipa. Compro. La verdad. Compro. Vale. Mi siguiente en la lista es... Hostia, ojo, cuidado. Mi siguiente en la lista es... Que me parece también muy raro que no lo hayáis metido. Detroit Beacon Human. Joder, es que eso es un coñazo. Me parece que lo mejor es... Por eso no lo hemos metido, chavalín. ¿Qué te parece? Mi contestación. Me parece el mejor juego de esta gente. Que os habéis osado en meter alguno antes. A mí este me parece el mejor. De hecho, es el que más ramificaciones tiene. Turista, eh. Sí, ocurre, pues eso, en el 2030 y pico, por ahí. Ajá. ¿Tenemos una referencia con respecto a la actualidad? Coño, este es un turista. Es una maravilla, tío. Bueno, efectivamente. Es muy patente todo el tema de las IAs, de los androides y de cómo... Sí, esto básicamente es la referencia clara de un juego futurista, no es fantasía. Esto es... Gracias, gracias. Es un juegazo... Se ha quedado ahí, se ha quedado tirado. Mientras juegas las misiones puedes leer revistas de esa época y te hablan de todo tipo de cosas. O sea, de guerras que están ocurriendo en el mundo, de deportes que están surgiendo, de no sé qué. Y... Para saber qué juego... No jugar, jugar, tío. Ahí te han pillado un poco. Te han pillado, te han pillado. Sí, no, que no. Bueno, si os gustan los juegos narrativos, es un juegazo, se los recomiendo a todo el mundo. Yo lo he jugado un par de veces y he llegado a ver gameplays en YouTube y no reconocer nada de lo que estaba viendo. O sea, había niveles que ni siquiera he visitado y demás. O sea, bastante... Me parece una cosa bastante guay, pero claro, como juego... Pues es cortico. A mí me gustó mucho más Heavy Lake. La verdad. Sí, pero bueno, que a nivel jugable es lo mismo. Es lo mismo. No, no, no está tan mal. No, no, no. Claro. Sí, 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 pero porque de juego tiene poquito. Toma decisiones, algún quick time de estos y poco más. Y ya está. Pero está guay, hombre, están bien. Sí. Mola mucho el tema de las ramificaciones. Sí, sí, eso está guay. Y las ramificaciones para ti me den igual. Para ti, para los sabentos. Mira, a finales, me entra hambre, ¿eh? Me entra hambre. Tengo que pillar la cuenta premium. Sí, sí. Otra. Ya tenemos la del puto pato este. Ya, a ver. Se jode. Dale. Ahora la pillo. Bueno, pues... El juego que mostraba ahí dos frames y medio, pero que se ha ido todo por saco, ahora sí está. Es Outer Wilds. Juegazo, mayúsculo, es una pena que apenas puedo decir nada porque sería spoiler. Es de los típicos juegos que deseas olvidarte completamente para volverlo a jugar otra vez de cero. En el juego, pues tú exploras con un pequeño transbordador un sistema solar que es en miniaturas, es rollo el principito, con los planetas muy chiquititos y tal. Pero... Como Mario Galaxy. Esencial, sí, como Mario Galaxy, pero es un juego de puzles y de entender un poco qué es lo que está pasando en este sistema y de qué hacer con respecto a lo que ha pasado. Pero es lo que os digo, sé que queda un poco así como en el misterio porque es un juego de puzles y tal, pero de verdad, jugadlo si os gustan algo los juegos de exploración y puzles porque es una obra maestra. A mí me lo recomendaron la semana pasada. Me lo recomendaron encarecidamente la semana pasada y el otro día lo descargué, lo arranqué, pero tampoco tenía mucho tiempo y no le dediqué casi tiempo. Pero sí lo jugaré porque me lo han recomendado fuerte, fuertísimo, fuertísimo. Muy bien. A ver. Vale. Y en el puesto número 2. ¿Qué es el control? A mí es que no me ha gustado. A ver. Tenemos este juego que el trailer no es que sea muy animado. El salco y el trigo. Es Inside. Este va un poco con los pelos. Yo lo compro porque me encanta el juego. Inside también. Ahí va, eh. A tomar por el culo. A mí esto me parece un tostón. Este es muy bueno, eh. El limbo, este, el otro, el de la moto. Esto es la misma. Es uno de los mejores finales que he jugado en un videojuego. Mira, coñazo. Sí, sí. El mejor final para mí fue desinstalar. Fue el mejor final de este juego. Madre mía, cabal. Madre mía, cabal. Madre mía, tostón. Mira cómo se ha subido en la cabra. Qué maravilla. Muy rollo limbo. De scroll lateral, de pull. Claramente. Con un nudo. Este es un juego de cámaras muy chulo. Este es una obra maestra, tío. Os pongáis como os pongáis. O sea, este juego es una obra maestra. Yo lo compro, eh. El único juego mejor que salió ese año era The Witness y después estaba este. The Witness era un coñazo, Alejandro. Bueno, continuamos. Madre mía, ¿esto en qué año transcurre? Esto... 2024. Justo en el lanzamiento del GTA, del nuevo. Perfecto. Llamó toda la mierda porque... Perfecto. Sí, sí, porque tiene, mira, tiene toda la pinta de... Bueno, es el superfuturo. Está ahí en un mundo nuevo. Está mirando la ventana y tú no sabes qué es. El niño... No me importa. No me importa en absoluto. El niño es el único que tiene color en el juego. El color de la camiseta es roja. Hay que ir a... Es que hay que ir a... Yo compro mucho esto. A mí me encantó este juego. Me gustó más Limbo, es decir, The Playdead, pero este también compro. Compro mucho. Pero lo de... Y nada, ahí mismo. Bueno, pero bueno, bien. Hijo de puta. Ya lo habéis dicho. En fin. Adiós. Se ha quedado frit. Mira. No, no, ya está, ya está. Ya está, ya está. Está moviéndose. Bueno, es que no sé para qué lo busco porque, bueno, ya lo habéis puesto, pero mi top uno incontestable es el Play 2. Oh, espera. Este mensaje se va a quedar aquí para siempre ya. Me vais a comer todos. Ojo. Ya te he defendido, ¿eh? Sí. Pero hay gente que no lo ha hecho. Ah, vale, vale. Y a lo mejor tenía razón, ¿eh? No mira a nadie. Nada, no mira a nadie. No mira a esos cuatro cabrones del chat que están ahí tocando las platitas, ¿eh? Bueno. Ya está. Yo ya me he quedado a gusto. No es ninguno de galletas futuristas. Lo he buscado. Eso es verdad. Lo has intentado, ¿no? Está por explotar ese mercado, la verdad. Está todavía por... Qué maravilla. Mira. Pero vaya. Aceptada. 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 A adelantado a su tiempo totalmente y igual, te sentías en el futuro mientras lo jugabas. Algo que yo creo que es importante. Ya, pero... Muy bien. ¿Esta versión es de consola o qué? Hostia, no recordaba tan... las caras ahí tan... Las pochas, ¿no? Sí, ¿verdad, eh? Sí, me había quedado un poco así yo también. Es un trailer de 2013, está en 720, no sé. No, no, 2013, pero si el juego este salió en 2007, 2008, ¿no? El video publicado, o sea que... Ya, pues era... A lo mejor es de la versión de consola, ¿eh? O algo de eso. Sí, posiblemente. Lo recuerdo más bonito. Usted... Sí, yo también. Pero bueno, que da igual. Si en este caso, sí, sí. La cara... Ha recibido un... Ha recibido un remake hecho por la comunidad que se llama Black Mesa y lo podéis jugar en Steam. Y está súper, súper, súper bien. La verdad. Aunque esté hecho por la comunidad, es increíble, la verdad. Y ya está. Muy bien. Ya está, está en el 1. Ya está. A ver, top basura, rapidito. He estado tanto tiempo quejándome y que me he perdido un poco. A ver, Aureal, top basura. Pues a ver, empiezo... Voy a dejarlo solo en 3 para no eternizar. Sí, yo también, yo también chupo 3. A ver. Qué joditas, ¿eh? Hostia, estaba a punto de meterlo. Un maravilloso shooter de PS4 Radical que se cargó al estudio. Correcto. También por injerencia de Ubisoft, que iba a ser un juego de tercera persona, pero empezaron a meter la expresión para hacer un shooter. No sabían hacer un shooter, no sabían cómo manejar el hardware de PS3. Y salió lo que salió. Un truñaco... De los primeros juegos de Play 3 que me compré y jugué... Hostia, hostia. Mierda, 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 mierda. Pues no, no, no se puede comparar con el que viene ahora. A ver. Terminator 3 Rise of the Machine. ¡Wow! Es que era muy evidente y que era una abominación. Que lo hicieron en dos tardes y se nota vacina como... A lo largo de los efectos de las explosiones, ¿eh? Y las animaciones de los bichos. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Venga, venga! Tal cual. Que luego sacaron uno que se llamaba Redemption. Nunca mejor dicho que estaba bastante bien. Uno que era en tercera persona. Pero esto era una... Eso es un horroraco, ¿eh? Sí, sí. Es un horroraco. No te gusta el gris de las paredes, el color de moda. Es que era todo el rato la misma textura de mierda, ¿eh? ¡Madre mía, macho! ¡Fua, chaval! ¡Qué horror! Indistinguible el... Esto era de Play 3. Las paredes... No, de Play 2. ¿Play 2 o a Play 2? No, de Play 2. De Play 2 de la plastelina de la mierda. ¡De Play 2, tío! Esto era... ¡Madre mía! ¡Hastia! Pero bueno, los brillitos del arma están muy bien. Eso hay que reconocerlo. El cromado ese. ¡Qué maravilla! Muy bien. Y vamos ya con el número uno, que seguro que no sorprende a ninguno de vosotros, porque es una fijación personal mía. Vamos a ver. A ver. Aliens Colonial Marines. ¡Tarán! La estafa mayor que haya hecho Gearbox, que cogió el dinero de SEGA y desvió todos los recursos a Borderlands, a pagar las prostitutas de Randy Pitchford y otros vicios. Y luego, cuando tuvieron que entregar un juego, pues, que hicieron un corta pegar lo que tenían y sacaron esto. De hecho, esto, yo creo que seguro que es la versión que modificaron los FARC con bots y esto para que pareciera una cosa... Para que sea algo decente. Yo recuerdo jugar esto y era de lo peor que he jugado en mi vida, la verdad. En los últimos años posiblemente. Yo creo que ni lo he llegado a jugar en la puta vida. Pero tiene una pinta estupendo. Lamentable. Estupendísima. Uf. Pues nada, Lázaro, tu turno. No tengo nada que decir, tío. Por ahí he intentado Rise of the Robots, pero es que tampoco sé... No, porque estás de la época, no vale. Eso lo hubiera metido, eh. Pero no vale. Claro, es verdad. Es verdad, eso de antes. Como el flashback, vamos. Que es así como... Más o menos, sí. No pasa nada. No sé, la verdad es que no se me ocurre ninguna mierda. No, no te preocupes. Tiro yo, tiro yo. Y se me ocurre algo o os lo digo. Venga. Vale, vale. Tiro yo con algo que va a ser un poco polémico, pero no por dar, sino porque... Pero es que lo tengo que meter, porque esto es también personal. Tengo que meter Metroid Oderm. Esta auténtica chusta, auténtica mierda que se marcaron aquí en los del Team Ninja, que tenía un control, si es que lo tengo que meter, tenía un control asqueroso. O sea, asqueroso. Para lo bueno, para lo malo... Claro, efectivamente. Tiene que estar. Tiene que estar. O sea, no sé si lo jugasteis, que se jugaba con la mierda del Wiimote, pero jugando... El puto Wiimote. Sí, sí, pero en horizontal, en un juego 3D, que era... No sé, no se podía jugar. Y de vez en cuando tenías que apuntar con la puta mierda de tal a la pantalla. O sea, ¿qué te parece? Era una cosa tal, pero a Oz. Lo más asqueroso de todo era la historia, que teóricamente le querían dar, pues eso, profundidad ahí, argumental y tal. Y lo que hicieron era que te diera asco Samus Aram, básicamente. Era una niñata. O sea, es de los juegos que más manía tengo, pero vamos, con mucha diferencia. Mucho asco. No sé si lo probasteis. O sea, has dicho que iba a hacer polémica y a la gente le importó una mierda, ¿sabes? ¿Cómo? ¡Qué metroid es! La cuestión era sacar metroid, se están diciendo. Sí, sí. Sí, también. Ojo, que es malva trampollas, que es todo eso. Es como... Yo ni me acordaba, la verdad, pero... No, pues joder, macho, mejor para... Yo no he jugado. Seguro que por eso, o sea, no le tengo odio por eso, ¿sabes? Que sé que no salió muy bien, pero... Ojo, es que era una mierda, pero bastante infecta, la verdad. Pero, pero, no tan mala. Que esto no me acordaba, pero lo tengo que meter. Space Riders, que esto salió en la época de GameCube y tal, que era... También se llamó, ¿cómo se llamaba? Era, pues, una apuesta al día del Space Invaders. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¡Oh, guau! ¿Qué os parece? Es decir, lo que estoy viendo es así el juego, ¿eh? No sé si lo jugasteis. ¡Me flipa! Podrías aprentar un poco, o sea, puedes avanzar un poquito hacia delante, hacia atrás, pero es esto todo el rato. ¡Me flipa! ¿Qué te parece? Es el Space Invaders. Es el Space Invaders, es una apuesta al día, sí, sí, y en callejones. Me encanta. Me encanta, tío. Es ahí, es el callejón de retraso de la casa de mis padres en el Corcón. Es que está ahí, míralo. Es que está ahí. No, porque los muñecos, los personajes se están dando aquí, chocando con el hombro, no pueden avanzar. Sí, tío, a mí me gusta, ¿eh? ¡Qué horror! A mí me gusta, me gusta esta música. Yo no conocía esto, joder. No, no, yo no lo conocía. O sea, me lo voy a descargar o algo y lo juego en un emulador. Esto me va a gustar. Lo veo, claro. Es una cosa bastante loca. Ya te digo, este le... Es mierda la curva. Sí, bueno, es estiércolos. Pero es que lo que estoy viendo una y otra vez, o sea, es estiércolos, no hay por dónde cogerlo. Y además, este, ojo, yo te lo juego en Gamecube, que te dice, bueno, tal, no es que esto es de Gamecube. Esta mierda salió en Gamecube y creo que también en PlayStation 2, pero no estoy seguro, creo que sí, ¿eh? ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Ahí estamos. Yo quiero jugarlo, tío. Sí, hombre, dan ganas de jugar. A mí sí, a mí sí, a mí sí. Sí, sí, pero bueno. Y luego lo siguiente, que no sé si es igual de malo, yo creo que sí, pero no sé, es un poquito... Habría que verlo, pero vamos, por el tema, esto lo meto sobre todo por el tema de la franquicia, que es Robocop. ¿Qué os parece? La versión esta que sacaron... Estel, yo creo que lo jugaste tú también, ¿no, Aureal? ¿Qué te parecía esta mierda? Este no, no fui capaz de pasar ni dos minutos con esto, ¿no? O sea, yo además me volvía loco con el visor. O sea, como cada vez que localizaba algo empezaban a salir las rayas esas, al principio decía... Tío, bueno, lo que me gusta de mi Robocop, yo esto no lo he catado, tío. Pues es una cosa, es una chuta... Bueno, claro, tiene una pinta de mierda lo importante. ¿Qué te parece? O sea, un diseño de niveles, o sea, lastimoso, y era un paseo, pasillitos todo el rato, así y tal, sin mucho que hacer y tal. Mira, como dice, parece que está lloviendo de forma horizontal. Sí. A lo largo de las animaciones que no tenían, ¿eh? O sea, prácticamente eran como los juegos que le gustan a Carlos, sin animaciones, tal cual, porque para qué vamos a hacerlas, ¿no? Pero qué puta mierda, tío. ¿Podemos confirmar que Robocop es la franquicia que peor ha tratado el mundo de los videojuegos siempre? Yo creo que es peor Superman, porque Robocop de recreativas era muy bueno. Superman el de recreativas era pasable y poco más. Superman el de recreativas era muy bueno, comparado con cualquier otro juego de Superman. Pero era muy bueno. Era mucho peor que Robocop. Hombre, no te jodas, claro. Mucho peor que Robocop. En la edad ahí eran, pues, el 80% de las recreativas que había en aquellos tiempos, en el 88, yo creo que era. Sí que sí. Madre mía. Es que era muy bueno, joder. Pero es que los demás juegos, madre mía, el Robocop 3 ese de Super. No, no, es que era todo en general. O sea, intentando la recreativa todo en general. Yo con ese... Hostias. Me confundo porque yo me acuerdo que lo jugaste ese hobby, este, y uno que salió prácticamente a la vez del juez Dredd. Hostias. Hostias. No sé si... Pues se me olvidó ese también, ¿eh? Pues, no sé, igual te entendí mal de que había uno que los medio defendías o... A mí me parecían los dos horribles, pero no... Pero... Y por eso lo tiré asocia a eso, pero es que este lo intenté y no pude. No, es que es imposible. Es que lo que ves es que además no sería una puta mierda. Pues, si está más negro eso, madre mía. Sí, sí, es así. Pero bueno, a ver, Carlos, tu turno. Vale, pues yo tengo dos o tres por aquí. Y ojo, que me he dejado... Vea, lo voy a comentar mientras los buscas y tal. Me he dejado dos. El Flashback Origins, es decir, donde estaba el Flashback... Bueno, pues este era muy malo. Y que hay gente que lo defiende también. El PN3. ¿Os acordáis? La pedazo de mierda esa de... Part number three ese, ¿no? Pues eso. ¿Cuál? El PN3. Uno que sacó Capcom. Ah, sí, el de los Capcom 5. Sí, sí, sí. El de tu amigo. Que la gente se lo olvida también, ¿eh? El de tu amigo. Nos ha jodido. Porque la mierda intentamos olvidarla. En la vida. Pero bueno. Eso es así. A ver, tu turno. Ok. Pues me sorprende que no lo hayáis nombrado. Pero Ansem. Ansem, para todo el hype que generó la gente que tenía detrás. Aunque bueno, era Bioware la mala. Pues se pegó un choqueazo este juego increíble, ¿no? Porque al principio el primer trailer que enseñaron. Era la hostia. Los flipados. Los efectos climáticos. Los hígo con tal. Y al final el juego hacía aguas por todos lados. La historia era malísima. No tenía endgame. Querían hacer un Destiny. Pero eso, hicieron todo mal. A mí me dio mucha pena. Porque yo estaba muy hypeado con... A mí me gustaba, ¿eh? Me gustaba mucho. O sea, me gustaba mucho... Sí, la movilidad. Las armas. O sea, yo quería que me gustara. Y de hecho... Pero qué va, qué va. Yo jugué varias horas. O sea, varias horas. O mejor jugué 12, 15, 20 horas. No sé. Adiós. Y la verdad es que me gusta... O sea, vamos a ver. Es que este juego... Hablamos de él como... Como ha sido una decepción. Ha sido un fracaso. Comparalo con... Y mira que me gusta. Con Outriders. Que tampoco hay una diferencia. Pero Outriders, bueno. Pues seguimos adelante. Pero con este fue... Hostia, uf. Uy, es que lo siento, ¿eh? Vamos a parar el desarrollo y a ver si hacemos algo. O sea, pues sí. Este juego... Si hubieran mantenido ahí el tipo. Y hubieran dicho, chicos. Estamos trabajando en el juego. Era solucionable. Era solucionable. Claro que era solucionable. Es un buen juego, tío. Es un buen juego. Es verdad que... Dime, dime. De seguir, ¿no? Perdona. Sí que estuvieron a punto de solucionarlo. Tenían prevista una actualización que ya la tenían medio terminada. Y Electronic Arts hizo de las sugas y nada. Fuera. La prometieron cuando nadie la pedía y la cancelaron cuando a nadie le importaba. Fue como suya. Bueno. Como método DREP, ¿no? Por lo que me decimos. Es raro. Es raro. Porque eso es que pintaba muy bien. O sea, yo es lo que os digo, ¿eh? Yo sé que el resultado no es tan malo como otros dos que voy a nombrar ahora. Pero es que la decisión fue... Sí, el problema es ese. O sea, hubo una pequeña actualización en la que metieron misiones como más jodidas. No era una raid de Destiny porque no podía ser. Pero tenía ahí un rollito de cooperativo, de hacerlo bien, de una dificultad bastante tal. Pero fue como, uy, hemos fracasado, chicos. Nada. No dejo, no juguéis a mi juego, que es una mierda. Sí. Aparte es que... Realmente salen muchos juegos en la actualidad. Peores. Y mucho peores. Y que, bueno, aguantar ahí un poco, ponen la cara y... Está bien, venga, sigue jugando a mi juego, por favor. Pues como Nomad Sky, o sea, sin ir más lejos. Era una pedazo de mierda de primera. Era una pedazo de mierda. Y luego, pues mira. Efectivamente. Es un juego completamente diferente. Sí, sí. Pero claro, Electronic Arts, que tampoco tiene mucha pasta para pagar un buen desarrollo, una actualización, ¿sabes? Exactamente. Sí. Tienen... Se les perdona. Claro. Pobrecitos. Y siguiente también es un juego igual, con buenas ideas y cosas interesantes, pero que decepcionó muchísimo y es Evolve. Evolve, que es... Hay gente que le defiende a esto. A mí parece una mierda. Yo estoy contigo a muerte, con este. ¿Decían que iba a volver a lo mejor o algo así? No, no, volvió. Volvió. Como Free2Play, ¿no? Volvió a ir, sí. Sí, no, vale. Es así, ¿no? Volvió un ratito. Un ratito y... Ha salido, pero de repente... Hacia atrás. A ver, a mí me encantaba. El multijugador asimétrico. Me llamaba mogollón la atención, pero después... O sea, y se llevó muchos premios en el E3 antes de salir. Y lo iba a decir ahora mismo, cosa que me revienta. O sea, algo que veías... Pero ¿quién le puede dar? O sea, yo eso me acuerdo perfectamente que le dieron premios de lo mejor del E3 y tal. Y dices, pero la gente, tío, o sea, de verdad, ¿el E3 a qué va? O sea, esto es que no puede ser que le des a esto de lo mejor el que has visto en un puto E3. O sea, que no, que no. Es verdad que, a ver, ellos probaban la demo... Me sudan las pelotas. O sea, me suda el nabo, que no, que no. Me ha dado el problema real del juego, que era el modelo de negocio escogido, que era un sacacuartos impresionante. Y que no le importa a nadie esto, coño, cuando salió. Las partidas no tenían ningún ritmo. Era muy aburrido hasta que encontrabas a la bestia, la bestia mienta por su lado. O sea, eso estaba muy mal manejado. Fíjate que hay otros, como el DVD, otros multijugadores asimétricos que funcionan guay y tienen su comunidad. Pero este se pegó el batacazo, además, viniendo de Turtle Rock, de parte, no de todos, pero de parte del estudio de Left 4 Dead. Correcto. O sea, de gente que controla y demás. Pues otro juego estrellado. Además, era como, va a ser muy bueno, premio del E3, no sé qué. Ahí, tenemos que darle un último giro de tuerca para conseguir el éxito. Y a dos días, le adelantaron todo el tema de la monetización, de que tenías que pagar por respirar en el juego. A dos días del lanzamiento, en plan, hemos hecho esto. Pero es que era un coñazo. Yo estoy con él, era un coñazo jugar, era un coñazo jugar eso. Yo recuerdo estar en la presentación y decir, tío, es que no hay Dios que lo aguanto. O sea, le traen diez minutos y decir, es que yo me he quedado en mi casa ya. Es que no pasa nada, muy desequilibrado, las bestias comparadas con los humanos, con los operadores y tal. No sé, pero a mí también me dio mucha pena este, porque también era otro que decía, ostras, este va a ser un multidivertido para jugar con amigos y demás, ¿no? Y el último de mi lista de absoluta bazofia, más por, yo no lo he jugado, pero más por toda la historia que giró alrededor y siempre que me ha sonado mucho a juego que salió realmente mal, que es el Duke Nukem Forever. Joder, esto era verdad. Me olvidó. Esto era, yo sé si le jugué, sí. Y era malo de cojones, ¿eh? Madre mía, pero de cojones. Yo lo esquivé totalmente, pero porque bueno, porque fue como algo unánime. O sea, todo el mundo era como, es un desastre. Ya se veía venir, porque el propio desarrollo tuvo muchos vaivenes y retrasos y demás. Pero es que eso, un juego súper tosco, un juego que desgraciadamente no supieron tampoco actualizar el sentido del humor, entonces quedaba muy casposo. Y fíjate que a mí los originales no son de mis shooter favoritos. Estoy contigo totalmente lo que estás diciendo. A ver. Me gustan, pero tampoco es... Pero es que los Duke Nukem eran juegos muy normalotes, pero era, vamos a hacer la gracia y con esto triunfamos. Tiramos, sí, sí. O sea, era el, pues, por las coñitas y ya está, pero como juego era bastante... No, no, nada mal, era un juego que estaba bien, sí. Normal. Se generó mucho bombo con la llegada, pero eso, ni a los que les gustaba el clásico les gustó y a la gente que no conocía el clásico menos todavía, porque era como esto, ¿qué es? Esto es una puta basura, sí. Ah, sí, que esos son mis bazofias. Pues muy bien, hombre. Oye, podemos, podemos meter, podemos hacer ahí un Perfect Darcero futurista. Joder, ya está. Pero ese Perfect Darcero era una puta mierda. O sea, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. A ver, era decepcionante, o sea, en eso sí, y te lo digo yo, o sea, era decepcionante y tal, pero no era tan malo, o sea, comparado con, joder, comparado con las mierdas que has visto, tío. Es que hemos visto muchas mierdas, pero es que no termino de ver ahí... A ver, Perfect Darcero era peor que Anthem, objetivamente. Pues para mí era por ahí, estaba pensando. No, no, por ahí, claro. Es que habéis metido Anthem en los juegos malos y, hostia. No, pero yo lo entiendo, pero el... Y colorines, a mí también me flipa, que yo empatizo contigo, pero, tío. Es como cuando metí en el de los malos una aventura gráfica de Lucas. No es que sea malo, sino es con respecto a lo que se esperaba. Ya. Yo eso sí lo compro. O sea, no tiene que ver con las auténticas ponzoñas que han enseñado luego. O sea, lógicamente no puedes comparar Anthem o Perfect Darcero con la mierda del Space Invaders Esta o la mierda infecta del alien, que eso es una puta vergüenza, tío. Es que, de estima de mía. Es desvergüenza, tal cual. Es de cárcel, básicamente. Podemos meter Crackdown 3, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Pues sí, yo le meto. Ahora que lo dices. Es una mierda escandalosa. Vamos ahí. Muy bien. No sé, no se me ocurra nada más. Sí, tío. No me extraña porque después de 4 horas y 10 minutos no creo que se te ocurra nada bueno. Ya no, ya no. Bueno, ni malo, ya no, ya has perdido. El tren pasó hace ya un par de horas, tío. Llevo una hora agarrándome a la vida, tío. Correcto. Pues sí, estoy de acuerdo. Es que había tal. Pues sí, muy bien, ¿no? Una vuelta de 4 horas y tico. Muy bien, pero hay que meter tijera porque, madre mía. Que la semana que viene más, pero más reducido. No, no, la semana que viene más, no, por favor. Como mínimo, lo mismo. Lo mismo o un poquito menos. Y ya estaría. Porque yo estoy al borde de la muerte ya. Sí, yo también tengo un hambre que flipas. Pero bueno. Me habéis puesto de muy mala hostia, cabrones. Pero ya se me ha pasado. Ya se me ha pasado en cuanto he corroborado que tenía toda la puta razón. Pero yo te he defendido. Que no se te olvide la farina. Pero has dicho que Mario Galaxy es un juego del futuro. Y de futurista. No, de ambientación futurista. Es que no lo termina de... Ay, madre. En fin. Y Iba a meter otra peor. Pero la de la 518 bits. Pero un segundo. Mario Galaxy de ambientación futurista. Pero Mario 3D World. Mario 3D World. ¿Es el futuro? ¿O dónde es? Es menos futurista. Claro. No, es menos futurista porque sale un dinosaurio. Y los dinosaurios son del pasado. Joder, madre mía. Madre mía. Madre mía. De hecho, hasta chiquita. Este no duerme, ¿eh? Está en bucle. Se ha quedado. Se ha quedado. El pobre Lázaro se ha quedado ahí. Es que, madre mía. Aquí no le voy a mostrar. Lo estoy mirando. Y tienes razón de que la epidemia empezó en 2013. Pero no todo lo demás que le ocurre después. En 2033, han dicho por ahí. Es como muy presente, ¿no? O sea, yo no... Pero, en fin. Es verdad que... Sí, bueno. Solo faltan... ¿Qué faltan? ¿11 años? Está presentísimo. Dentro de 11 años, seguramente, alguno de los cuatro habremos muerto ya. Si no, los cuatro. Ahora mismo nos queda poco, así que... Sí. Bueno, y nos ha tomado por culo ya, si es. Sí, vámonos. Sí, sí, sí. Nos están diciendo que... Hostia, el Stray... Pues el Stray es futurista, pero para mí no es top 10. Bueno, es que ya... Pero no es ni bueno ni malo. Está ahí. Normal. Sí, ¿no? Está bien. Está bien, pero... Que oye, que la semana que viene más. O sea, más. Otro programa. No tan largo, pero... No, por favor. Y esas cosas. En fin. Lo he clavado, ¿eh? Aureal, tres horas. Venga. ¡Qué pedazo de cabrón! Bueno, chicos, muchas gracias por aguantarnos todas estas horas. Con Dios, ¿eh? Vamos a romperle. Menos mal que hemos pagado el programa este, que si no nos... No podía... Si no, no nos aguanta dos programas, tío. Ni de coña. Esa es gratis, madre mía. Bueno, chiquis. A jugar a Mario Galaxy. Ejemplo de... Mucho futuro. ¡Thao! 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 Gracias por ver el video.